Capítulo 551, Dragón gordo, tigre negro y el zorro Capítulo 551, Dragón gordo, tigre negro y el zorro Pronto, Chinmunoqueó a un practicante de artes divinas del diablo y se quitó la ropa. Cambió de apariencia y simplemente caminó extravagantemente a través de las tierras del diablo mientras pulgulaban hacia el abismo. Había habido un cambio repentino en esa área. La actividad fue notada por todos, y toda la ciudad se alarmó. A pesar de que los eventos sucedieron rápido y se detuvieron pronto, el poder que había estallado había sido extremadamente aterrador. Wush, dos dioses diablo volaron hacia el abismo. Numerosos demonios que tenían alas los siguieron justo después. Chinmú fue contra la multitud, apretando lentamente hacia adelante. Con el tiempo, salió de la multitud y se dirigió hacia la puerta de la ciudad. No se atrevió a volar ya que estaba en la ciudad de los demonios. No sabía cuántos dioses diablo o expertos del reino del puente divino y el reino de la vida y la muerte se escondían. Incluso los dioses del supremo emperador cielo no se atreverían a ser imprudentes aquí, por lo que sólo podía avanzar lentamente. Mientras hacía eso, volvió a ponerse ansioso. Cuando los dos dioses diablo llegaran al fondo del abismo, encontrarían al desmayado Furriuo, y no les tomaría más que un momento traerlo de vuelta a la conciencia. Cuando el dios diablo abriera los ojos, definitivamente ordenaría un bloqueo en todas las ciudades para buscar a Chinmú. Si no podía irse antes de que se diera la orden de cierre, es posible que no pudiera escapar en absoluto. La ciudad había sido una vez una ciudad divina del supremo emperador cielo, y era increíblemente vasta. Le llevaría algún tiempo llegar a sus paredes exteriores. Chinmú se apresuró hasta que finalmente llegó a la puerta de la ciudad. En ese momento, un grito vino del abismo. El respetable rey ha ordenado cerrar de inmediato toda la ciudad. Restringe a todos los demonios de salir. Activa la formación. Bloquea la ciudad. El suelo, el cielo, enciérralos a todos para que incluso un mosquito tenga que olvidarse de salir. La expresión de Chinmú cambió ligeramente mientras miraba la puerta de la ciudad. Hubo numerosos trabajadores fuertes de la raza del diablo empujando con fuerza la enorme puerta de la ciudad para cerrarla. En las torres y otros edificios altos, se iluminaron marcas de formación y runas. Fluyeron desde lo alto de los edificios como agua y se dirigieron hacia las murallas de la ciudad. Una vez que la formación y las marcas de runas en la muralla de la ciudad se iluminaron, rayos de luces deslumbrantes se dispararon hacia el cielo. Entre las marcas, una enorme barrera espacial comenzó a formarse en el cielo. En la base de la pared, había una gran cantidad de marcas de runas y formaciones que fluían hacia el suelo. Incluso la ciudad capital de la paz eterna no tenía tales preparativos defensivos. Si las marcas de formación en el cielo se fusionaran con las marcas de formación en el suelo, Chinmú tendría que olvidarse de abandonar la ciudad. Pareció derretirse de repente, convirtiéndose en una sombra negra que se movía rápidamente a lo largo de la esquina de la pared. Se dirigía directamente a la puerta de la ciudad. Las puertas eran enormes y pesadas. Incluso con docenas de fuertes trabajadores diabólicos trabajando juntos, sólo podían cerrarlo lentamente. Los trabajadores fuertes habían cultivado las artes divinas del cuerpo corpóreo y tenían una fuerza ilimitada, no hechizos y armas espirituales. Sólo cultivan sus músculos y huesos, elevando su fuerza física. Había trabajadores fuertes similares en el ejército de Heavenly Saint Cald y Eternal Peace Empire. Cuando una pareja que había cultivado su fuerza hasta el extremo, incluso podían llevar una estatua de piedra que era el cuerpo corpóreo de un dios. Sin embargo, la puerta de la ciudad de esta ciudad divina requirió docenas de trabajadores fuertes para empujarla. La sombra que era Chin Mu saltó a través de las sombras de los edificios como un fantasma. Parecía similar a un espíritu que corría hacia el fondo de la puerta de la ciudad. Antes de que cerrara, tenía que irse o de lo contrario no tendría salida. Con el esfuerzo de los numerosos y fuertes trabajadores del diablo, la puerta estaba a punto de cerrarse. Sólo quedaba un pequeño espacio entre las dos enormes puertas. De repente, una cuenta brillante rodó y se atascó justo entre las dos puertas, impidiendo que se cerrara. Un trabajador fuerte al lado de la puerta vio esto y pateó la cuenta fuera de la ciudad. Refunfuñó y empujó las enormes puertas para cerrarlas. Es sólo que no vio que cuando pateó, su sombra se había extendido junto con la cuenta, fusionándose con la sombra de la cuenta. La cuenta siguió rodando durante más de treinta metros. Rodó hacia el costado del foso y gradualmente se detuvo allí. La sombra de forma ovalada debajo de la cuenta de repente creció a extremidades, y sus dos brazos como sombras se hicieron más y más largos. Pronto aplicaron fuerza en la cuenta brillante, y rodó hacia adelante y cayó al río con un clop. Después de un momento, en la sombra en el lado opuesto del foso, una sombra negra se arrastró y se movió cerca del suelo. Pronto, la puerta de la ciudad se abrió de par en par e innumerables demonios salieron corriendo de la ciudad. Esa persona no está en la ciudad. Encuéntralo inmediatamente, no podemos dejar que abandone nuestro territorio. Chinmú se escondió y esquivó, evitando todas las torres de vigilancia. Utilizó su técnica de ilusión fantasma al extremo para eso. Con el tiempo, subió alto y miró a lo lejos, pero aún no podía ver la ciudad de Li. Furrilu me había llevado al territorio de los demonios, pero ¿dónde está exactamente este lugar? ¿A qué distancia está del territorio humano? La tierra era vasta y el cielo oscuro. El sol en el este estaba frío a medida que gradualmente se volvía rojo, lo que indicaba la llegada de la noche. Chinmú se compuso y ocultó su figura. El supremo emperador cielo no tiene ni una sola estrella, por lo que es difícil orientarse. Solo puedo apresurarme en mi camino por la mañana. Los exploradores de la raza del diablo buscaron por todas partes mientras Chinmú se escondía aquí y allá. Cuando estaba a punto de ser descubierto, mató al explorador demoníaco y se transformó en su gruesa armadura de hierro negro. Con el casco y una larga lanza del diablo de hierro negro colgando de los ganchos del caballo, vagó en un débil Fire Nightmare a través de la niebla del territorio del diablo. El segundo día, el feo sol roto se iluminó como de costumbre, y Chinmú abrió la cubierta facial del casco de hierro negro para orientarse. Usó el lenguaje del diablo para dirigir el débil Fire Nightmare hacia el este. Cuando llegó la tarde, Chinmú levantó la cabeza hacia el sol y su rostro cambió drásticamente. El sol roto en el este se había extinguido repentinamente. ¿Preceptor imperial, no está siendo demasiado eficiente? Chinmú casi vomitó un bocado de sangre vieja. Le había dicho al preceptor imperial que ayudara al emperador supremo cielo a diseñar dos soles, por lo que la desaparición del sol roto del cielo definitivamente estaba relacionada con él. Esto tuvo que ser porque el preceptor imperial de la paz eterna encontró que el sol era insoportable para mirar y convocó a todos los practicantes de las artes divinas al emperador supremo del cielo para deshacerse de la cosa y volver a forjarla. Con la puesta del sol, era casi imposible para Chinmú orientarse. En la ciudad de Li, las llamas ardían e iluminaban la oscuridad. Con la luz del puente de cambio mutuo de energía espiritual conectando el cielo del emperador supremo con las grandes ruinas, numerosos practicantes de artes divinas estaban llegando desde la paz eterna. Habían construido una gran fábrica junto a la ciudad de Li y comenzaron a forjar gigantes y todo tipo de componentes día y noche. Trugot Pangju buscó los planos que nadie entendió. Mostraron Sangreit Zurnace y fueron dejados atrás por Sanforgergot. El dios no había tenido tiempo de terminar de forjar el segundo sol antes de que los demonios lo asesinaran, pero afortunadamente sus planos sobrevivieron. El preceptor imperial de la paz eterna convocó a numerosos practicantes de artes divinas expertos en álgebra y recalculó, mejorando los planos. Estableció requisitos extremadamente altos para la precisión. Lo que los practicantes de las artes divinas de la ciudad de Li estaban forjando era el gran horno del sol. Mi señor, he perdido a mi hermano menor. En la torre de la ciudad de Li City, el dios tigre negro cayó al suelo y se transformó en un pequeño tigre negro de sólo un pie de altura. Tenía rayas negras y amarillas corriendo por su cuerpo. Encendió una vara de incienso y oró respetuosamente. El humo del incienso se elevó en espirales y se condensó en una nube sobre él. Se transformó en el rostro de Sanleñador que lo miraba sin expresión. El pequeño tigre inclinó la cabeza y se pegó las orejas en la parte posterior de la cabeza, sin atreverse a hablar. Después de un momento, la voz de Sanleñador lo alcanzó. ¿Para qué te necesito? El dios tigre negro sintió que se le helaba la sangre y dijo apresuradamente, No se preocupe, mi señor, definitivamente encontraré al hermano menor Chin. Después de que el humo se dispersó, la voz de Sanleñador volvió a hablar. Me fui al mundo de los demonios, y temporalmente no puedo regresar. Si vuelvo y no veo a ese discípulo mío, permanecerás en esta forma para siempre y puedes olvidarte de regresar. El dios tigre negro dejó escapar un suspiro de alivio. En este momento, escuchó una voz fuerte y nítida desde lejos. Dragón gordo, aunque el joven maestro está en este mundo, no te morirás de hambre si no lo encontramos después de que hayas comido todas tus píldoras espirituales de una sola vez. Se escuchó una risita y otra voz apagada. Hablo, hermana Linger, es posible que no lo hayas notado, pero cuando le arrebaté minuciosamente algunas de mis píldoras espirituales al diablo general en el cofre, sólo me atreví a comer una píldora espiritual al día. Ya me he muerto de hambre hasta el punto de que sólo tengo huesos. Mira mira, estoy mucho más flaca que antes. Para evitar que el joven maestro no pudiera reconocerme, había decidido comer todas las píldoras espirituales restantes. Sin embargo, aún así, me preocupa que no me recupere a mi estado anterior. Escuché que el joven maestro está perdido. Si no podemos encontrarlo, te morirás de hambre. ¿Caltmaster es tan inteligente, como podría estar perdido? El dios tigre negro miró hacia la fuente de las voces. Primero vio un cofre enorme, luego un gigante con una barriga enorme. Cuando subió a la torre de la ciudad, sus grasas se movían al azar. Parecía un enorme monstruo que tenía la línea de sangre de un dragón y un kilín. En la cabeza de este gordito estaba sentada una adorable niña que parecía tener cinco o seis años. Tenía seis colas de zorro blancas como la nieve detrás de ella, y había dos orejas peludas en su cabeza. Sanua, Yue y el resto lo seguían. Había dos chicas jóvenes que no había visto antes entre ellos. La niña pequeña con la cola peluda y las orejas peludas lo vio, y sus ojos no pudieron evitar brillar intensamente. El dios tigre negro saltó de la cabeza del gran gordo y se rió mientras corría, directamente hacia el dios tigre negro. Aplaudió y dijo con una sonrisa, «¡Qué lindo tiguito, déjame abrazarte!» El dios tigre negro olió el olor de un zorro y su rostro se puso negro. Tembló y se transformó en un hermoso y gran tigre negro de más de treinta metros de largo. Rugió hacia el cielo, y su aura de dios y su fiereza asaltaron el área circundante. La expresión del pequeño demonio zorro cambió drásticamente, y se dio la vuelta para correr hacia las chicas desconocidas. Saltó al abrazo de uno de ellos antes de comenzar a llorar. ¡Tigre grande! La joven apartó al zorro demonio de él mientras el gran gordo se sentaba sobre sus nalgas y levantaba la cabeza para mirar al gigante frente a él con asombro. Sanua se adelantó apresuradamente y dijo, «Tigre mayor, estos pocos son los amigos del maestro de culto chin». El dios tigre negro dispersó su aura de dios y su fiereza antes de transformarse nuevamente en un joven tigre negro. Retrajo sus afiladas garras y sus orejas se agitaron dos veces. Fui estafado por un zorro en mis primeros años, así que no puedo encontrarme con un demonio zorro, perdóname. El pequeño demonio zorro asomó la cabeza y dijo con una sonrisa, «No estafó a la gente». Se armó de valor y salió de la espalda del inyuxiu para examinar al dios tigre negro. «¿Puedo tocar tus oídos?» preguntó ella con curiosidad. El dios tigre negro vaciló antes de bajar la cabeza. «Te he asustado ahora, así que te dejaré hacerlo». Ulinger los tocó y exclamó con admiración, «¡Qué suave!» «Chicos, traten de tocar». Lin-yuxiu vaciló, «¿No sería esto bueno?» Después de decir eso, se animó a intentarlo y gritó de asombro. «Son realmente muy suaves y suaves». Las otras chicas también extendieron sus manos para tocar, y el dios tigre negro se sintió algo cómodo. Sin embargo, todavía no creía que fuera apropiado. Él era un dios demonio después de todo, y era bastante vergonzoso ser tocado así. Sin embargo, fue realmente muy cómodo. El dragón Killing se adelantó y planeó intentarlo también. El dios tigre negro inmediatamente levantó su pata y presionó al tipo contra el suelo. Después de un momento, todos estaban satisfechos y el dios tigre negro preguntó, «¿Cómo planean encontrar al hermano menor Chin?» Muy simple, «Asamblea del Espíritu Primordial». Si Yunxian dijo con una sonrisa, «Capítulo 552, Tierra Siniestra Capítulo 552, Tierra Siniestra Asamblea de Espíritus Primordiales», el dios tigre negro estaba perplejo, nunca antes había oído hablar de esta frase. Si Yunxian sacó una enorme pila de planos y los colocó en la torre de la ciudad. Sobre ellos había todo tipo de marcas rúnicas dibujadas. Esta es una técnica que el maestro del culto y los practicantes de las Artes Divinas de la Paz Eterna trabajaron juntos para crear, y el emperador la llamó secretos de la Asamblea de los Tres Espíritus Primordiales. Si Yunxian buscó por un momento y encontró la marca espiritual primordial de Chin Mu, luego sacó cinabrio y cepillo. Después de disolver el cinabrio, empezó a dibujar sobre los pilares de la torre de la ciudad. El maestro de culto una vez imprimió la marca del espíritu primordial de todos en el Salón del Aprendizaje Supremo del Imperial College. Su propia marca también estaba allí. La Asamblea de Espíritus Primordiales los usa para atraer el espíritu primordial de una persona, para que todos puedan reunirse con sus espíritus primordiales para discutir asuntos. Lin Yuxiu sacó una vara de incienso y la apuñaló debajo de la marca del espíritu primordial, luego la encendió. Este incienso guía del alma que el pastor había creado a partir de la guía del alma del arte divino, se utiliza para atraer un espíritu primordial. Queremos usarlo y las marcas para hacer una conexión con su espíritu primordial, luego guiarlo sobre ella y preguntarle sobre su ubicación. Las dos chicas se miraron y Si Yunxian liberó su chi vital, iluminando la marca espiritual primordial de Chin Mu. Mientras tanto, Lin Yuxiu usó su chi vital para envolver la fragancia del incienso guía del alma para enviarlo a la marca del espíritu primordial. Todos esperaron en silencio en la torre y vieron cómo se quemaba el incienso guía del alma. Su humo se elevó en espirales, pero la fragancia no era demasiado espesa, más bien refrescante. El incienso no duró demasiado, así que a medida que el incienso guía del alma se quemaba poco a poco, el corazón de todos estaba en ascuas. La marca del espíritu primordial y el incienso guía del alma invocarían una reacción con el espíritu primordial, de Chin Mu, por lo que sólo necesitaría ejecutar los secretos de la asamblea de los tres espíritus primordiales para poder llegar a ellos. Sin embargo, si hubiera tenido mala suerte, no podría ir a su encuentro. Cuando Soul Guide Incense estaba a la mitad y todavía no había actividad, todos se preocuparon. Pero en ese momento, el viento aulló y se precipitó hacia la torre de la ciudad. Todos estaban encantados. Vieron que el espíritu primordial de Chin Mu era apenas perceptible y no estable. Maestro de culto, ¿dónde estás? El dragón Kirin estaba extremadamente encantado y gritó apresuradamente, las píldoras espirituales que has preparado están terminadas. Regresa pronto. Preparé suficientes pastillas para tres o cuatro meses para ti, entonces, ¿cómo las has terminado ya? Esto. El dragón Kirin se quedó sin palabras. Joven maestro, lo estamos buscando. ¿Dónde estás ahora? Preguntó Uringer. Chin Mu nego con la cabeza. Yo tampoco lo sé. Estoy en el territorio de los demonios, pero no hay sol, luna o estrellas en el cielo para orientarme. Fui secuestrado por Furriuo, pero logré escapar con dificultad. Ahora estoy siendo perseguido por las élites de la raza diabólica, por lo que mi espíritu primordial no puede quedarse aquí por mucho tiempo. Todos fruncieron el ceño enormemente. San Juan de repente hablo. Hermano que trillas los granos, mira el terreno de las montañas circundantes y recuérdalos. Comprueba si hay ciudades alrededor. El supremo emperador cielo tiene 64 ciudades, y el nombre de cada una es diferente. El terreno alrededor de cada ciudad también es diferente, así que independientemente de lo que nos digas, podremos determinar tu ubicación. El espíritu primordial de Chin Mu recogió el pincel de cinabrio y dibujó en el suelo. Rápidamente pintó el terreno a su alrededor. No vi ninguna ciudad divina. San Juan, Yue y el resto de los practicantes de las artes divinas del emperador supremo del cielo echaron un vistazo y luego negaron con la cabeza. Eran demasiado jóvenes y no habían estado antes en el territorio de los demonios. Déjame llamar a mi padre. San Juan se fue a toda prisa. De repente, el espíritu primordial de Chin Mu se atenuó. Los enemigos están aquí. Necesito regresar. Una ráfaga de viento violento salió de la torre de la ciudad y el espíritu primordial desapareció sin dejar rastro. No mucho después, San Juan trajo a Dios San Ye y examinó en detalle el terreno que Chin Mu había dibujado. Pensó por un momento antes de gritar, está cerca del viejo nido de los demonios. Está en la cordillera del Sol Negro que está al lado de la ciudad de la doncella retornante. Yue frunció el ceño. Regresar a ciudad doncella. No fue destruida esa ciudad de Dios. Escuché que ese lugar se ha convertido en una tierra siniestra. Dios San Ye y asintió. Cuando los demonios invadieron, aparecieron por primera vez en Returning Maiden City y la destruyeron por completo. Frente a la cordillera del Sol Negro se encuentra el campo de batalla de Returning Maiden City. Ese lugar era el campo de batalla más cruel en el cielo del Emperador Supremo. Cerca de mil dioses y demonios murieron allí. La cantidad de practicantes de artes divinas que perdieron la vida en ambos lados es incontable. Si continúa caminando hacia adelante, entrará en esa tierra siniestra. ¿Por qué dices que ese lugar es siniestro? Lin Yuxiu preguntó con perplejidad. Demasiados dioses y demonios murieron allí, y su sangre se ha juntado, formando una zona extremadamente extraña. Está lleno de las voluntades imperecederas de los dioses y los demonios, así como de las maldiciones y la naturaleza diabólica de las almas condenadas. Tantos practicantes de artes divinas, dioses y demonios se perdieron allí que pudieron hacer que toda la zona se iluminara como el día cuando cae la noche. Había una pizca de terror en su voz cuando continuó. Lo que ilumina la noche son las linternas de granero. Se cuelgan de los botes pequeños que vienen de Yondu. Innumerables mensajeros de la muerte navegaron, convirtiendo ese viejo campo de batalla en un lugar traicionero. En ese entonces, todavía tenía que cultivarme en el reino de los dioses y era sólo un pequeño soldado. Después de la gran batalla, el lugar se había vuelto incomparablemente desolado. Yang Sanye había sufrido graves heridas en la batalla y cuando se despertó, el cielo ya estaba oscuro. Cuando se arrastró desde la pila de cadáveres, vio una vista inolvidable. Pequeños botes navegaban desde la oscuridad, y bajo sus linternas había miles de ancianos que se veían exactamente iguales. Dieron la vuelta en silencio y cosecharon las almas del campo de batalla. Los ancianos no emitieron ningún sonido, pero la noche se llenó con los lamentos de innumerables almas que no querían caer en Yondu. Sin embargo, ninguno de ellos se, salvo de las garras de los mensajeros de la muerte. Siguieron los botes pequeños y flotaron en la oscuridad de Yondu. God Sanye nunca podría olvidar esa vista. Las almas rotas no fueron llevadas por los mensajeros de la muerte, así que con el paso del tiempo, ese lugar se convirtió en una tierra siniestra. Ha habido numerosos incidentes extraños allí, y numerosas cosas peculiares se esconden en ese lugar. God Sanye se compuso antes de continuar. Después, tanto nosotros como los demonios nos hemos dado por vencidos en ese lugar. Si el maestro de culto Chin continúa avanzando, entrará en esa tierra siniestra. El dragón Killing de repente gritó. La mezcla de sangre de Dios y sangre de Diablo puede dar lugar a cosas aterradoras como Lonely Mountain Ridge Ruth Demon. Infórmele rápidamente a Cult Master para evitar ese lugar el dragón Killing gritó. ¿Qué tan fuerte es Lonely Mountain Ridge Ruth Demon? Dios Sanye preguntó. Casi equivalente a un fuerte practicante del reino de la vida y la muerte. Dios Sanye se burló. Ese solo debería ser un tipo pequeño. Las cosas en la tierra siniestra son incluso más fuertes que los practicantes de las artes divinas del reino de la vida y la muerte. Dígale rápidamente que evite ese lugar. Si Yunxian y Lin Yuxiu se apresuraron a contactar a Chin Mu nuevamente, pero incluso cuando el incienso terminó de quemarse, él todavía no había respondido. Debería haberse encontrado con enemigos para no tener tiempo de responder. Esto es malo. Si Yunxian dijo. Esos enemigos deben ser fuertes, e incluso podrían obligarlo a entrar en la tierra siniestra. Iré allí y lo traeré de vuelta dijo resueltamente el Dios Tigre Negro. Dios Sanye negó con la cabeza. No puedes ir. El viaje sería demasiado largo y hay demasiadas variables. Si te encuentras con un Dios Diablo en el camino, incluso tú morirías allí. Es mejor que se queden aquí y esperen a que su espíritu primordial responda, con la esperanza de que pueda salir de la siniestra tierra. Solo saliendo podría tener la oportunidad de sobrevivir. El Dios Tigre Negro frunció el ceño y sacudió la cabeza. Fui yo quien lo perdió. Necesito encontrarlo. Si Yunxian y Lin Yuxiu se miraron y dijeron al unísono, te seguiremos. Yo también. Ulinger levantó la cola y miró a su compañera. El dragón Killing vaciló. Los ojos de Ulinger se entrecerraron y dijo suavemente, Fatty Dragon, si no podemos encontrar al joven maestro, tendrás que morir de hambre. El dragón Killing se llenó instantáneamente de vitalidad. Cuenta conmigo. Sanua miró a su padre y dijo, Padre, no están familiarizados con este lugar. God Sanye sintió que le venía un dolor de cabeza. Solo sé cuidadoso. Un día después de que entren en el territorio de los demonios, lideraré tropas para atacar y atraer su atención. Estarán más seguros de esa manera. En los bordes de la tierra siniestra, Devilfire Nightmare bajo Chin Mu dejó escapar un grito cuando una serie de luces de cuchillo le cortaron las piernas. Los practicantes de las artes divinas del diablo abrieron el vientre del caballo y atacaron a Chin Mu, que estaba de espaldas. Chin Mu saltó mientras presionaba con la palma de su mano. Destrozó al diablo junto con el caballo en un solo movimiento. Wush, una anciana se apresuró con una gran calabaza. La luz de la sangre se derramó como una inundación y ahogó a Chin Mu, con un hedor sangriento, giró frenéticamente antes de tomar la forma de una enorme pitón carmesí que se enroscó alrededor de Chin Mu y le partió los huesos. Las marcas de formación se arremolinaron en los ojos de Chin Mu y el sol salió de la vía láctea. Dos rayos de luz salieron disparados. Uno cortó la cabeza de la serpiente mientras que el otro cortó el cuello de la anciana. Una dama escorpión balanceó su cola de púas y atravesó el hombro de Chin Mu, levantándolo en alto. Ella lo estrelló despiadadamente contra el suelo, y un joven diablo que llevaba ocho grandes banderas se inclinó hacia Chin Mu. Las ocho banderas volaron y los postes se clavaron en el suelo alrededor de Chin Mu, formación de la montaña de conexión del diablo. Suprimir, 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 suprimir. Cuando el joven diablo gritó la palabra ocho veces, ocho apariciones de montañas descendieron del cielo con fuertes explosiones. El suelo tembló de ellos. De repente, innumerables estrellas brillaron en las apariciones de las ocho montañas y se transformaron en el gran campo de fuerza de las grandes estrellas celestiales. Con una palma de Chin Mu, las ocho montañas se rompieron. Salió corriendo de la formación de banderas y vio más de una docena de perdigones de cuchillo arremolinándose furiosamente hacia él. Apresuradamente apuntó su mano en esa dirección, y una gran palabra fija apareció en el aire. Las docenas de perdigones de cuchillo se congelaron en el aire. Sin embargo, al momento siguiente, comenzó a girar e innumerables cuchillos del diablo salieron disparados, cortando la palabra arreglar en pedazos. Chin Mu se volvió y, pisando estrellas, evitó los innumerables cuchillos del diablo por un pelo. Su perdigones de espada voló entonces. Barrido contra el viento, destrozó todas las cuchillas en el aire. Más de una docena de soldados diablo con tres cabezas y cuatro brazos se precipitaron. Avanzaron y se retiraron, atacaron y defendieron mientras luchaban furiosamente con Chin Mu, bloqueó una y otra vez, sufriendo decenas de golpes en un abrir y cerrar de ojos. Luego escapó apresuradamente bajo tierra. Los demonios de cuatro brazos presionaron sus manos contra él, lo que provocó que el suelo se hinchara y Chin Mu se vio obligado a salir. Saltó en el aire, pero se estrelló un momento después. Se movió como un dragón y se deslizó como una serpiente, precipitándose en un enorme pantano ante él. Numerosos soldados diablo lo persiguieron hasta el lado del gran pantano, pero de repente todos se detuvieron y fruncieron el ceño. ¿Deberíamos entrar? Preguntó un practicante de artes divinas del diablo en voz baja. Chin Mu entró en el enorme pantano y miró a su alrededor. Había niebla espesa y chi del diablo por todas partes. Debajo del agua clara, flotaban cadáveres. De vez en cuando aparecían en la superficie del pantano, revelando sus esqueletos y algunas armas espirituales oxidadas. Reflexionó un momento antes de acercarse. Golpeó suavemente el esqueleto en el suelo y preguntó con una sonrisa, ¿Este hermano, cómo navegó aquí? El esqueleto se incorporó y se volvió para mirarlo. Abrió la boca. Este es el camino a Yellow Springs. Puedes entrar, pero no hay retorno. Capítulo 553, despertando a los muertos. Capítulo 553, despertando a los muertos. Chin Mu se sentó junto al esqueleto y sacó un duentos para tratar sus propias heridas. Soy originario de Yellow Spring, porque debería tenerles miedo dijo con una sonrisa. El esqueleto se puso de pie y dijo, Este lugar es una tierra siniestra en la que nadie puede sobrevivir. La única manera de que vivas es darte la vuelta inmediatamente y marcharte. Chin Mu exprimió la sangre estropeada de sus heridas y sacó el chi del diablo. Regresar es entonces el camino a la muerte, así que todavía tendré una oportunidad si avanzo. ¿Sabes qué camino es más seguro? El esqueleto negó con la cabeza. Chin Mu terminó de aplicarse la medicina y ejecutó su chi vital. Lo hizo circular una ronda, y cuando sus heridas no se abrieron, se puso de pie. ¿Sabes dónde está el norte, el sur, el este y el oeste? Eso es el este. El esqueleto señaló con el dedo hacia adelante. Gracias. Chin Mu se volvió en la dirección que había señalado el esqueleto y comenzó a caminar. Dos pasos después, se detuvo y se volvió con una sonrisa. Hermano, ¿por qué me sigues? El esqueleto estaba justo detrás de él. Se detuvo apresuradamente cuando lo vio detenerse. Estaba aturdido y no podía recordar lo que me había pasado cuando estaba vivo, pero ahora recuerdo algunos recuerdos confusos. Y como tú eres el que me despertó, naturalmente tengo que seguirte. Chin Mu se echó a reír. Los humanos y los fantasmas recorren caminos diferentes. No puedes seguir siguiéndome, así que vuelve a dormir. Cuando estaba aturdido, podía dormir y no preocuparme por las estaciones o las batallas del mundo. Sin embargo, me despertaste y ahora no puedo dormir. Has perturbado mi sueño y tienes que asumir la responsabilidad por eso. Eres un fantasma tan irrazonable. Sintiéndose impotente, Chin Mu se dio la vuelta y explicó con seriedad, vi que todavía tenías algo de alma, así que usé la técnica de la naturaleza de los diez mil espíritus para despertarte y pedir direcciones, sin embargo, no sabes nada. No puedes mostrarme el camino que me mantendría con vida. Además, estás muerto, así que incluso si logro salir con vida de esta siniestra tierra, no podrás seguirme al mundo de los vivos. Hermano, ya estás muerto, así que vuelve a dormir. El esqueleto negó con la cabeza. No tenía preocupaciones antes, pero me despertaste y ahora me preocupo de nuevo. Tienes que ayudarme a resolverlo. A Chin Mu le dolía la cabeza, pero aún así dijo con una sonrisa, en ese caso, ejecutaré la técnica de la naturaleza de los diez mil espíritus para sacar tu alma rota, permitiéndote volver al cielo y la tierra. Serás devuelto al sueño. ¿Cómo es que? No. El esqueleto negó con la cabeza. Como ya he despertado, dispersar mi alma es lo mismo que matarme. Ese dolor de eso, no estoy dispuesto. Chin Mu realmente tenía dolor de cabeza. Se dio la vuelta y continuó hacia el este. Detrás de él, el esqueleto continuó siguiéndolo. Como se sentía preocupado, Chin Mu quiso intentar persuadir al esqueleto nuevamente, pero el agua se agitó a ambos lados del pantano. Un cadáver que se había empapado en el agua hasta que estaba blanco como la nieve se levantó y lo miró directamente. El corazón de Chin Mu dio un vuelco. Las personas en el pantano habían muerto hace incontables años, pero sus cadáveres aún no se habían descompuesto. La armadura de sus cuerpos estaba hecha jirones, pero presente, y sus ojos todavía brillaban con la luz de la sangre, su aire siniestro era evidente. Los cadáveres habían sido extremadamente poderosos cuando estaban vivos, por lo que sus cadáveres también tenían un aura espesa después de la muerte. Eran extremadamente aterradores. De repente, el enorme esqueleto detrás de Chin Mu dejó escapar un fuerte rugido. Los cadáveres en el agua parecían haber recibido una orden y se hundieron en el agua uno tras otro. Chin Mu estaba asombrado. ¿Por qué te escuchan? El esqueleto también estaba aturdido. Pensó por un momento y luego dijo, puedo recordar vagamente que son mis subordinados los que murieron aquí junto a mí. Vi que querían hacerte daño, así que los regañé. Por suerte todavía me escuchan. Chin Mu se interesó y preguntó con una sonrisa, ¿quién eras antes de morir? ¿Aún recuerdas? El esqueleto reflexionó sobre ello, pero luego negó con la cabeza. No recuerdo. El interés de Chin Mu creció aún más y se detuvo en sus pasos. Tengo un arte divino que puede establecer el acceso a Yohundu, permitiendo que las almas rotas se reúnan. Déjame lanzarlo, y quizás pueda dejarte recordar algunas cosas. Si logras eso, no tendrás que seguirme más. Encantado, el esqueleto dijo con una sonrisa, si pudiera hacerlo, definitivamente le devolvería este gran favor. Chin Mu se quitó la horquilla y dejó que su cabello cayera sobre sus hombros. Luego tomó su forma verdadera soberana de Saturno con la influencia de la Puerta del Cielo detrás de él. Después de eso, lanzó Soul Guide of Nine Specter Sect con un lenguaje diabólico críptico y de voz baja. Cuando estaba a la mitad de su canto, su corazón de repente se estremeció. Sintió que había algún conocimiento desconocido en su mente. Cuando lo usó inconscientemente, su lenguaje diabólico se volvió aún más antiguo y críptico. El chi del diablo a su alrededor se volvió más y más espeso, más y más puro. Rodó y se extendió por todo el pantano como un mar de oscuridad total. La influencia de la Puerta del Cielo también se volvió cada vez más majestuosa mientras se encontraba en el mar del chi del diablo. Con crujidos, la puerta incomparablemente pesada se abrió lentamente. En la oscuridad, se podían escuchar gritos, lamentos fantasmales incomparablemente miserables y aullidos como lobos de innumerables espíritus se derramaron desde la influencia de la Puerta del Cielo. Chin Mu saltó en estado de shock. Tantos espíritus salieron de Youdou y se reunieron en el enorme pantano. En un instante, se llenó de fosforescencia, haciendo que pareciera que estaba lleno de estrellas brillantes. Volaron en la oscuridad del chi del diablo y se adentraron en los cadáveres. Innumerables cadáveres se pusieron de pie y miraron a su alrededor aturdidos. Decenas de miles de seres se habían levantado en el pantano desolado. Algunos se pararon en el agua, otros flotaron en el cielo y otros se sentaron en el suelo aturdidos. ¿Quién está perturbando la paz de Youdou? Chin Mu todavía estaba lanzando su hechizo cuando una fuerte voz resonó en su mente. Lo impresionó y se volvió confuso. Su poder mágico se cortó instantáneamente, y la influencia de la Puerta del Cielo detrás de él se tragó el chi del diablo como una ballena que se traga el cielo y la tierra. El viento arrastró todo el chi del diablo de regreso a Youdou. Chin Mu dispersó apresuradamente la forma de su Saturn Sovereign. Nunca hubiera esperado que la influencia de la Puerta del Cielo permaneciera abierta y no cerrada. Puntos de luces de lámparas vinieron de la oscuridad en Youdou. Eran barcos con faroles de granero. El cuero cabelludo de Chin Mu se entumeció y rápidamente invirtió su técnica, pero la influencia de la Puerta del Cielo aún no se cerró. Los barcos navegaron desde la oscuridad y pasaron a través de la influencia de la Puerta del Cielo. Recuerdo quién soy. A su lado, el esqueleto de repente gritó de alegría y se rió a carcajadas. Ahora recuerdo. Celestial Heaven Southern Heaven Southern Deeper Division, Seven Kills Stars Overeign. Estaba bajo la orden del Emperador Fundador para proteger al Emperador Supremo Cielo y su Gobernador Provincial Wei Liao. ¿Dónde está mi armadura? ¿Dónde está mi hacha de batalla? Auge. El pantano bajo la luz divina repentina e ilimitada de Chin Mu se precipitó hacia el cielo. Pedazos de armadura de batalla atravesaron el agua y el suelo. Volaron desde el fondo del pantano. Clank, clank, clank. Se escucharon sonidos nítidos de colisión cuando las piezas de la armadura de batalla rota cubrieron el cuerpo del esqueleto junto a Chin Mu. Incluso un casco roto voló para cubrir su cráneo. Chin Mu estaba estupefacto. De repente, una enorme montaña se partió en dos en el pantano, y algunas piezas rotas de armas divinas salieron corriendo. Se reunieron en el aire y formaron una enorme hacha de batalla que se arremolinaba. El esqueleto estiró su mano y la agarró. El hacha de batalla representaba la autoridad del Emperador Celestial. A la izquierda había un hacha, y a la derecha un cuchillo, mientras que en la parte superior había una punta de lanza afilada con una marca de dragón enrollada alrededor. Una vez que el esqueleto atrapó el hacha de batalla, estalló su aura que sacudió el mundo. Levantó su arma y le dio un golpe, desmoronando la influencia de la puerta del cielo detrás de Chin Mu, lo aplastó con fuerza bruta y rompió el camino de los mensajeros de la muerte de Yondu. Luego rugió con ira, ¿dónde están mis soldados? El diablo Chi en la oscuridad se había dispersado e innumerables esqueletos se pararon en la superficie del pantano mientras lo miraban en silencio. De repente, gritos que sacudieron el mundo vinieron de todos los cadáveres. General, estamos aquí. El esqueleto se rió a carcajadas y preguntó hacia el cielo, ¿dónde está nuestra majestad? Espero durante mucho tiempo, pero nadie le respondió. Después de un momento, Chin Mu dijo, gobernador provincial, han pasado veinte mil años desde la era del emperador fundador. Aturdido, el esqueleto bajó la cabeza para mirarlo. Murmuró, veinte mil años. La expresión de Chin Mu se llenó de dolor. Han pasado veinte mil años. Ustedes han estado muertos durante veinte mil años. Baño. El esqueleto se sentó y murmuró para sí mismo, veinte mil años, ¿cómo se volvió así? La sangre que derramamos, las vidas que arriesgamos para detener a los enemigos. Sin embargo, todavía no logramos proteger nuestra era. Chin Mu suspiró. El alma rota del gobernador provincial es imperecedera y su espíritu de lucha vivirá para siempre. Hoy he despertado vuestras almas quebrantadas y vuestros espíritus quebrantados, perturbando vuestra paz. Ahora has regresado al mundo de los vivos, pero no sé qué puedo hacer al respecto. Dado que el gobernador provincial fue el comandante del cielo del emperador supremo durante la era del emperador fundador, creo que no creará problemas para la gente. Si vivo para volver, le pediré al rey llama que los lleve. Que el gobernador provincial restrinja a sus soldados en esta siniestra tierra. Yo mismo, necesito seguir adelante. Se despidió y dio media vuelta para irse. El esqueleto todavía estaba sentado allí desanimado, y los fuegos fatuos en sus ojos parpadearon mientras murmuraba, veinte mil años, ¿cómo se volvió así? En las fronteras de la tierra siniestra, aparecieron más y más demonios perseguidores. Pronto, había cerca de mil practicantes de artes divinas del diablo reunidos allí. Sin embargo, nadie se atrevió a pisar la tierra siniestra. Después de un momento, un vendaval violento sopló repentinamente y se detuvo. Un gran general apareció frente a los numerosos practicantes de artes divinas y examinó la siniestra tierra. General Xiuluo. Numerosos demonios se inclinaron a modo de saludo, sintiéndose sorprendidos y encantados. El general diablo agitó su mano y dijo, mi maestro Furriluo me ordenó perseguir a Chinmú mientras estaba al mando de ustedes. Ahora, ¿dónde está ese Chinmú? Ha entrado en la tierra siniestra. Xiuluo frunció el ceño ligeramente. Estaba a punto de dar la orden de entrar cuando el Chi del diablo salió de las profundidades de la tierra siniestra, creando un mar del diablo. Una enorme puerta estaba de pie, con un aspecto extremadamente extraño. Asombrado, Xiuluo se detuvo apresuradamente. Después de un momento, ese mar de diablo Chi desapareció sin dejar rastro y la enorme puerta también desapareció. La tierra siniestra es realmente extraña e impredecible, murmuró Xiuluo indeciso. Después de un momento, dijo en voz baja, ese mocoso probablemente morirá después de irrumpir en este lugar, pero el maestro dio la orden de traerlo sin importar si está vivo o muerto, así que debemos capturarlo. Soldados, escuchen, síganlo. Llévame a esta tierra siniestra. Los mil practicantes de artes divinas recibieron la orden y lo siguieron a la tierra siniestra. Chinmú caminaba por el pantano cuando escuchó el sonido de una pelea detrás de él. Los gritos fueron ensordecedores, pero no duraron mucho. La paz volvió pronto, y no tenía idea de lo que había sucedido. Este lugar es realmente extraño. Chinmú negó con la cabeza, sin tener idea de que él era el misterio más grande de todo el pantano. Capítulo 554, Cumbre de su vida Capítulo 554, Cumbre de su vida Lo más extraño es que cuando estaba ejecutando Sourigai, aparecieron en mi mente palabras del lenguaje diabólico que nunca antes había aprendido. Chinmú frunció el ceño. El conocimiento repentino en su cabeza todavía estaba allí, y era una especie de lenguaje extremadamente antiguo. Su corazón se agitó ligeramente y tomó la forma verdadera de Saturn Sovereign. La influencia de la Puerta del Cielo apareció detrás de él, y la aparición de un libro antiguo tomó forma en su mano. Chinmú se compuso y estiró la mano para abrir el libro antiguo. Cuando la escritura entró en sus ojos, inmediatamente sintió que los garabatos se estaban reformando rápidamente. Cada uno de los símbolos incomparablemente extraños inmediatamente ganó significado como si los hubiera memorizado de memoria. Chinmú estaba aturdido. El libro había sido escrito en el idioma Youdou, y él no tenía absolutamente ningún conocimiento sobre su sistema de escritura. Dutian De Wilkin sabía un poco y le enseñó una frase que era influencia de la Puerta del Cielo, pero incluso le había mentido, lo que casi resultó en la muerte de Chinmú en Youdou. En cuanto a los escritos del libro, Dutian De Wilkin nunca se los había enseñado. Sin embargo, ahora los entendía a todos y hablaba el idioma con fluidez sin estudiar como si siempre lo hubiera sabido. Esta tierra siniestra es de hecho extremadamente extraña. Ni siquiera podía reconocer las palabras en este libro, pero ahora puedo leerlas. Los escritos en la primera página parecen una técnica pero no son como los de una técnica de cultivo. Puede que contengan algún conocimiento extraño sobre el alma, pero tampoco lo parece. Son como un arte divino. Chinmú estaba asombrado sin fin. El idioma Youdou en el libro era demasiado extraño. Era la primera vez que se encontraba con una escritura tan extraña que era como la de una técnica pero no, como un simple conocimiento pero no, como un arte divino pero tampoco uno. Dudó por un momento, pero no pudo resistirlo. Empezó a leer en voz alta lo que estaba escrito en la primera página. Su tono era críptico y profundo, con un ritmo maravilloso. Los escritos no podían expresarse con su idioma porque los humanos simplemente no tenían frases similares. Incluso el significado era imposible de expresar, por lo que sólo podía usar el lenguaje Youdou para hacerlo. Chinmú acababa de leer la primera oración cuando su alma comenzó a palpitar. El chi vital en su cuerpo cambió, convirtiéndose en chi del diablo. De repente, olas de viento siniestro soplaron y nubes sombrías colgaron sobre su cabeza. El pantano comenzó a agitarse a su alrededor. Chinmú se detuvo de inmediato y miró a su alrededor. Todo volvió a la normalidad. Siguió leyendo y volvió el viento. El agua en el pantano también se agitó una vez más como una olla hirviendo. Las nubes sombrías se reunieron sobre su cabeza y se convirtieron en un remolino que atrajo el chi del diablo de todas las direcciones. Una parte de él era como un dragón de inundación con la cola colgando mientras flotaba en el centro del remolino. La mente de Chinmú tembló. El chi del diablo ya había entrado en su tesoro divino del embrión espiritual desde el corazón de sus cejas y comenzó a fusionarse con el embrión espiritual con el poder de su voz. El embrión espiritual luego devolvió el favor. Y el chi del diablo fluyó grandiosamente a través de sus tesoros divinos de los cinco elementos y las seis direcciones. Incluso el sol, la luna y las estrellas fueron contaminados por el chi del diablo y se oscurecieron. Mientras Chinmú continuaba leyendo el libro antiguo, los esqueletos se levantaron del pantano que lo rodeaba. También había un buen número de cadáveres que subieron desde debajo del agua. Se detuvo a toda prisa por el asombro. Cerró el libro antiguo y dispersó su forma verdadera soberana de Saturno para mirar a su alrededor con cuidado. En el momento en que su voz se detuvo, los cadáveres y esqueletos colapsaron de nuevo. Demasiado extraño, esta tierra siniestra es demasiado extraña. Chinmú se compuso y decidió irse lo antes posible. Tal vez si dejo esta tierra siniestra, las palabras Youdou en mi cabeza desaparecerán y ya no reconoceré las escrituras en el libro. Eh, mi cultivo parece haber aumentado ligeramente. Examinó su cultivo y no pudo evitar asombrarse. En poco tiempo, en realidad había aumentado bastante. Había establecido acceso entre los tesoros divinos de las seis direcciones y el tesoro divino de las siete estrellas, lo que hizo que su cultivo fuera extremadamente denso y no más débil que el de un experto del reino del ser celestial. Sin embargo, la densidad de su cultivo también hizo que se volviera un poco más lento al avanzar por su reino. Sin embargo, en poco tiempo, sintió que su cultivo había aumentado mucho. Este tipo de avance sólo podría describirse como aterrador. Algo está mal, algo está mal. Definitivamente hay algo mal en este lugar. Definitivamente también hay algo extraño en el libro antiguo. Chin Mu se examinó a sí mismo en detalle y finalmente encontró lo que estaba mal. En realidad había una puerta cerrada en su cuerpo. Estaba parado frente a su tesoro divino del embrión espiritual. Era otro tesoro divino del embrión espiritual. Esto no parece estar bien. ¿No se dice que todo el mundo tiene un tesoro divino del embrión espiritual? Porque tengo una segunda. Tampoco soy dos personas. Creo que nadie me ha dicho que los humanos no pueden tener dos Spirit Embryo Divine Treasure. Sí, esa es definitivamente la ventaja de tener Overlord Body. Chin Mu empujó la explicación de otro tesoro divino del embrión espiritual a su cuerpo de Señor Supremo y dejó de preocuparse por eso. Despertó su Chi Vital para bombardear la puerta y se abrió una brecha. Puro Chi del Diablo se derramó y se fusionó con su Chi Vital. Momentos después, extrañas voces diabólicas salieron de la puerta e hicieron retroceder su cultivo. Inmediatamente se detuvo. Este embrión espiritual es el tesoro divino del camino del diablo y no del camino del Dios. Una vez escuché la voz de un Dios misterioso y ahora son las voces del diablo las que hicieron retroceder mi cultivo, no permitiéndome abrir mi tesoro divino del embrión espiritual. Debería preguntarle al jefe de la aldea ya que él entiende más el cuerpo del Señor Supremo. Definitivamente podrá responder a mis dudas. Chin Mu descartó temporalmente este asunto y levantó la cabeza para mirar a su alrededor. El gobernador provincial que le había señalado la dirección le había dicho que sólo necesitaba caminar hacia el este para salir de la tierra siniestra. El problema con eso fue que la inmensidad del pantano superó la estimación de Chin Mu, se orientó una vez más y comenzó a caminar. Después de un tiempo, había recorrido mil millas y aún no había salido del enorme pantano. En ese tiempo, vio más de cien lagos de todos los tamaños. Eran rastros de antiguas batallas. Cuando Chin Mu se acercó a uno, sintió una vibración aterradora proveniente del agua. Estos lagos son rastros de luchas entre dioses y demonios. Chin Mu tuvo cuidado y no se acercó. El poder de los dioses antiguos y las artes divinas de los demonios todavía estaba presente, descansando en el fondo del lago. Era muy inestable y sucederían cosas aterradoras si pisaba el lago. Pero en ese momento, vio una vista aún más extraña. Del lago se elevaban luces multicolores, y de él salía un tintineo. El sonido le recordó a Tesoros chocando, que era un ruido muy agradable. Chin Mu dejó de caminar y miró a su alrededor. Vio que la luz multicolor se volvía más y más espesa. Podía ver débilmente pétalos de loto girando dentro de él, y un enorme trono de loto se elevaba desde el lago. Sin embargo, parecía que había sido destruido porque los pétalos se habían caído. Sin embargo, el trono de loto todavía tenía una extraña fuerza de atracción que hacía que los pétalos se arremolinaran a su alrededor. Mientras tanto, en el centro de la luz, había armas que chocaban entre sí como dragones de inundación. Chin Mu se dio la vuelta y caminó por la orilla del lago. En ese momento, se escucharon carcajadas desde el lago, y miró hacia la fuente del sonido para ver a un par de chicas cubiertas sólo con velos. Estaban jugando cerca del lago, y algunos de ellos saltaron al agua. Otros se sentaron en la superficie y jugaron entre ellos. Los ojos de Chin Mu se iluminaron y sacó su pincel, tinta, papel y piedra de tinta para comenzar a dibujar. Después de un momento, terminó una pintura de un lago y chicas bañándose. También tenía el trono de loto. Luego saltó al cuadro y comenzó a jugar con las niñas allí con satisfacción. La pintura fue erigida junto al lago. En él, el joven estaba tan complacido como Panch. Se sentó en el trono de loto mientras las chicas se apoyaban en él. Los abrazó de izquierda a derecha, e incluso puso las extraordinarias armas espirituales en su saco de taotie. Él estaba realmente en la cima de su vida. La luz surgió en el lago, y de repente todo desapareció. Parecía haber un enorme monstruo moviéndose debajo del lago, acercándose rápidamente. Parecía que una pequeña isla se movía. ¡Guau! El lago se partió y un enorme globo ocular saltó del agua. Las llamas cubrían su cuerpo, por lo que probablemente era un ojo de un dios diablo. Su conciencia podría haber despertado con el paso del tiempo, o tal vez había sido poseído por algún alma rota. Sin embargo, lo que era aún más extraño era que en realidad le habían crecido brazos y piernas. Tenía cuatro de cada uno. Detrás del ojo había incluso dos pares de pequeñas alas. La criatura se acercó a la pintura y miró dentro, los celos por Chin Mu crecían dentro de ella. ¡Cucú! El ojo del diablo estaba más que emocionado. De repente, encogió su cuerpo al tamaño de un cuenco facial y batió sus alas para precipitarse en la pintura. Entró con un pop. En el momento en que el ojo del diablo entró en la pintura, su ojo se abrió y reveló una boca enorme. Estaba lleno de dientes afilados como navajas. Cucurrugió el monstruo. Chin Mu bajó del trono con miedo absoluto y huyó para salvar su vida. El ojo del diablo estaba complacido consigo mismo y saltó al trono de Loto. Atrajo a las chicas hacia él y las abrazó de izquierda a derecha, sintiéndose instantáneamente como si estuviera en la cima de su monstruosa vida. Chin Mu saltó de la pintura y borró un trazo. Las chicas y el monstruo del ojo del diablo se fijaron instantáneamente en su lugar. ¡Qué monstruo verdaderamente interesante! Sus habilidades son mucho más fuertes que las mías, pero es un poco estúpido y no sabe lo traicionero que es el corazón humano. Trató de usar tesoros y mujeres para tentarme, pero fue seducido por Mil y cayó en la trampa. Chin Mu sacó su sello y exhaló niebla caliente sobre él. Estampó la esquina inferior derecha de la pintura y la selló. Luego enrolló el papel y lo colocó en su saco de Tao Te. Las habilidades de este monstruo no son poca cosa. Si me encuentro con un enemigo contra el que no puedo luchar, puedo liberarlo para que luche en mi lugar. Chin Mu continuó caminando lleno de anticipación. Si pudiera encontrar objetos aún más siniestros en esta tierra, podría hacer un gran uso de ellos. Todos son tesoros extraordinarios. Si fuera Xingan, definitivamente amaría este lugar. Ahora que lo pienso, ha pasado un tiempo desde que lo conocí. Finalmente salió del pantano y llegó a las ruinas de una ciudad. Había edificios derrumbados por todas partes, ninguno de los cuales parecía haber sido perturbado en mucho tiempo. Huesos destrozados se alineaban en la desgastada calle. Sopló un viento frío y los cráneos rotos resonaron, rodando. De repente, la calle se abrió a partir de una columna vertebral larga que se elevó como un dragón. Sus costillas actuaron como piernas que corrieron furiosamente para atacar a Chin Mu. La punta de la columna vertebral era un cráneo de aspecto feroz que alguna vez debería haber sido la cabeza de un dios diablo. Su parte superior estaba llena de espinas de hueso sin ningún signo de cabello. La criatura resultante parecía incomparablemente feroz, y abrió mucho la boca cuando se abalanzó. Chin Mu eligió correr. Mientras lo hacía, vio un campo de batalla frente a él donde luchaban innumerables esqueletos. Todo tipo de armas espirituales rotas chocaron, levantando arena y polvo. Chin Mu quería tomar un desvío, pero la enorme columna vertebral se elevó hacia el cielo mientras pisaba el fuego del diablo, por lo que sólo pudo apretar los dientes y correr hacia el campo de batalla. En el momento en que lo hizo, supo que había sido una decisión horrible. Cada esqueleto que era extremadamente fuerte, el más débil no era mucho más débil que él. Tom, Tom, Tom. El sonido de los tambores se precipitó a través del campo de batalla cuando dos gigantes de hueso blanco que tenían 300 yardas de altura sacaron los huesos de los muslos y sacudieron la cabeza con entusiasmo. Usaron sus huesos para tocar los tambores de batalla. Cada golpe hizo un ruido como un trueno, y los esqueletos que luchaban cerca entraron en un frenesí aún mayor. Chin Mu corrió entre los luchadores mientras miraba furtivamente el cráneo con columna vertebral del dios diablo que se estrellaba contra todos para alcanzarlo. Wei Liao está aquí. Meros demonios y fantasmas, olvídense de ser salvajes. Chin Mu miró hacia la fuente de la voz y vio a Seven Kills estar sobering con su hacha de batalla frente a innumerables cadáveres y esqueletos. Con un fuerte ruido, el nuevo ejército inundó el campo de batalla, y dondequiera que pasaban, innumerables cráneos destrozados volaban hacia el cielo. Wei Liao balanceó su hacha de batalla y aplastó el cráneo del dios diablo que perseguía a Chin Mu, luego gritó en voz alta, «Vive como un héroe, muere como un fantasma heroico, que radica estos demonios y conquista esta siniestra tierra. Nos convertiremos en los nuevos gobernantes aquí». Chin Mu miró con los ojos bien abiertos mientras Wei Liao guiaba a todos por el campo de batalla. En poco tiempo, los huesos yacían por todas partes mientras el ejército, victorioso sonreía, eligieron huesos completos en el suelo para reemplazar los suyos destrozados. Wei Liao se acercó a grandes zancadas y dijo, «La tierra siniestra es extremadamente peligrosa, pequeño amigo, déjanos despedirte». Capítulo 555, Separando las nubes y la niebla para ver el cielo Capítulo 555, Separando las nubes y la niebla para ver el cielo Decenas de miles de esqueletos y cadáveres rodearon a Chin Mu mientras corrían hacia el este como una inundación. Donde quiera que pasaban, todo se ahogaba. La tierra siniestra estaba llena de todo tipo de cosas extrañas. En su mayoría eran formas de vida extrañas formadas a partir de las quejas o las almas rotas de los practicantes de las artes divinas que habían muerto en la gran batalla. Estas formas de vida nacieron de las artes divinas dejadas por los dioses y los demonios, por lo que eran anormalmente fuertes, extrañas y aterradoras. Fue porque la batalla había sido simplemente demasiado amarga, y los dioses, demonios y practicantes de artes divinas que habían muerto entonces estaban llenos de emociones negativas que se fusionaron con la sangre divina, formando el extraño lugar conocido como la tierra siniestra. Las formas de vida en él también tenían mentalidades retorcidas. Durante el viaje, Chin Mu vio numerosos objetos extraños. Había montañas formadas a partir de una mezcla de carne y sangre de dioses y demonios, cien pies de hueso blanco con cientos de cabezas y un monstruo con cabeza de dragón, cuerpo de caballo y una cola larga que era completamente de hueso. Sin embargo, no importa cuán poderosas fueran estas siniestras criaturas, Seven Kills Star Sovereign les asesinó a todos. Fueron arrasados por el feliz ejército de esqueletos y cadáveres. La inmensidad de la tierra siniestra era difícil de imaginar. Aunque la velocidad de Chin Mu y el resto no fue lenta, tuvieron que caminar durante más de dos días para llegar a la frontera. Pequeño amigo Chin, solo necesitas avanzar un poco más y dejarás la tierra siniestra. No podemos enviarte más lejos que esto. Wei Liao se detuvo y se despidió de manera tradicional. Adiós por ahora. Chin Mu le devolvió el saludo. Adiós por ahora. Después de irme, definitivamente iré a Fen Gru y le preguntaré al rey Yama si puede encontrar un lugar para todos ustedes. Todos, esperen mis noticias. Después de decir eso, se giró para irse. Wei Liao lo vio irse, y de repente dijo en voz alta, Pequeño amigo Chin, tu apellido también es Chin. ¿Cuál es tu relación con el emperador fundador? Chin Mu se volvió y agitó la mano. El emperador fundador es mi antepasado. No es de extrañar, no es de extrañar. Wei Liao estaba ligeramente atónito y siguió a la figura que salía de la tierra siniestra con los ojos. Luego se emocionó y vitoreó repetidamente. Mis hombres, vamos, conquistemos esta tierra siniestra y gobernémosla. Esperaremos la llegada del emperador fundador. Innumerables esqueletos y cadáveres lo siguieron y vitorearon mientras se precipitaban hacia las profundidades de la siniestra tierra que estaba envuelta en el chi del diablo. Chin Mu volvió a mirar cuando salió de la zona extraña. Vibraciones aterradoras lo alcanzaron desde la tierra siniestra que debería haber venido de Seven Kills Star Sovereign Wei Liao luchando contra una nueva criatura extraña. Aunque hayan muerto una vez, todavía luchan vigorosamente, devolviendo el beneficio de su soberano como huesos. Verdaderamente un grupo heroico, caminó hacia el este a través de la oscuridad. La tierra siniestra se convertiría en el territorio de Wei Liao, y se convertiría en un clavo clavado en el corazón de los demonios. Eh, todavía recuerdo ese idioma Youdou. Chin Mu parpadeo. El idioma Youdou no había desaparecido de su mente. ¿Podría la extrañeza de la tierra siniestra seguirlo todavía? No solo eso, incluso podía ver la puerta al otro tesoro divino del embrión espiritual. Todavía estaba enfrente de su original. Así que he dominado el lenguaje Youdou así como así. Ahora esto es raro. Cambió una vez más a Saturn Sovereign, y Gate of Heaven Influence apareció detrás de él. El libro antiguo apareció de nuevo, y lo abrió. Leyó en silencio página tras página, sin pronunciar una sola palabra, y las memorizó todas. Después de una hora, memorizó el libro y dispersó la forma de Saturno Soberano. La influencia de la puerta del cielo detrás de él también desapareció. He visto la influencia de la puerta del cielo en la estatua de piedra que era como el cuerpo del Señor Supremo en Ghost Valley. Sin embargo, esa estatua de piedra no sostenía un pergamino. De todos los dioses y practicantes de artes divinas que he visto hasta ahora, soy el único que tiene un pergamino antiguo en la mano cuando cambio a mi forma de Saturn Sovereign. Chin Mu lo meditó por un tiempo, luego de repente se dio cuenta. Ese cuerpo del Señor Supremo en el subsuelo de Ghost Valley debe ser como Xusengua, ambos son cuerpos de Seundo Señor Supremo. Solo el cuerpo del verdadero Señor Supremo tendría un pergamino antiguo en la mano. Le preguntaré al jefe de la aldea cuando regrese. Él debería saber más que yo. Después de decidir eso, tiró el asunto a la parte posterior de su cabeza. El idioma youdou salió de su boca nuevamente, y cantó el contenido del libro mientras corría hacia el este. El chi del diablo se derramó hacia él y se hundió en el corazón de sus cejas. Esto hizo que su cultivo del camino del diablo aumentara drásticamente. Esta vez no hubo una situación anormal de los muertos volviendo a la vida. Eso debería haber sido debido al uso del libro antiguo. Chinmú se relajó. Mientras no sacara el libro antiguo, el idioma youdou permanecería como un método de cultivo extraño. No tendría que preocuparse por interrumpir a youdou o ser perseguido por los mensajeros de la muerte. Mientras corría furiosamente, el diablo chi acudió a él como una señal de humo. No parecía un practicante de artes divinas, sino un gran demonio corriendo en su camino. De repente, dejó de hablar el idioma youdou, y en su lugar salió el idioma críptico del dios. Su vitalidad diabólica golpeó la puerta de su espíritu embrión tesoro divino del camino del diablo. El lenguaje diabólico resonó instantáneamente en su mente, proveniente de las profundidades de los nueve manantiales de abajo. La voz era extraña e interrumpió su vitalidad diabólica, impidiéndole atravesar la puerta. El idioma de los dioses contenía un poder extraño que podía enfrentarse al idioma del diablo que había aparecido de repente. Cuando Chin Mu abrió su tesoro divino del embrión espiritual, escuchó el lenguaje de Dios que parecía provenir de los nueve cielos arriba e interrumpió su avance del embrión espiritual. Luego tomó prestada la voz del diablo y la voz de Buda para romper con fuerza la pared y poder cultivar su embrión espiritual. Ese tiempo sólo podía considerarse suerte. Ahora, volvió a hacer lo mismo, y sus logros en el lenguaje de los dioses superaron con creces lo que poseía en ese entonces. Usó el lenguaje de los dioses para lidiar con la voz del diablo de los nueve manantiales de abajo, y todo salió bien y sin problemas. Su vitalidad diabólica fluyó sin obstrucciones y golpeó el muro de embriones espirituales. Auge. Explosiones tan fuertes como truenos salieron de su cuerpo cuando la puerta del otro tesoro divino del embrión espiritual se abrió de golpe. El cultivo de su camino del diablo creció exponencialmente al instante y atrajo aún más chi del diablo, mientras que la voz del diablo de los nueve manantiales de abajo simplemente se detuvo. No hay un embrión espiritual del camino del diablo en este tesoro divino del embrión espiritual. Chin Mu estaba asombrado. Su espíritem brillo divine tresor del camino del diablo estaba vacío. Con sólo una plataforma espiritual. Extrañas runas del camino del diablo fueron talladas en él. Técnica de elixir del cuerpo tres del Señor Supremo. Chin Mu lo ejecutó, y la vitalidad del diablo en su cuerpo surgió en el tesoro divino del embrión espiritual del camino del diablo. La luz brilló, y su embrión espiritual apareció de repente en este tesoro divino del embrión espiritual, sentado en la plataforma espiritual. Comenzó a inhalar y exhalar vitalidad diabólica. En poco tiempo, formó un sol diabólico y una luna diabólica. El jefe del pueblo es realmente extraordinario. La técnica de Overlord Body 3 elixir que me enseñó también se puede cultivar para el camino del diablo. Chin Mu estaba completamente asombrado por el jefe de la aldea. En silencio, exclamó con admiración, ¿Cuándo puedo tener tanto conocimiento y horizontes tan amplios? Overlord Body 3 elixir technique no iba en contra del lenguaje youdou que salía de su boca. Movilizó la vitalidad del diablo, y el embrión espiritual la inhaló y exhaló. Mientras tanto, el idioma youdou conducía el chi del diablo a su cuerpo y hacía que su cultivo del camino del diablo fuera cada vez más denso. Se elevó continuamente, y no mucho después, las formas del diablo sol y la luna diablo en el tesoro divino del embrión espiritual se establecieron básicamente. Se correspondían con el sol y la luna del otro tesoro divino del embrión espiritual, pareciendo reflejos de espejo. Cuando Chin Mu sintió que su cultivo había sido perfeccionado, corrió hacia el tesoro divino de los cinco elementos, y una fuerte explosión resonó, lo que indica la ruptura del tesoro divino de los cinco elementos. Las estrellas de cinco elementos del camino del diablo se elevaron en el cielo y brillaron con una extraña luz diabólica. La técnica del elixir del cuerpo 3 del señor supremo de Chin Mu se volvió cada vez más complicada a medida que la circulaba, y su vitalidad diabólica se conectó con las cinco estrellas para circular de una manera extraña. Su cultivo del camino del diablo se hizo más y más denso. Cultivando a esta velocidad, me temo que en unos días, mi cultivo del camino del diablo alcanzará al camino de los dioses. Varios expertos lo estaban registrando, habiéndose formado en grupos para su cacería. También hubo bastantes expertos en demonios que habían visto a Chin Mu desde lejos pero no le habían prestado atención. No tenían idea de que el tipo que era aún más diabólico que ellos podría ser el Chin Mu que estaban buscando. El camino de Chin Mu no tenía obstrucciones mientras continuaba hacia el este. Después de caminar durante unos seis o siete días, de repente apareció un punto de luz en el cielo. Levantó la cabeza y vio que la luz se hacía más y más grande, más y más brillante. Un sol redondo se sacudió sobre él y trajo algo de luz al territorio del demonio. Lleno de alegría, Chin Mu dejó escapar un suspiro de alivio. Este sol es redondo y no plano. El preceptor imperial es verdaderamente extraordinario. Miró el lugar donde salía el sol y examinó su sombra en el suelo. Corrió otras veinte millas y calculó el ángulo de la sombra. Tengo más de diez mil millas de donde salió el sol. Fu Rilu de hecho tiene habilidades notables, para poder secuestrarme tan lejos. El sol en el cielo era redondo, y tenía la sensación de que las nubes se habían abierto para revelar un cielo azul claro. Su estado de ánimo mejoró instantáneamente. De repente, una ciudad divina se levantó frente a él. Había numerosos demonios caminando de un lado a otro a su alrededor. Grupos de demonios y caballos buscaban en todas direcciones, deteniendo incluso a los demonios que cruzaban para comprobar su identidad. Chin Mu frunció el ceño ligeramente y decidió tomar un desvío. Sin embargo, el ruido de los cascos lo alcanzó, y un grupo de demonios se abalanzó sobre él, habiéndolo visto desde lejos. Detener, Chin Mu se detuvo y el jinete que iba a la cabeza lo miró. Luego sacudió la cabeza y dijo, «No es a quien estamos buscando, continuemos». Al momento siguiente, salió corriendo con los otros practicantes de artes divinas diabólicas. Chin Mu dejó escapar un suspiro de alivio, pero una voz familiar vino detrás de él. Mocoso, todavía necesito un anticipo. «Ven aquí, semicriado». Ligeramente aturdido, Chin Mu miró hacia la fuente de la voz. Vio a un joven que llevaba un cuchillo demoníaco en la espalda a poca distancia de él. No era otro que Zhe Wally. Chin Mu se acercó y el ojo del demonio en la empuñadura del cuchillo del demonio se abrió de repente. Se arremolinó hasta que se volvió carmesí, luego lo miró con entusiasmo. Después de un momento, el ojo del demonio se cerró. Zhe Wally se acercó y dijo, «Sígueme». Chin Mu hizo lo que se le dijo apresuradamente, y Zhe Wally lo llevó al este, dejando atrás la ciudad de los dioses. Había numerosos puestos de inspección, pero cuando los demonios vieron a Zhe Wally, no preguntaron nada. Cuando estaban a cien millas al este de la ciudad, Zhe Wally se detuvo y dijo con indiferencia, «Puedes continuar hacia el este». Chin Mu avanzando de acuerdo con sus palabras. Pronto, sintió un par de ojos posarse en su cuerpo como dos cuchillos apuñalándolo. Sus músculos se pusieron rígidos, luego se contrajeron dos veces y destrozaron la voluntad del cuchillo. Cuando se hizo añicos, en realidad emitió tintineos crujientes. «Eres tú», dijo Zhe Wally detrás de él. Chin Mu dispersó el chi del diablo a su alrededor y dijo con una sonrisa, «Zhe Wally, tus habilidades con el cuchillo han mejorado mucho». La mirada del joven había sido como un cuchillo, lo que no le dio a Chin Mu más remedio que romperlo. Después de Lee City, las habilidades con el cuchillo de Zhe Wally obviamente habían mejorado a pasos agigantados. El hermano Chin escapando de Enveloping City e incluso sobreviviendo al cruzar la tierra siniestra es realmente asombroso. Después de la despedida en la ciudad de Lee, examiné tu habilidad con la espada en detalle. «Abrir Calamity Sword Skill es realmente fuerte, pero también tengo mi propia comprensión», dijo Zhe Wally con indiferencia. «No dejaré que mueras en manos de otras personas, solo yo puedo matarte. Todos los discípulos de los dioses diablo en el cielo emperador supremo te están buscando. No mueras en el camino. Muchas gracias». Chin Mu se inclino. «Zhe Wally no lo aceptó y simplemente se fue en un instante». Capítulo 556, Primer Éxito del Overlord Body Capítulo 556, Primer Éxito del Overlord Body Chin Mu miró su espalda que se estaba yendo, y de repente preguntó, «Zhe Wally, ¿no quieres mostrarme la habilidad con el cuchillo de tu maestro?» Zhe Wally se detuvo y volvió la cabeza para decir, «No, quiero que veas mis habilidades con el cuchillo». Chin Mu sonrió y dijo tranquilamente, «Cuando me dijiste que querías dejarme ver las habilidades con el cuchillo del Wobu Swang, sabía que no eras mi oponente, eso es porque las habilidades con el cuchillo le pertenecían al Wobu Swang y no a ti. No importa cuán perfectos los hayas cultivado, seguirán perteneciendo al Wobu Swang. Ahora quieres que vea tus habilidades con el cuchillo, así que finalmente tienes derecho a ser mi oponente. Está bien, te esperaré». Zhe Wally se fue, pero su voz aún llegó a Chin Mu, «No te muevas». El maestro Furri Lu ha declarado una recompensa por ti, y numerosos discípulos de los dioses diablo te están esperando en el camino. Este tipo es mucho más lindo que su maestro Wobu Swang. Sus habilidades con el cuchillo también han mejorado mucho, avanzando a una velocidad divina. Chin Mu lo despidió y sintió una fuerte presión sobre él. Sus músculos temblaron y rompió la voluntad del cuchillo de los ojos de Zhe Wally. Incluso hubo crujidos crujientes como si la mirada del hombre se hubiera materializado. Tal velocidad era muy aterradora. La mejora de Zhe Wally en el camino del cuchillo fue extremadamente grande, y tenía el cuerpo corporeo y el espíritu primordial de un joven dios verdadero. Si entraba en el límite extremo de sus habilidades con el cuchillo, sería imposible que Chin Mu lo derrotara. Ya había entrado en el límite de sus habilidades con el cuchillo, por lo que si daba otro paso adelante, crearía su propia habilidad con el cuchillo, como Chin Mu había creado Calamity Sword. También encontraría sus propias habilidades con el cuchillo, y estarían cerca del camino. La razón por la que Zhe Wally mejoró a una velocidad tan divina fue por la presión que sintió de Chin Mu, pero ahora las tornas se habían invertido. Fue el turno de Chin Mu de sentirse presionado por Zhe Wally. El punto más débil de mi cuerpo corporeo es que estoy entrenando todas las partes por separado. Mis manos son manos, las piernas son piernas, los ojos son ojos y el corazón es corazón. No puedo unificar todo el poder en uno. Si pudiera hacer eso, mi cuerpo corporeo no sería más débil que los llamados jóvenes dioses verdaderos y jóvenes verdaderos demonios. Incluso sería más fuerte que ellos. Chin Mu se dirigió hacia el sol mientras pensaba. La razón por la que Zhe Wally, Yue y el resto tenían cuerpos corporeos tan fuertes era porque las técnicas que cultivaban les habían sido impartidas por dioses y demonios. Estas técnicas habían pasado por años de refinamiento y podían entrenar todos los aspectos del cuerpo hasta el extremo. Zhe Wally, Yue y el resto de los jóvenes expertos no necesitaban pensar por qué su técnica tenía que circular de cierta manera, sólo para cultivarla de acuerdo con las instrucciones. Esto fue suficiente para que sus cuerpos corporales alcanzaran un reino extremadamente alto. Sin embargo, fue diferente para Chin Mu, sólo había aprendido la primera técnica de Overlord Body 3 Elixir technique del Village Chief, sólo tenía técnicas pero no habilidades ni artes divinas. Mezcló y combinó, fusionando un montón cuando tuvo la oportunidad. Lo bueno y lo malo surgieron de ello, pero al final, su técnica Overlord Body 3 Elixir era el rey de la basura. Era como la ropa de un mendigo que estaba llena de agujeros y tenía que ser remendada con frecuencia. Más tarde, aprendió las grandes escrituras educativas del Diablo Celestial y comprendió la técnica de unidad. Luego se dio cuenta de Chin Anzen que eran las habilidades de Overlord Body 3 Elixir technique. Sólo en ese momento se podría considerar que la técnica de Chin Mu tomó forma. Cuando recibió el nido del dragón verdadero y fusionó la técnica del señor dragón verdadero con la técnica del elixir del cuerpo 3 del señor supremo, esta última se reparó en muchos lugares. Sin embargo, había demasiados parches. Las habilidades de puño eran habilidades de puño, las habilidades de pierna eran habilidades de pierna y los ojos divinos eran ojos divinos. En última instancia, todavía era el problema de su técnica lo que había causado que su cuerpo físico fuera inferior a los de Yue, Zhe Walli y el resto. Era incluso ligeramente inferior al de Sanua. Su pensamiento estaba por todas partes. Podía inventar cosas que otros no podían y pensar lo que otros no se atrevían a pensar. No estaba restringido por la tradición, por lo que pudo crear la guía del espíritu primordial, la decimoctava forma de espada, los, secretos de la asamblea de los tres espíritus primordiales y todo tipo de otras técnicas extrañas y artes divinas. También fue por eso que pudo crear un artefacto tan grande como Spirit Energy Mutual Shift Bridge para conectar los dos mundos. Sin embargo, también fue porque su pensamiento estaba en todas partes que le faltaba su técnica. Ya he resuelto el problema de mi habilidad con la espada entrando en el camino, solo necesito comprender a lo largo de las líneas de Calamity Sword. Ahora el problema es cómo hacer que mi técnica entre en el camino. Chin Mu se detuvo, su expresión se volvió en blanco. Se quedó aturdido. De repente, su chi vital fluyó y rápidamente formó su tesoro divino del embrión espiritual frente a él. Apareció con todos los detalles, e incluso se construyeron el sol y la luna. Luego, su flujo vital de chi se extendió hacia afuera, levantando estrellas de metal, madera, agua, fuego y tierra. La plataforma espiritual se expandió en un gran campo y estableció las seis direcciones. Las cinco estrellas y el sol y la luna orbitaban uno alrededor del otro. Con esto como base, los dedos de Chin Mu se juntaron y refinó su chi en un hilo para rodear su embrión espiritual, cinco elementos, seis direcciones, construyendo continuamente el camino de circulación de su chi vital. Después de un momento, tenía una red incomparablemente complicada de circulación de chi vital. Se parecía a los vasos sanguíneos que rodeaban los tres grandes tesoros divinos para formar la forma de un cuerpo humano. Ese era el camino de circulación de su técnica Overlord Body 3 Elixir. Su técnica era extremadamente complicada, razón por la cual la red que había construido también era extremadamente complicada. Chin Mu midió y arregló algunos lugares que tenían errores. Luego, su chi vital fluyó para crear sus huesos y órganos antes de crear la carne, la sangre, los tendones y los vasos sanguíneos en la red del cuerpo humano incomparablemente complicada. Sus cinco dedos se abrieron, y el cuerpo humano frente a él se convirtió en diez metros de altura. Era incomparablemente claro. Mientras Chin Mu caminaba a su alrededor, se deshizo de las ramas superpuestas y combinó algunos caminos de circulación, lo que hizo que su técnica Overlord Body 3 Elixir fuera menos complicada. Luego, lo examinó a fondo y agregó algunos caminos donde su circulación de chi vital no podía llegar cuando estaba entrenando su cuerpo corporeo. Cuantos más lugares fijó, más caminos eliminó. Chin Mu se emocionó cada vez más. Su embrión espiritual se movía rápidamente por todo su cuerpo para examinar su estructura mientras ajustaba continuamente el cuerpo humano de chi vital. Después de mucho tiempo, su embrión espiritual regresó a su tesoro divino y se sentó en la plataforma espiritual. Las manos de Chin Mu se separaron y la carne, la sangre y los huesos del cuerpo humano chi vital se dispersaron uno tras otro. Solo quedaba la red de chi vital y la estructura de tres grandes tesoros divinos. Su vitalidad diabólica salió volando y construyó el tesoro divino del embrión espiritual del camino del diablo, correspondiente al tesoro divino del embrión espiritual. Con los dos como reflejos uno del otro, continuó modificando. Cuando sintió que eran perfectos, Chin Mu ejecutó esta nueva técnica Overlord Body 3 elixir que había sido completamente renovada por él. Experimentó cuidadosamente lo que faltaba cuando lo distribuyó e hizo modificaciones en el cuerpo humano de chi vital. Intentó continuamente hacer su técnica aún más perfecta. Su circulación de chi vital se volvió gradualmente menos complicada y más efectiva. Después de las mejoras, podía refinar básicamente todos los rincones de su cuerpo corporeo. Mi técnica todavía no es lo suficientemente perfecta. En lo que respecta a la circulación de la vitalidad del diablo, todavía hay muchos lugares que se pueden mejorar. La circulación del chi vital en los ojos divinos también es otro asunto extremadamente complicado. Después de probarlo todo, descubrió numerosos lugares en los que le faltaba. No le importaba nada más que mejorarse a sí mismo en ese momento. Chin Mu, de repente, algunos demonios se dieron cuenta de él desde lejos. Uno de ellos se rió a carcajadas de alegría. Hemos viajado por todas partes para buscarte solo para encontrarte fácilmente. Hoy es el día en que yo, Tuosu, reclamaré mi logro. Chin Mu, pelea conmigo. Chin Mu no le prestó atención, sus diez dedos se movían hacia arriba y hacia abajo mientras mejoraba la red del cuerpo humano chi vital mientras continuaba avanzando. Tuosu frunció el ceño y voló. Dos enormes alas negras se extendieron, y él voló mientras las agitaba. Chin Mu no se dio cuenta en absoluto. Tuosu gritó y llegó a solo una docena de metros frente al joven. De repente, se dio la vuelta e innumerables espadas de plumas volaron de sus alas, todas dirigidas a Chin Mu, discípulo del dios Diablo Xiu-Chi, división Asura Tuosu, muy agradecido. Tuosu anunció su nombre, pero vio que los pasos de Chin Mu no cambiaron en lo más mínimo, y tampoco prestó atención a las espadas de plumas. Sin embargo, cuando llegaron a su lado, de repente se movió de una manera peculiar y evitó las innumerables espadas de plumas. Las habilidades con la espada del diablo en realidad no podían lastimarlo en absoluto. Wush, Chin Mu pasó, sus ojos aún enfocados en la red del cuerpo humano vital chi frente a él. Su visión se llenó de vigor y sus cinco dedos se levantaron suavemente. La red del cuerpo humano de Chi vital se dispersó, dejando solo las dos redes de la formación de ojos divinos formadas por el Chi vital. En el centro de la red había un cúmulo de estrellas. El sol estaba en el centro, y la capa exterior era el sistema de marcas de formación de los cielos. Esta era la técnica de los ojos divinos que Blind había creado al fusionar su habilidad del despertar de los ojos de los nueve cielos con los ojos divinos número uno de Xi Chin. El espíritu de Chin Mu estaba muy estimulado y estaba muy concentrado en mejorar el camino de su circulación de Chi vital, por lo que no prestó atención a Tuosu, a quien acababa de pasar. Las alas de Tuosu eran como cuchillos con los que cortaba repetidamente. Su cuerpo dio vueltas y vueltas mientras usaba diferentes técnicas. A veces se arremolinaba para cortar horizontalmente, mientras que otras veces giraba como un trompo. Sus habilidades con el cuchillo eran incomparablemente complejas. Las plumas se transformaron en espadas y el diablo bailó alrededor de Chin Mu. Sus habilidades con la espada también eran extremadamente complejas. El dios diablo Xiuchi era conocido como cuchillo y espada absoluto. Como discípulo, Tuosu también cultivaba tanto el cuchillo como la espada. Sin embargo, el cuerpo de Chin Mu se retorció y sus pasos se volvieron más extraños. Salió del rango de ataque de Tuosu antes de que el otro pudiera siquiera asestar un golpe. El diablo no pudo evitar quedarse atónito. Los otros demonios corrieron y todos atacaron juntos. Todos eran expertos y orgullosos discípulos que los dioses del diablo habían enseñado diligentemente. Un demonio rugió ferozmente y se transformó en un gigante de magma. Las llamas del diablo lo rodearon y las bolas de fuego del diablo bailaron alrededor de su cuerpo. Golpeó, y el fuego del diablo explotó con un poder que sacudió el mundo. Otro practicante de artes divinas diabólicas tenía un dragón diabólico enrollado alrededor de su cuerpo. Voló de él y bailó aquí y allá. En sólo un respiro, cubrió docenas de yardas. Cuando inhalaba y exhalaba, sus ataques eran extraños e impredecibles. También había una mujer de ocho garras que escupía redes que eran incomparablemente afiladas. Ella colocó una gran formación. Después de un momento, todos quedaron aturdidos. No podían tocar a Chin Mu en absoluto. Se había metido en los hilos de la araña y entró en la formación asesina, pero evitó los implacables ataques de la dama araña y salió como si nada, dejando a la dama araña aturdida detrás de él. Luego se encontró cara a cara con el gigante de magma. Pisándose el puño, subió el brazo hasta su cara y lo dejó por la espalda. El experto diabólico que cultivó el arte divino del dragón diabólico ni siquiera logró tocarlo y sólo vio al emocionado mocoso humano pasar rozándolo. El sudor frío rodó por la frente de todos. Tu Ozu persiguió a Chin Mu que estaba frente a él mientras gritaba con severidad, informa a los otros expertos. El gigante de magma emitió un fuerte rugido y golpeó el cielo con el puño. Una bola de fuego diabólico explotó y se transformó en un ojo diabólico ardiente que tenía un área de docenas de campos. Muchos expertos en diablos en el distanciamiento se alarmaron y todos se apresuraron. En poco tiempo, cien expertos diabólicos perseguían a Chin Mu, y uno tenía un enorme río surgiendo en el aire. Contenía el agua de hielo o springs refinada en un arma espiritual. El río se precipitó hacia Chin Mu, pero él se paró en la punta del río y lo enviaron lejos. Estrellas celestiales del terremoto. Un fuerte practicante del diablo levantó las manos en alto y los meteoritos cayeron del cielo. Mientras se precipitaban hacia abajo con una nube de humo, se estrellaron contra el suelo y causaron grandes temblores. Chin Mu caminó a través de los meteoritos sin heridas, espíritus que quitan la vida. Una anciana agitó su estandarte de hueso blanco e innumerables espíritus volaron. Se movieron de un lado a otro, inundando a Chin Mu. Segundos después, salió de ellos sin un rasguño. Esqueletos de sangre. Otra persona abrió su calabaza e innumerables cráneos ensangrentados salieron volando. Se abalanzaron sobre Chin Mu, pero tampoco pudieron detenerlo. Un montón de idiotas. De repente, un experto en demonios se burló y dijo, No tiene sentido atacarlo ahora que está comprendiendo su Dao. Esos extraños ojos de Chi Vital frente a él son su comprensión, así que destruyelos. El espíritu de todos se despertó y lanzaron sus artes divinas en esa dirección. Los enormes ojos construidos por el Chi Vital de Chin Mu se hicieron añicos al instante. Todos estaban encantados cuando vieron que Chin Mu finalmente se detenía. Lentamente levantó la cabeza. Chicos, Chin Mu todavía estaba un poco confundido, pero rápidamente se convirtió en Ida. Parecía estar sonriendo pero sin sonreír, llorando pero sin llorar. Ustedes se atrevieron a molestarme cuando estaba comprendiendo mi técnica. El experto en demonios que había hecho que todos se dieran cuenta de que Chin Mu estaba comprendiendo su Dao. Inmediatamente se emocionó y gritó, Ahora que ha perdido su comprensión. Los movimientos de su cuerpo y las artes divinas son mucho más débiles. Mátalo. Todos se abalanzaron. La luz de la espada brilló, seguida por la voz furiosa de Chin Mu. La luz de la espada brillante como la nieve estalló como un pequeño sol y se expandió rápidamente. Una vez que cubrió más de una docena de yardas, rápidamente se encogió. Al momento siguiente, se convirtió en una bolita de espada frente al corazón de las cejas de Chin Mu, emitió rayos intensos y estalló una vez más. Wush, la luz de la espada que estalló superó las trescientas yardas, y los cien expertos diabólicos gritaron furiosamente. Ejecutaron todo tipo de técnicas para bloquear la aterradora luz de la espada. Los sonidos de colisión resonaron uno tras otro. No hay necesidad de tenerle miedo, gritó el experto en demonios que había llamado para romper la comprensión de Chin Mu. También tengo experiencia en comprender a Dao antes. Durante el mismo, el cuerpo se volverá uno con el Dao, por lo que cualquier acción contendría la maravilla del Dao, haciendo difícil golpear a la persona. Pero ahora que ha dejado el Dao, es un simple mortal. Podemos deshacernos de él fácilmente. Las espadas voladoras se extendieron, y todos tenían entre 70 y 80 a su alrededor, ejecutando todo tipo de formas básicas de espada. Aunque los movimientos eran extremadamente simples, había miles de formas diferentes de atacar. Diferentes espadas voladoras tenían diferentes combinaciones, y los movimientos que todos recibían eran diferentes. En ese momento, el cuerpo de Chin Mu se movió como un fantasma entre las 8000 espadas voladoras y el tiempo pareció ralentizarse. Las espadas voladoras eran como pétalos que flotaban lentamente en sus ojos. Las posturas, los ataques y las artes divinas de cada experto en demonios se habían vuelto anormalmente lentos. Como dijo el experto que había roto la comprensión de Chin Mu, una vez que una persona fuera forzada a salir del ámbito de comprensión de Dao, no sería capaz de mantener el estado del cuerpo y Dao como uno. Sin embargo, lo que el experto no esperaba era que Chin Mu no hubiera comprendido sus caminos, habilidades y artes divinas. Había estado comprendiendo su técnica. Había estado entrando en el camino con su técnica. Overlord Body 3 Elixir Technique fue anormalmente maravillosa desde el principio y trajo a Chin Mu un cultivo incomparablemente denso en poder mágico. También había permitido que su espíritu primordial superara a los de sus compañeros, de lo contrario, Chin Mu no habría podido matar a cuatro jóvenes verdaderos demonios mientras poseía un cuerpo corpóreo inferior. En ese momento había comprendido su técnica y la llevó al nivel del camino, solucionando este problema suyo. Su cuerpo corpóreo alcanzó un estado de perfección. Todas las partes de su cuerpo podían estar solas o unidas, lo que le permitía combinar todo el poder y la energía en ellas. Su velocidad alcanzó su extremo y superó con creces lo que era anteriormente. Los fuertes practicantes del diablo que se defendían de las espadas sólo podían ver una línea de Chin Mu corriendo hacia adelante. Chin Mu agarró una espada voladora y la apuñaló hacia adelante. De repente, la sangre brotó de la garganta de un experto en demonios que se había estado defendiendo de los ataques de las espadas voladoras a su alrededor. Al instante siguiente, Chin Mu ya había soltado la espada voladora y se fue a la espalda de la segunda persona. Cogió otra espada y atravesó la parte posterior del corazón de un demonio, penetrando todo el camino para salir por el otro lado. Auge. Chin Mu se enfrentó cara a cara con un practicante fuerte que había salido corriendo del cerco de las espadas, y sus puños chocaron. Tempest of the Nine Dragons había estallado un instante antes de que sus puños chocaran, pero incluso después. Todavía se precipitaba hacia afuera a pesar de que todo el brazo y todos los huesos del fuerte practicante demoníaco habían atravesado la parte posterior de sus hombros para disparar apagado en todas las direcciones. Cuando Chin Mu se fue y clavó una espada en el corazón de las cejas de otra persona, sólo entonces su arte divino anterior golpeó al fuerte practicante del diablo y le destrozó el pecho. La parte posterior de su camisa estalló en pedazos cuando 45 dragones divinos salieron volando de su corazón, trayendo consigo todo su chi y sangre. Chin Mu parecía haber entrado en un mundo donde el tiempo fluía lentamente. Su mejor abarcó todos los ámbitos. La sangre brotó de los puntos fatales de los enemigos antes de que el poder de sus artes divinas pudiera estallar, convirtiéndolos en flores de sangre que florecían lentamente en el cielo. Después de que estalló el poder de las artes divinas, Chin Mu ya no estaba allí. Las artes divinas de los enemigos también se habían vuelto anormalmente lentas a sus ojos, y podía ver el chi vital transformándose en runas antes de tomar la forma del hechizo. La explosión del poder del hechizo se veía anormalmente hermosa. Los practicantes de las artes divinas diabólicas no eran todos débiles, sino discípulos enseñados por dioses diabólicos. Eran conocidos como la élite entre los demonios, y además de tener un gran poder, sus artes divinas también eran muy complejas. Cada instante en que cambiaban las artes divinas era sumamente deslumbrante y hermoso. Chin Mu admiraba mucho este tipo de belleza. Bajo sus ojos divinos de los nueve cielos, el proceso de florecimiento de las artes divinas fue un placer de ver. Fue especialmente así cuando la sangre fresca salpicó en el aire, formando flores de sangre. Decoraron las artes divinas de los cien fuertes practicantes del diablo, haciéndolos parecer aún más ricos y hermosos. Esta vez, Chin Mu había elegido otro camino y utilizó un método extraño para construir el camino de circulación de su técnica, reconstruyéndolo. Al perfeccionar la técnica Overlord Body 3 Elixir, no sólo mejoró su cuerpo corpóreo, sino que también aumentó la velocidad de circulación de su chi vital, aumentando el poder de sus artes divinas. Se deslizó entre los cien fuertes practicantes del diablo y ejecutó las formas de espada más básicas sin ser llamativo. Sin embargo, bajo el fuerte aumento de su velocidad y poder ofensivos, los movimientos simples se habían vuelto anormalmente efectivos. A sus ojos divinos, todos se habían vuelto lentos. No importaba si eran sus artes divinas o armas espirituales, o el movimiento de sus cuerpos, todos se habían vuelto lentos. Podía ver claramente todos los defectos de todos. Chin Mu se detuvo y sus espadas voladoras se acercaron silbando. Chocaron con Carefree Sword en su mano y desaparecieron. Pronto, las ocho mil espadas se convirtieron en una. Detrás de él, explotaron innumerables artes divinas y armas espirituales bailaron en el cielo, destruyendo los árboles más altos de un bosque debajo. Estruendos y explosiones resonaron incesantemente. Después de un momento, todo volvió al silencio. Luego se escucharon golpes cuando los cadáveres de los expertos del diablo colapsaron de izquierda a derecha. Chin Mu frotó suavemente Carefree Sword en su mano y se convirtió en una bolita de espada. Se dio la vuelta y miró al único experto en demonios de pie en el campo de batalla. No era otra que la persona que les había sugerido a todos que lo sacaran de su comprensión. En ese momento, las piernas del diablo temblaban y enormes gotas de sudor rodaban por su frente. El miedo estaba escrito en todo su rostro. Chin Mu guardó la bolita de la espada y su chivital fluyó para reconstruir el camino de la circulación del chivital en los ojos divinos. Sin embargo, pase lo que pase, no pudo entrar en ese estado de comprensión de Dao. El experto en demonios lo miró sin comprender, sin atreverse a moverse. Cuanto más quería Chin Mu entrar en la comprensión de Dao, menos podía hacerlo. La agitación creció dentro de él, y destrozó los ojos divinos formados por su chivital con un puñetazo. ¡Bum! 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 Se volvió frenético y atacó furiosamente. En un instante, resonó una serie de truenos, su sonido increíblemente concentrado. El aire frente a él se convirtió en una pared que lentamente se hizo más y más gruesa, hasta que fue visible a simple vista. La pared fue empujada hacia adelante por el viento de su puño, causando que los árboles se derrumbaran y las rocas se rompieran. Entre la arena que volaba y las piedras rodantes, el muro se desplazó más de diez millas y se abrió un abismo. Chin Mu terminó de descargar su ira y de repente giró la cabeza. El rabillo de ojo se posó en el experto en demonios. ¿Fuiste tú quien les dijo que me sacaran de mi comprensión? Eres muy inteligente, ¿verdad? El experto en demonios lo miró aturdido, luego su voluntad de sobrevivir de repente derrotó a su miedo. Dejó escapar un grito y se precipitó hacia el cielo, transformándose en un rastro de chi del diablo para escapar. Chin Mu sacudió la cabeza y aparecieron capas de marcas de formación en sus ojos. La vía láctea en sus pupilas se arremolinaba frenéticamente, tañido. Dos rayos de luz de sus ojos brillaron, interceptando el chi del diablo. Cayó una cabeza, dos piernas y medio cuerpo. Habla un poco más. Chin Mu se fue enojado y destrozó una roca que tenía la altura de un humano con una patada. Después de un momento, nuevas figuras descendieron del cielo y aterrizaron alrededor del campo de batalla. A la cabeza estaba un dios diablo con un aura fuerte. Maestro, el discípulo de Deuil Xi Jueves está muerto. El discípulo del rey Yan también ha sido asesinado. El discípulo de Deuil Kinyu también. También está el discípulo de Xi Uchi Aki. Discípulo del rey demonio Liu Ye. Maestro, el sexto hermano menor también ha sido dañado. Puntos suspensivos. El dios diablo lanzó un rugido enojado y un viento violento sopló a través del bosque. La niebla en el cielo cayó antes de desaparecer de inmediato. Has matado a tantas élites de mi raza diabólica y casi has creado una brecha en las filas de nuestros practicantes del reino de las seis direcciones y las siete estrellas. Ya que te atreves a comportarte tan atrozmente frente a mi gente, puedes olvidarte de salir del territorio del demonio. Transmita mis órdenes, libere a los perros divinos Youdou para que lo busquen. No escatimar esfuerzos para encontrarlo. Un experto diabólico de Celestial Bin Relm dudó por un momento. Maestro, las órdenes de Furrilu eran que si podíamos capturarlo vivo, deberíamos capturarlo vivo. Si no podemos, lo mejor es dejar un cadáver completo. El respetable rey ha dicho que el cuerpo de este humano guarda un gran secreto. El dios diablo barrió con una mirada fría, y el experto diablo inmediatamente cerró la boca. Se apresuró a pasar las órdenes. Chin Mu escuchó rugidos desde lejos y su corazón se estremeció. No pudo evitar murmurar que todos los demonios eran valientes y buenos en la batalla. Todos eran maníacos de batalla y les gustaba mostrar su destreza marcial. La mejor manera de hacerlo era matar a los practicantes fuertes, por lo que entre los que perseguían a Chin Mu, los más emocionados eran los expertos del Reino de las Siete Estrellas. Sin embargo, en una sola batalla, la mayoría de los discípulos de los dioses diablo del Reino de las Siete Estrellas habían muerto en sus manos. En ese caso, ¿qué nivel de practicantes fuertes estarían persiguiéndolo ahora? No se le consideraba lejos del frente, y el número de pueblos y soldados estratégicos creció gradualmente. De ellos, Chin Mu pronto cuán poderosos eran los demonios. Grandes perros negros saltaban a través de las montañas detrás de él como si estuvieran volando. Llevaron de cinco a seis fuertes practicantes del diablo mientras susmeaban en busca de su rastro. Desde lejos, parecían pequeñas colinas con dos cabezas. Sus ojos eran como grandes linternas rojas y sus cuerpos estaban llenos de músculos. No tenían sólo dos ojos en cada cabeza, sino tres. El que estaba en la frente incluso disparaba rayos de luz roja de vez en cuando. La expresión de Chin Mu se volvió sombría. Numerosos perros demonio ya habían encontrado su olor y se estaban reuniendo para dirigirse hacia él. Necesito envenenarlos. Sólo con eso puedo escapar. Rebuscó en su saco de taotie y encontró algunas hierbas medicinales. Esta vez, no usó su chivital para transformarse en un horno de píldoras para refinar las píldoras. En cambio, sacó un horno sellado y refinó su veneno allí. Chin Mu contuvo la respiración y selló todos sus poros. Después de pensarlo, se quitó los zapatos y abrió el horno sellado. Sacó con cuidado un poco de veneno y lo esparció en sus zapatos mientras pensaba, aunque no tengo tiempo para refinar el veneno que podría envenenar a un dios diablo, envenenar a los perros diablo no debería ser un problema. Tiró los zapatos y se fue descalzo. Después de un momento, los rugidos de tigre sacudieron la tierra, y Chin Mu se volvió rápidamente para echar un vistazo. Vio el aura de un dios extendiéndose cuando un tigre negro destrozó a los perros diabólicos y a los fuertes practicantes diabólicos que estaban sobre ellos. Hermano tigre, puedo oler el aroma de Kaltmaster dijo el dragón Killing en la distancia. Su voz estaba llena de alegría. Ven y sígueme. Los zapatos de Kaltmaster están incluso aquí. ¡Qué mal olor de zapatos! ¡Mierda! Estoy envenenado. Capítulo 558 Tigre mayor media luna Capítulo 558 Tigre mayor media luna Es dragón gordo. El hermano mayor Tiger y el resto también están aquí. Han venido a buscarme. Chin Mu corrió rápidamente hacia atrás mientras refinaba el antídoto. Desde lejos, podía ver al dragón Killing balanceándose y vomitando espuma blanca de su boca. Luego, su cuerpo se puso rígido y sus piernas se elevaron hacia el cielo mientras colapsaba en el suelo. Chin Mu corrió a toda velocidad desde 300 metros de distancia. En el momento en que terminó el antídoto, chasqueó los dedos. El horno de Chi Vital explotó y el antídoto voló hacia la boca del dragón Killing. Las técnicas de mano de Chin Mu cambiaron rápidamente cuando aterrizó cerca de Fatty Dragon. En un abrir y cerrar de ojos, innumerables mudras rodearon el cuerpo del dragón Killing como si le hubieran crecido mil brazos. Golpeó el cuerpo del gran gordo para difundir la energía medicinal lo más rápido posible para que el cuerpo corporeo del dragón Killing no se lastimara. Parece que ha vuelto a engordar, cuando la palma de Chin Mu aterrizó en el cuerpo del dragón Killing, sintió el rebote de su grasa, lo que dificultó la ejecución de sus técnicas manuales. Al notarlo, se preguntó desconcertado, ¿no le dejé demasiadas pastillas? Entonces, ¿cómo engordó tanto? ¿Podría haberlo hecho mal? Es realmente del tipo que podría engordar incluso si solo bebe agua. Sanua, Lin Yuxiu, Xiyunxian y Ulinger estaban todos cerca. Cuando vieron a una persona corriendo, habían planeado defenderse de él, pero una vez que reconocieron a Chin Mu, estaban encantados y esperaron en silencio a que tratara al dragón Killing. El chivital de Chin Mu se llenó de vapor mientras golpeaba al gordo incontables veces para esparcir la energía medicinal por todas las partes de su cuerpo. Solo entonces dejó escapar un suspiro de alivio y sacó una toalla para secarse el sudor de la frente. Afortunadamente, el veneno que hice esta vez no fue particularmente poderoso. El dragón Killing lo miró con los ojos muy abiertos y llenos de agravio. Tenía una mirada de no tener nada de qué preocuparse. Chin Mu dejó escapar un suspiro y lo consoló, no te preocupes, no te preocupes, no es un gran problema. Podrá ponerse de pie después de un rato. Su sentido del olfato se dañará temporalmente, pero estará bien después de uno o dos días. Pecho, no te lo comas, aún no está muerto. Realmente no está muerto. Y no podías comértelo aunque estuviera muerto, así que escúpelo. ¿Por qué habéis venido? El cofre escupió a regañadientes el dragón Killing. Hullinger creó un torbellino para enviar lejos los zapatos malolientes de Chin Mu, saltó sobre la cabeza del dragón Killing y dijo con una sonrisa, «Después de que desapareciste, el mayor Tuiger informó al preceptor imperial, pero dijo que estás bien y que no morirás tan fácilmente. Sin embargo, todavía ordenó a alguien que informara a Heavenly Saint Calc, y Saint-Exceline nos trajo. Esta chica no podía pronunciar tigre correctamente. El dios tigre negro examinó a Chin Mu y luego abrió los ojos del joven para mirar dentro. Sólo después de tal examen se relajó. Desde que entramos en el territorio de los demonios, la princesa y la santa han seguido tratando de contactar a tu espíritu primordial, pero nunca obtuvieron una respuesta. Teníamos miedo de molestarte, así que dejamos de hacerlo después de un tiempo. Originalmente planeamos ir a la Tierra Siniestra, pero incluso antes de llegar allí, nos encontramos con numerosos demonios que se dirigían al este. Hablaron de que te dirigías allí, así que los rastreamos. El dragón Killing estaba más familiarizado contigo, por lo que pudo rastrear tu olor, y así fue como te encontramos. Chin Mu reflexionó sobre ello antes de decir, «Cuando me contactaron, todavía debería haber estado en la Tierra Siniestra. Ese lugar es muy extraño, por lo que probablemente no detectó a los espíritus primordiales de Saintex y Sister Xiu. ¿Ustedes no se encontraron con ningún peligro desde que ingresaron al territorio del demonio?» Lin Yuxiu tomó el dragón Killing y lo colocó sobre el cofre. «La hermana Sanua es muy poderosa, es todo gracias a ella que pudimos evitar todos los pueblos de los demonios estratégicamente ubicados. Además, la mayoría de los demonios te perseguían, e incluso hemos escuchado rumores que decían que lastimaste gravemente a Furiluo. La mayoría de los dioses diablos se han reunido en el campamento principal para proteger a su líder, asegurarse de que nadie se arriesgue a colarse y matarlo. Chin Mu se echó a reír. No es el rumor que me describe como demasiado aterrador. Furiluo en realidad fue herido por una maldición que no tenía nada que ver conmigo. De hecho, ha resultado herido, pero ya debería estar bien. Sanua miró a su alrededor y vio numerosos demonios que se dirigían hacia ellos. Ella dijo apresuradamente, «Señor Tiger acaba de masacrar a muchos demonios, y atraerá a uno o dos dioses diablo, por lo que no podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Dejemos este lugar primero y hablemos en detalle más tarde. Tigre mayor, tu cuerpo es demasiado grande y atraerá la atención de los dioses del diablo. Tenemos que molestarte». El dios tigre negro escuchó esto e inmediatamente encogió su cuerpo al tamaño de un pequeño tigre que medía un pie de altura. Las chicas se miraron y todas lo acariciaron, sintiéndose bastante satisfechas. El dios tigre negro no les prestó atención. «¿Podría el hermano mayor Tiger haber confiado en esto para llegar a las profundidades del territorio del diablo?» Chin Mu se preguntó. «Comenzaron a caminar hacia el este, y el cofre los siguió inmediatamente. El dios tigre negro se acercó a Chin Mu y levantó la cabeza para mirarlo. ¿Qué fue eso de que Furrilu resultó herido por una maldición? Este rumor no debería ser falso, pero ese tipo es un verdadero demonio, el señor supremo de la raza demoníaca, entonces, ¿cómo podría ser herido por una maldición? Es mi colgante de jade. Hay una maldición escondida en él. En cuanto a cuál es la situación exacta, no lo sé. San Leñador lo sabe, pero no me lo dijo. Pronto, el dragón Killing finalmente pudo moverse, pero sus extremidades aún temblaban, por lo que no podía arrastrarse. Dijo agraviado, «Maestro de culto, tengo hambre. Si comes píldoras espirituales ahora, agitarán tu estómago y solo las vomitarás», explicó Chin Mu de inmediato. El dragón Killing se quedó en silencio por un momento y luego dijo, «Maestro del culto, este pequeño dragón arriesgó su vida para buscar al maestro del culto en el territorio del diablo, pero me hiciste daño». Chin Mu parpadeó, pero no dijo nada. «Todavía tengo hambre», dijo el dragón Killing. Sintiéndose impotente, Chin Mu solo pudo sacar algunas hierbas espirituales para combinar con las píldoras de vitalidad divina del elemento fuego. «Me gustan las píldoras espirituales Scarlet Fire. No me gusta el sabor de las píldoras de vitalidad divina del elemento fuego». Chin Mu levantó las cejas, pero reprimió su huida. Dejó a un lado las píldoras que había emparejado y encontró las hierbas para las píldoras espirituales Scarlet Fire. Terminó de refinarlos, y el dragón Killing abrió la boca, esperando que lo alimentara. Las venas aparecieron en la frente de Chin Mu, pero arrojó dos pastillas y el dragón Killing las trituró. «El sabor no es correcto, no es tan delicioso», dijo el dragón Killing con suspicacia. «La toxina dañó los nervios que controlan el olfato y el gusto, por lo que la comida no se siente igual cuando la comes», explicó Chin Mu, maestro de culto, «dame las píldoras espirituales. Me los comeré cuando mis sentidos se recuperen». Chin Mu le entregó las píldoras espirituales de fuego escarlata que le habían hecho. El dragón Killing los escondió dentro del cofre y luego dijo débilmente, «Todavía tengo hambre. Quiero probar las píldoras de vitalidad divina del elemento fuego. Tal vez no sean tan difíciles de tragar». Chin Mu sacó las hierbas que había emparejado momentos antes y refinó un horno de píldoras de vitalidad divina del elemento fuego, y el dragón Killing probó dos. «El sabor parece ser mucho mejor, no son tan malos. Cult Master, ¿puedes refinar dos hornos más? Comiendo tanto, ten cuidado con las cosas hasta la muerte. Mira lo gordo que te has puesto. Incluso el cofre ya no puede llevarte». Chin Mu dijo con su ira finalmente estallando. El dragón Killing parecía como si no tuviera nada por lo que vivir y dijo con resentimiento, «Estoy envenenado, y no sé si puedo volver a probar el sabor de las píldoras del espíritu del fuego escarlata. Es una pena que mi madre se haya ido temprano, y el patriarca también se ha ido». Chin Mu no podía soportar verlo así y refinó otros dos hornos de píldoras para él. El dragón Killing ya no murmuró después de eso. Al echar un vistazo furtivo hacia atrás, Chin Mu vio que el tipo no comía muchas pastillas. En secreto abrió el cofre y almacenó el exceso dentro. «¿Qué ha experimentado Fatty Dragon durante estos días que no estuve cerca?» Chin Mu estaba desconcertado. El dragón Killing yacía en silencio sobre el cofre. Sacó un libro y agarró un pincel con sus garras, luego cuidadosamente escribió algo. Chin Mu retrocedió para echar un vistazo, pero el dragón Killing se cubrió rápidamente. Sonriendo, Chin Mu dijo, «Fatty Dragon también sabe cómo trabajar duro». «Linger, deberías aprender más de él». Ulinger había estado abrazando sus colas y lamiendo su pelaje para limpiarlo. Cuando escuchó sus palabras, dijo con seriedad, «He estado estudiando con el abuelo sordo estos días, y él me elogió por mi conocimiento». El dios tigre negro saltó sobre el cofre y se acercó para mirar los escritos. El dragón Killing no se atrevió a ser arrogante y lo dejó sentarse entre sus garras delanteras. El dios tigre negro echó un vistazo y se echó a reír. «¿Esto también funciona?» «Claro que lo hace» dijo el dragón Killing con una expresión seria. «Básicamente he dominado un, el camino para controlar a los humanos. Esta técnica mía definitivamente brillará en el futuro». El tigre negro negó con la cabeza. «Te esfuerzas demasiado en estas pequeñas cosas y no las usas en el camino correcto. Por ejemplo, no hay ninguna necesidad de comer píldoras espirituales de fuego escarlata o píldoras de vitalidad divina del elemento fuego. Cultivar sólo es más útil que cualquier otra cosa». «El hermano tigre ha comido píldoras espirituales antes» preguntó el dragón Killing. El tigre negro volvió a negar con la cabeza. «Mi señor dijo que cultivar por uno mismo es el verdadero cultivo. Nadie me ha dado píldoras espirituales antes». El dragón Killing sacó una píldora de vitalidad divina del elemento fuego. «Prueba esto». El dios tigre negro se comió uno y dijo con asombro. «¿Tan buen gusto? Mucho mejor que la comida normal». El dragón Killing se burló de él. «Las píldoras espirituales del fuego escarlata saben aún mejor. Prueba una píldora espiritual de fuego escarlata». El dios tigre negro se comió uno y su cuerpo tembló. No pudo evitar que las lágrimas cayeran de sus ojos. «Ahora sabes lo buenos que son, ¿verdad? ¿Por qué no aprendiste mi técnica? Es por eso que tu señor es perezoso. ¿Tu propia cultivación es la verdadera cultivación? Eso es porque no eres muy trabajador y tienes muy pocos trucos. Estás siendo sometido por él en lugar de ser tú quien lo somete a él. Solo aprendiendo mis escrituras de crianza humana puedes comer bien». El dios tigre negro miró a Chinmú y dijo con una sonrisa, «Hermano menor, las píldoras espirituales Scarlet Fire tienen un sabor agradable. Puedes darme algunos hornos». Chinmú lo miró desconcertado, «Hermano mayor, ya eres un dios demonio, entonces, ¿por qué quieres comer? El sabor no es tan malo, puedo comerlos como un bocadillo». Chinmú frunció el ceño y preguntó pacientemente, «¿Cuáles son los atributos del chi vital demoníaco del hermano mayor?». «Oro y agua». Chinmú calculó por un momento y escribió una receta, «Esto es para Gold Water Mixed Vitality Pill. Tiene chi de oro y chi de agua en el interior, que pueden elevar su chi vital de oro y agua. También usé hierbas espirituosas complementarias para aumentar la fragancia y el sabor». «Hermano mayor, yo haciendo las píldoras espirituales para ti no es una solución. Eres un dios así que los haces tú mismo. Te enseñaré a refinar». El dios tigre negro estaba encantado y dijo con una sonrisa, «Suplicar a alguien nunca es mejor que confiar en uno mismo. Si puedo aprender a refinar las píldoras, no tendré que molestarte». Chinmú le enseñó cómo refinar las píldoras de vitalidad mixtas de agua dorada y le dio algunas hierbas. El dios tigre negro era increíblemente inteligente y logró aprender rápidamente. Refinó las píldoras bastante bien. No mucho después, el dios tigre negro se le acercó para pedirle más ingredientes medicinales. Chinmú se los dio. Cuando llegó el día siguiente, Chinmú tuvo la sensación de que su hermano mayor, el dios demonio, se había vuelto más gordo. Se preguntó si era sólo su concepto erróneo. Sin embargo, cuando el pequeño tigre negro yacía junto al dragón Kirin, no se veía gordo en absoluto, por lo que probablemente era sólo un truco de la luz antes. Capítulo 559, Cálculo divino Capítulo 559, Cálculo divino. Señor Twiger se siente aún mejor al tocarlo así. Ulinger le dijo a Chinmú con una cara seria. El pequeño zorro había ido a tocar dos veces, y ella sintió que estaba bastante gordito. Chinmú estaba un poco preocupado de que su hermano mayor no pudiera detenerse y engordar por comer demasiadas píldoras de vitalidad mixtas de agua dorada. Sin embargo, el dios tigre negro era su hermano mayor y había seguido a Sanleñador por mucho más tiempo. Además de eso, era un dios famoso, por lo que, como hermano menor, Chinmú no estaba realmente en condiciones de decir nada. Incluso si le pidiera al dios tigre negro que comiera menos píldoras mixtas de vitalidad, pensó que no lo escucharía. El dios tigre negro escuchó más al dragón Kirin que a él. Debería dejar que Sanleñador tenga el dolor de cabeza. Chinmú se dio la vuelta y vio rastros de chi del diablo corriendo hacia el cielo. Algunas de ellas tenían la forma de lotos y otras eran como nubes. También había algunos con forma de pavos reales y dioses del diablo. Todas estas fueron apariciones formadas por el chi vital de los expertos del diablo. Para poder crearlos, tenían que ser expertos de celestial vying realmo e incluso superior. Sin embargo, los practicantes del diablo fuerte no se apresuraron a matarlos. Era como si estuvieran esperando algo. Ha llegado un experto del reino del puente divino. Chinmú enfocó su mirada y de repente vio un puente divino que se extendía decenas de millas a través del cielo. Un espíritu primordial del dios diablo caminó a través de él con los palacios celestiales del camino del diablo sobre él. Esta fue la aparición de un fuerte practicante del reino del puente divino. En paz eterna, aquellos en el reino del puente divino eran existencias de nivel de maestro de culto. Sus habilidades habían sido las mejores, pero eso estaba en el pasado. Después de que Chinmú difundió el método para reparar el puente divino e ingresar a los palacios celestiales, uno sólo podía ser considerado un experto del nivel de maestro de culto una vez que, sin embargo, los practicantes de las artes divinas del reino del puente divino seguían siendo existencias extremadamente poderosas. Si lo perseguían, sólo el dios tigre negro podría proteger al grupo del daño. En un momento, Chinmú vio un segundo puente divino, seguido de un tercero y un cuarto. Más y más practicantes fuertes del reino del puente divino aparecieron detrás de ellos. Tenían todo tipo de espíritus primordiales y sus ubicaciones en los puentes divinos eran diferentes, representando diferentes niveles de cultivo. Los espíritus primordiales los miraron desde lejos mientras los rayos de luz diabólica los pasaban imprudentemente. Sin embargo, a pesar de que habían venido tantos practicantes fuertes del reino del puente divino, todavía no atacaron. Están esperando que descienda una existencia aún más fuerte. Chinmú entrecerró los ojos y miró hacia otro lado mientras pensaba, los únicos más fuertes que los practicantes del puente divino serán los dioses diablo que habían entrado en los palacios celestiales. Es sólo que no hay forma de saber si el dios diablo que se apresura ha cruzado la puerta celestial del sur o no. Echó un vistazo al dios tigre negro que estaba acostado en el cofre con el dragón Kilín. Desde que los dos habían encontrado un tema común, se habían vuelto perezosos. El dios tigre negro siempre estaba acostado sobre el cofre y susurrando algo con el dragón Kilín. Chinmú sintió una inquietud en su corazón. Espero que el que viene no haya cruzado la puerta celestial del sur todavía. Con una expresión preocupada, Sanwa dijo en voz baja, «Hermano maestro de culto, si continuamos avanzando, pronto llegaremos al frente. Allí hay numerosos practicantes fuertes del diablo». La mente de Chinmú tembló, instantáneamente supo lo que los demonios estaban esperando. Hay numerosos practicantes fuertes frente a nosotros, y con los perseguidores detrás, podrán pinzarnos, haciéndonos difícil cuidar tanto nuestro frente como nuestra espalda. Los demonios detrás no están esperando al dios diablo ya que ya están entre ellos, esperando que caigamos en la trampa. Chinmú se compuso y se acercó al costado del cofre. El dios tigre negro y el dragón Kirin murmuraban algo, pero cuando lo vieron venir, inmediatamente cerraron la boca. Chinmú les contó su suposición y dijo solemnemente, «Hermano mayor Tiger, cuanto más avanzamos, más nos acercamos a la línea del frente y más peligroso se vuelve para nosotros. Cuando nos acerquemos lo suficiente, definitivamente habrá un dios diablo que liderará un ejército para bloquear nuestro camino. Mientras tanto, desde atrás, otro dios diablo bloqueará nuestra retirada. Si somos pinzados entre los dos lados, seremos vencidos». El dios tigre negro se puso de pie como un gato enorme y dijo solemnemente, «Gran estrategia. Sin embargo, me están despreciando. Seguí a mi señor para conquistar el norte y el sur y experimenté innumerables batallas. Me he ganado la fama bañándome en la sangre de mis enemigos. Después de que mi señor se convirtiera en una roca, yo también me había quedado dormido. Parece que estos mocosos diabólicos se han olvidado de mi asombro. «No tengas miedo. Cuando estemos a mil millas de distancia del frente, llámame». Chin Mu abrió la boca, pero no habló. El dios tigre negro volvió a acostarse, luego levantó la cabeza después de un momento. «¿Todavía tienes hierbas espirituales? Las que me diste fueron todas refinadas en pastillas. Dame algo más, puedo matar mejor con el estómago lleno». Chin Mu sacó algunas hierbas espirituales de su saco de taotie, lo suficiente para un horno. Se los entregó y dijo, «Hermano mayor tigre, no comas demasiado, ten cuidado de volverte como el dragón gordo». El dios tigre negro se rió, luciendo bastante engreído. «Me estás subestimando. Puedo disolver estas píldoras espirituales con solo cultivarlas y no tendré ningún exceso de flacidez. Conozco mis límites. Te mostraré lo impresionante que soy más tarde». «Hermana Hua, ¿a qué distancia estamos del frente?» Preguntó Chin Mu. San Hua sacó un mapa geográfico y buscó a su alrededor. Sacó una regla y midió. «Esto es, montaña de la reunión de nubes. Todavía estamos a cuatro mil millas de distancia». Chin Mu miró la proporción y midió la distancia él mismo. Sacudió la cabeza y dijo, «Cuatro mil doscientas sesenta y una millas. ¿Por qué necesitas ser tan preciso?» San Hua preguntó con una sonrisa. Chin Mu negó con la cabeza. «Es porque el álgebra de tu supremo emperador cielo es tan pésima. Incluso tu sol fue forjado de forma tan torcida que es insoportable mirarlo». Por supuesto, no podía decir esto directamente en su cara. Lin Yuxiu y Xijun Xiang llamaron a San Hua sobre el momento en que estaba libre. Las tres chicas conversaron ruidosamente e intercambiaron consejos sobre los caminos, las habilidades y las artes divinas del emperador supremo, el cielo y la paz eterna. Lin Yuxiu y Xijun Xiang buscaron sinceramente el conocimiento de San Hua sobre el método de cultivar a un joven dios verdadero, y San Hua les dijo todo lo que sabía sin contenerse. También les preguntó sobre los hechizos de la paz eterna, y las dos niñas le enseñaron el arte divino que se creó recientemente en Eternal Peace Primordial Spirit Guide. «La guía espiritual primordial necesita un cultivo dual, por lo que esta técnica sólo debe usarse entre marido y mujer», dijo asombrado San Hua. Lin Yuxiu le sonrió, «Disparates. Mientras los espíritus primordiales puedan resonar, cualquiera podrá cultivarse. Incluso numerosos monjes y daoístas en paz eterna lo han cultivado». San Hua estaba estupefacto. Después de un momento, preguntó con sospecha, «¿Incluso los monjes y los daoístas se han cultivado? ¿Ustedes dos también lo han cultivado? Lo cultivé con el que pastorea vacas», dijo Lin Yuxiu. San Hua estaba un poco decepcionado y celoso. Miró a Xiyung Xiang y preguntó, «¿Qué pasa con la hermana Xiang?». Xiyung Xiang le sonrió, «También me he cultivado con Cult Master. Su espíritu primordial es muy fuerte y mejorarás muy rápido si cultivas tu espíritu primordial con él». Los ojos de San Hua se abrieron de par en par y gritó, «¿Cómo pueden ustedes?». 2D. Eso no está bien. El cultivo dual del espíritu primordial claramente sólo permite un compañero de dao. Cuando casi entró en un frenesí, Xiyung Xiang dijo hechizantemente, «Una vez que te cultives dualmente con Cult Master, lo entenderás. Su espíritu primordial es muy fuerte». San Hua se sonrojó y dijo en voz baja, «Las reglas que tiene nuestro emperador supremo del cielo con respecto al cultivo dual del espíritu primordial son diferentes de las de su paz eterna. El cultivo dual del espíritu primordial aquí es un tabú, sólo el esposo y la esposa pueden cultivarse en forma dual. Incluso estar comprometido no es suficiente». Lin Yuxiu y Xiyung Xiang se miraron y parecían conocer los pensamientos del otro. «Las reglas del supremo emperador cielo son demasiado antiguas, pero esto no es culpa tuya. Cada lugar tiene sus propias reglas. Por ejemplo, todas las mujeres de Westerth son pequeñas zorras. Para allanar el camino, el preceptor imperial había traído mil demonios y había causado bastantes problemas. Chin Mu subió alto para mirar a lo lejos. Vio un chi de diablo increíblemente espeso rodando a mil millas de ellos. Era como un muro alto que se extendía diez mil millas. El campamento principal de los demonios en el frente. Observó con los ojos divinos de los nueve cielos y vio todo tipo de visión variada y hermosa. Eran apariciones formadas por los expertos del reino del ser celestial, el reino de la vida y la muerte y el reino del puente divino en el ejército de los demonios. Hermana Hua, dame el mapa geográfico. Sacó el mapa y Chin Mu usó su chi vital como regla para medirlo con precisión. Se volvió para mirar a los perseguidores y al diablo chique se estaba volviendo cada vez más espeso. Su mirada parpadeó. Aún quedan mil cien millas. El hermano mayor Tiger me dijo que lo llamara a mil millas, pero parece haberse engordado aún más durante este periodo de tiempo. Chin Mu giró la cabeza y miró al dios tigre negro en el cofre. Dijo solemnemente, hermano mayor Tiger, estamos a mil millas de la línea del frente. El pequeño tigre saltó del cofre y se rió. Quédate aquí y mira mis metodos. Una vez que dijo eso, corrió hacia los perseguidores detrás de ellos. Chin Mu miró al dios tigre negro y lo vio correr cada vez más rápido. Mientras corría, su cuerpo corpóreo cambió, y en menos de un suspiro, pasó de ser un pequeño tigre negro que medía un pie de alto a un gigante que era como una montaña. Era impresionante, aunque su barriga parecía un poco demasiado grande. Cuando el dios tigre negro corrió, se movió de cuatro patas en el suelo a sólo las dos traseras ejerciendo fuerza. Todo tipo de runas se extendieron por todo su cuerpo como una armadura que cubría todo su ser. Dos enormes martillos aparecieron en sus patas delanteras. En el tiempo de un respiro, el dios tigre negro ya había chocado con los perseguidores, y los huesos de innumerables practicantes fuertes del diablo se rompieron. Sus cuerpos se voltearon en el cielo y cayeron sin fuerzas. De hecho, un dios diablo se había escondido, y se precipitó hacia el cielo en ese momento con una alabarda de batalla para enfrentarse a los dos enormes martillos del dios tigre negro. Este último era incomparablemente valiente, pero el dios diablo tampoco era débil. En el instante en que los dos chocaron, Chinmue inmediatamente vio la cima de una montaña flotando después de ser cortada. Vamos rápido. Chinmue dijo rápidamente. Avance cien millas hacia adelante. Dragón gordo, baja del cofre. San Juan no entendió lo que estaba diciendo, pero aún así prestó atención a sus palabras, y apresuró el avance del cofre. El dragón Killing saltó y los siguió. Detrás de ellos, había numerosos expertos en demonios que no habían muerto en manos del dios tigre negro. Inmediatamente dejaron atrás al dios tigre negro para perseguir al pequeño grupo. Mientras tanto, frente al campamento principal, la batalla entre el dios tigre negro y el dios diablo creó ondas que alarmaron a los expertos del diablo en los alrededores. Inmediatamente, el chi del diablo se separó de la masa sobre el campamento principal y se abalanzó hacia Chinmue. Lo más probable es que fuera un fuerte practicante de la raza diabólica que se apresuraba a pinzarlos. Chinmue corrió cien millas con todos y luego gritó, alto, detrás, una explosión que sacudió el mundo de repente resonó cuando el dios tigre negro y el dios diablo pasaron como un relámpago mientras se batían en duelo. Con un rugido del tigre, montañas y vegetación volaron, y rocas al azar se precipitaron hacia el cielo. El dios tigre negro llegó frenéticamente y sus enormes martillos aplastaron a los fuertes practicantes que perseguían a Chinmue uno tras otro. Chinmue vio la situación e inmediatamente dijo, retírese cien millas. Sanua, Lin Yuxiu y el resto no entendieron, pero aún así corrieron hacia atrás de acuerdo con sus palabras. Después de que el dios tigre negro matara a los perseguidores, saltó sobre sus cabezas y se enfrentó a los numerosos expertos en demonios que los perseguían. Los expertos del diablo fueron dirigidos por un dios diablo, pero su formación de batalla fue interrumpida por el dios tigre negro. Los dos dioses comenzaron a pelear mientras el resto de los expertos se desviaron a su alrededor y corrieron hacia Chinmue y el resto. Después de que Chinmue trajo a todos de regreso a cien millas, se detuvo y dijo solemnemente, deberíamos estar a salvo ahora. Después de un momento, llegaron los espíritus primordiales de los fuertes practicantes del diablo y sus artes divinas se precipitaron desde lejos. Las expresiones de todos cambiaron ligeramente, pero un enorme martillo salió volando de la nada, destrozando las artes divinas y los espíritus primordiales de los fuertes practicantes del diablo en pedazos. El cuerpo del dios tigre negro pasó junto a ellos y agarró el enorme martillo que volaba hacia todos. Los sacudió con fuerza y se rió a carcajadas. Creo que no decepcioné. Todos, subanse a mi espalda y síganme al campamento principal del enemigo. Los traeré a todos de regreso a la ciudad de Li. Chinmue dejó escapar un suspiro de alivio y pensó para sí mismo, el hermano tigre en verdad ha engordado en estos días. Su peso ha aumentado y su velocidad ha disminuido en un 10%, así que agregué una distancia adicional de cien millas, y parece que hice lo correcto. Capítulo 560, el mensajero de la muerte de Youdou. Capítulo 560, el mensajero de la muerte de Youdou. El tigre negro se acostó en el suelo y Chinmue rápidamente arrojó el cofre sobre su espalda. Luego llevó a Ullinger con él mientras las tres chicas y el dragón Killing lo seguían. El dios tigre negro inmediatamente comenzó a correr y pasó las montañas en un instante. Su velocidad era incomparable. Chinmue yacía cerca de la espalda del tigre y escuchaba la respiración del dios tigre. Gradualmente creció más rápido, y pensó, tenía razón, la vida de cultivo del hermano mayor Tiger ha sido arruinada por Fatty Dragon en un día. Fatty Dragon le ha lavado el cerebro. Espero que no engorde demasiado o de lo contrario no podré explicarme ante el maestro sagrado. Cierto, aún se desconoce si podemos atravesar el campamento enemigo y regresar a la ciudad de Lee. En ese momento, un sonido similar al de una gran presa que se derrumba y el agua se desborda lo ensordeció. Chinmue ignoró el viento que soplaba en su rostro y miró hacia adelante. Vio luces de espada desgarrando el chi del diablo y abriendo un gran agujero en el campamento principal de los demonios. Lo que siguió después fueron grandes calabazas flotando en el aire con practicantes de artes divinas a su alrededor. Ejecutaron sus artes divinas, y de las calabazas brotaron relámpagos, lloviendo sobre el campamento principal de los demonios. Detrás de las calabazas relámpago había innumerables perdigones de espada. Decenas de miles de ellos giraban furiosamente. Después de los rayos, innumerables espadas llovieron sobre el campamento principal de los demonios. Detrás de los perdigones de espada, había olas y olas de naves voladoras. Se instalaron True Origin Cannons en ellos, y con los rayos de los cañones arando el suelo, el campamento principal fue destruido. Es el ejército de la paz eterna. El ánimo de Chinmue se elevó rápidamente. Fue la luz de la espada del preceptor imperial de la paz eterna la que rompió el campamento. Este tipo siempre asegura sus ganancias con el método más seguro. Ese dios diablo que salió corriendo del campamento principal para matarnos debería haber sido el comandante del campamento principal. En el momento en que se fue, el preceptor imperial vio la apertura y la aprovechó para romper la formación. Sólo el preceptor imperial podría ser tan astuto. La habilidad con la espada del preceptor imperial de la paz eterna había entrado en el camino y cultivó su corazón Dao. Ninguna apertura de un enemigo podía escapar a sus ojos ni a las luces de su espada. Fue lo mismo para la formación de los enemigos. Había convertido el camino de su espada en el camino de la guerra, y tuvo éxito en cada batalla. Chinmue se relajó. A pesar de que el dios tigre negro ya estaba sin aliento, aún podía sacarlos del territorio del diablo. En el frente, el preceptor imperial de la paz eterna y el duque Güey estaban abriendo un camino para las naves voladoras detrás de ellos. Los numerosos soldados con las calabazas relámpagos se apearon y aterrizaron en las naves voladoras. Mientras tanto, en la parte de atrás, había un ejército formado por innumerables bestias extrañas y practicantes de artes divinas. El dios tigre negro se precipitó al campo de batalla y sacudió su cuerpo, arrojando a todos lejos. Se puso de pie y agarró sus dos enormes martillos para que giraran como un molino de viento, aplastando a los enemigos a su alrededor como una tormenta. Auge. Cuando el tigre negro estrelló su martillo contra el suelo, su poder ilimitado se extendió en todas direcciones. Innumerables demonios volaron hacia el cielo. El dios tigre negro atacó las formaciones de batalla de los enemigos mientras rugía. Ustedes regresen primero. Me quedaré y digeriré las píldoras espirituales, usando el exceso de grasa en mi barriga para que mi señor me reconozca. Después de decir eso, el dios demonio destruyó todo a su alrededor y fue al frente para tomar la iniciativa. Destruyó una formación enemiga y abrió la boca para volar a un dios diablo que se precipitaba con un intenso haz de luz blanca. Se extendió por cien millas antes de desvanecerse gradualmente. Chin Mu estaba estupefacto. Se volvió para mirar al dragón Killing redondo y gordo que fue arrojado al cielo. De repente sintió una punzada de dolor en su corazón. La montura del santo maestro es aún mejor. Incluso si es un poco glotón, todavía sabe entrenar y mantener su figura. No retrasará su cultivo. Apóstrofo. El dragón Killing también estaba estupefacto. Cuando echó un vistazo y vio la expresión triste de Chin Mu, se hundió en sus pensamientos. Un barco volador voló desde el cielo y pasó rozando sus cuerpos. Un joven general estaba de pie en su proa. Con un movimiento de su mano, surgieron lotos dorados. Levantaron a todos y los llevaron al barco. Chin Feiyue, pequeño general Chin. Chin Mu saludó a toda prisa, lleno de asombro. Chin Feiyue vestía una armadura, pero aún así se inclinó levemente para devolver el saludo. Maestro de culto Chin, princesa Xiu. Este general lleva una armadura, por lo que es un inconveniente para mí saludarlo. Detrás de él, una persona salió corriendo, era Chin Yu. Había un dragón joven enrollado alrededor de su cuerpo. Chin Yu presenta sus respetos al maestro de culto Chin, la princesa Xiu y la santa Xiand, saludó rápidamente. Los dos hermanos habían nacido en la familia Chin del general de estrategias celestiales, y eran parte de los muchos discípulos del preceptor imperial. Lo siguieron para cultivar por un periodo de tiempo, tuvieron su éxito y asumieron posiciones en el ejército. El preceptor imperial de la paz eterna tenía muchos discípulos, y la mayoría de ellos ingresaron al ejército y ocuparon altos cargos. La naturaleza de Lin Yuxiu era de mente abierta, por lo que se había hecho amiga de muchos héroes que eran discípulos del preceptor imperial. La primera vez que Chin Mu conoció a Lin Yuxiu, había entrado en Great Ruins con Chin Fe y Yue, planeando dibujar el terreno para conquistar Great Ruins en una fecha posterior. El joven dragón en el cuerpo de Chin Yu levantó la cabeza con curiosidad y examinó a Chin Mu. De repente se deslizó hacia abajo y se subió a él. Frotó sus cuernos contra la cara de Chin Mu y suavemente gritó, Ma, Chin Yu estaba atónito. Rápidamente sacó su cuenta de dragón e intentó convocar a su joven dragón, pero se mostró reacio a dejar Chin Mu, el corazón de Chin Yu estaba en ascuas. Ya no era rival para él en el Imperial College. Fui golpeado por él varias veces, y después de que se convirtió en el maestro del culto del diablo celestial, yo era aún menos rival para él. ¿También me va a arrebatar a mi dragón? Chin Mu arrancó al pequeño dragón y lo examinó una y otra vez. Luego preguntó con asombro, ¿podría ser este el verdadero dragón del Surging River Dragon Palace? Chin Fe y Yue asintió. El preceptor imperial llamó al pequeño rey venenoso y le salvó la vida. Luego se lo dio a mi hermano. El corazón de Chin Mu se agitó ligeramente y preguntó con una sonrisa, Hermano menor Chin Yu, ¿puedes prestarme este pequeño dragón tuyo por unos días? Chin Yu dudó por un momento, y Chin Fe y Yue dijo con una sonrisa, La posición del maestro de culto es extraordinaria, y él es el gran canciller de Heavenly Saint Academy. ¿Cómo pudo mentirte? Chin Yu solo pudo asentir entonces, y Chin Mu dijo con una sonrisa, Hermano menor Chin Yu, no lo tomaré prestado por nada, te daré algo bueno. Después de que te devuelva este pequeño dragón, lo entenderás. El joven dragón se encogió y se subió al lóbulo de su oreja. Colgaba allí como un pendiente. Chin Mu miró a lo lejos y vio que el ejército del emperador supremo se arriesgaba cuando el ejército de la paz eterna atravesó la formación enemiga para precipitarse e interceptar los refuerzos del ejército del diablo. Eran como dos puñetazos que se estrellaban sin piedad en los puntos vitales del enemigo. Alrededor del grupo, las naves voladoras fueron conducidas por jóvenes oficiales a la lucha. El fuego de cañón atravesó las filas de abajo, y los practicantes de artes divinas en el barco ejecutaron perdigones de espada. Sus artes divinas bombardearon el suelo. Una vez que se despejó la tierra, fuertes trabajadores pavimentaron la tierra mientras el extraño ejército de bestias y los soldados masacraban a los demonios que habían sobrevivido al asalto principal. Los oficiales en los barcos también son discípulos del preceptor imperial. Lin Yuxiu dijo después de mirar alrededor. Los discípulos del preceptor imperial suelen ser directores honorarios de la Academia Rivertum. Con frecuencia dan lecciones allí, y la mayoría son expertos del ejército. Mira, hay más gente familiar por allí. Son los hermanos mayor y menor del Imperial College. Chin Mu miró hacia donde señaló y vio a Wei y Yong, Chen Ban Yun y al resto, por lo que inmediatamente los saludó. Sin embargo, se estaban concentrando en ejecutar sus armas espirituales para bombardear el suelo y no vieron. Después de un momento, las naves voladoras dispersaron la formación enemiga. El ejército del diablo voló en pedazos, y con las extrañas bestias pisoteando sus líneas de batalla, fue una lucha muy amarga para los demonios. Chin Fei Yui ordenó a las naves voladoras que se detuvieran y terminaran con su fuego de cañón. Quería que las armas espirituales siguieran atacando a los enemigos que escapaban en todas direcciones mientras aseguraban la tierra. Le explicó a Chin Mu, la razón por la cual nuestro ejército de paz eterna es la vanguardia es porque las habilidades de álgebra del emperador supremo del cielo son demasiado débiles. Sus formaciones son sueltas y normales. El preceptor imperial sintió que su impacto no fue suficiente, por lo que nuestro ejército de paz eterna fue enviado primero para romper la formación de los demonios. Imperial preceptor es un gran talento. El álgebra del supremo emperador cielo es, de hecho, algo más débil, dijo Chin Mu, San Hua se sonrojó y bajó la cabeza en silencio. Aunque el álgebra del emperador supremo cielo es muy débil, sus artes divinas son muy fuertes. Tienen lo que le falta a nuestra paz eterna en el camino del cultivo, por lo que sólo podemos confiar en las formaciones de batalla para cargar. Mientras que las peleas cuerpo a cuerpo tendrán que depender de los practicantes de las artes divinas del emperador supremo del cielo. Chin Zeyu ejecutó sus perdigones de espada y miró a los demonios desde arriba. Suspiró con tristeza. Pensé que era extraordinario en el reino de los seres celestiales, pero después de encontrar me con estos practicantes de artes divinas del emperador supremo del cielo, mis ojos se abrieron. Con mi cultivo actual, ni siquiera puedo clasificarme aquí. El preceptor imperial ordenó que en esta batalla, nadie deje la nave para luchar por su cuenta. Esto se debe a que, en el mismo reino, nuestros soldados no son rival para los demonios. La batalla duró mucho tiempo, hasta que el sol del cielo se apagó. Sólo entonces ambos bandos tocaron el gom para llamar a las tropas. Claramente hemos ganado la guerra, entonces, ¿por qué tenemos que retirarnos? ¿Por qué no podemos aprovechar esta oportunidad cuando los enemigos escapan para entrar en la ciudad? Sanua preguntó con desconcierto. Nuestra fuerza militar no es suficiente. Si nos apresuramos a entrar en la ciudad, sólo dispersaremos a nuestros soldados, dando a los demonios la oportunidad de doblegarnos. Imperial Preceptor eligió retirarse justo después de lograr la victoria porque está usando el método de mordisquear a los demonios. Al hacerlo continuamente, los demonios se debilitarán hasta que estén todos agotados. En ese caso, no podrán representar ninguna amenaza. Chin Mu recordó a Saint Bob Cúcter diciendo que el supremo emperador Jeven era indefendible, y no pudo evitar preocuparse. Saint Bob Cúcter no decía tonterías, así que como dijo que no se podía defender, en realidad significaba que era imposible protegerlo. Los demonios definitivamente no seguirían el plan de batalla que el Preceptor Imperial de la Paz Eterna esperaba que usaran. Furrilu definitivamente tendría otras ideas. En la oscuridad del campo de batalla, numerosos fuegos fatuos aparecieron repentinamente de otro mundo. Eran linternas en pequeños botes que navegaban desde Youdou con ancianos cuyos rostros estaban borrosos. Estaban allí para buscar a los héroes que habían muerto. No importa si eran humanos o demonios, mientras se convirtieran en fantasmas, Youdou los buscaría. Mientras tanto, el ejército que se retiraba abajo se movía en silencio, ignorando a los mensajeros de la muerte. Parecía que estaban acostumbrados a esta vista. Chin Mu estaba parado en la proa del barco volador, con vista al campo de batalla. No pudo evitar suspirar con tristeza dentro de su corazón, pero no dijo nada. En ese momento, un pequeño bote navegó frente al barco volador. El anciano se puso de pie y levantó la linterna para iluminar a Chin Mu. Chin Feng King, has molestado a Youdou. Earth Count te invita a una visita para hablar sobre la causa y los efectos de tus acciones. Asombrado internamente, Chin Mu dijo con una sonrisa, ¿Quién es Chin Feng King? Anciano, está equivocado. La linterna brilló en su rostro, pero el anciano detrás de ella no dijo nada. De repente, una luz negra brilló y el dios tigre negro apareció en la proa del barco, bloqueando a Chin Mu detrás de él. Los mensajeros de la muerte sólo se preocupan por los asuntos de los muertos. Cuando empezaste a manejar los asuntos de los vivos también, el rostro detrás de la linterna estaba borroso. Youdou tiene sus reglas. Youdou no investiga el asunto en el mundo de los vivos a menos que una persona de allí interrumpa el orden de Youdou. Youdou entonces tiene que tomar el control de la situación. Chin Feng King liberó 48.000 almas de Youdou y rompió las reglas de Youdou. Hace 15 días, vinimos a informarle e invitarlo a Youdou para hablar sobre ello, pero tiene un tesoro que bloquea a los mensajeros de la muerte. El preceptor imperial de la paz eterna se acercó y preguntó con voz solemne, ¿qué pasa si no dejo que te lo lleves? Numerosos mundos han sido destruidos por eso, dijo el anciano desde detrás de la linterna. Chin Mu no pudo evitar recordar lo que había visto antes, el rey diablo Dutian llorando en la oscuridad y derramando lágrimas de tristeza. Preceptor imperial, hermano mayor tigre, no hay necesidad de decir más. Iré con él. Capítulo 561, el bebé exiliado. Capítulo 561, el bebé exiliado. El preceptor imperial de la paz eterna frunció el ceño y miró el campo de batalla. Había numerosos fuegos fatuos que eran mensajeros de la muerte que llevaban linternas. Los botes llevaron las almas que habían muerto en la batalla hacia Youdou. Si no permitieron que el mensajero de la muerte se llevara a Chin Mu e intentaran luchar, tantos mensajeros de la muerte probablemente convertirían al emperador supremo en una tierra blanca. Miró a Chin Mu y murmuró para sí mismo indeciso. Ya he estado en Youdou dos veces. La primera vez que fui atraído por Dutian Devil King. Fui yo quien te salvó y te envió de vuelta al mundo de los vivos, dijo el anciano desde detrás de la linterna. Asombrado, Chin Mu miró hacia arriba. Sin embargo, todavía no podía ver la cara del hombre. La segunda vez, Grandmaster, Fatty Dragon, White Bad Brothers y yo caímos juntos en Youdou, y sobrevivimos de nuevo. Chin Mu se compuso y salió de la nave voladora. Llegó al bote pequeño y se volvió para saludar a todos. Dijo con una cálida sonrisa, Youdou no es tan peligroso como ustedes imaginan. Voy a hablar sobre la causa y el efecto del regreso de las 48.000 almas, y regresaré una vez que haya terminado. El dragón Kilin abrió la boca, deseando hablar, pero lo pensó un poco y reprimió el impulso. El maestro del culto está siendo tonto. ¿Cómo es que Youdou no es peligroso? Hay monstruos extraños en todas partes, e incluso está Saturno Star Sovereign, ese monstruo aterrador. Sin embargo, mi posición ahora también está en peligro. Me veo mal con Brother Tiger en comparación, así que es mejor si no hablo. De lo contrario, si Kaltmaster explota ahora, no podré obtener más píldoras espirituales nuevamente. El dios tigre negro dio un paso adelante y estaba a punto de hablar, pero el preceptor imperial de la paz eterna levantó la mano para detenerlo. Sacudió la cabeza y dijo, el maestro del culto quiere dejar atrás su cuerpo corpóreo. El corazón de Chin Mu se agitó ligeramente e instantáneamente entendió lo que el otro estaba tratando de decir. El preceptor imperial quería que dejara atrás su cuerpo corpóreo. Si Chin Mu no pudiera regresar, podrían lanzar Soul Guide para recuperar su alma por la fuerza. El preceptor imperial no tiene que preocuparse. Chin Mu se sacó al joven dragón de la oreja y lo envió lejos antes de saludar a todos. Es más seguro para mí traer mi cuerpo físico. Tomaré prestado este pequeño dragón una vez que regrese de Yondu. El preceptor imperial de la paz eterna estaba ligeramente atónito, sin entender su intención. Mientras se preguntaba al respecto, el pequeño bote se alejó tranquilamente y desapareció en la oscuridad. El joven dragón voló de regreso al barco y corrió hacia Chin Mu para enrollarse alrededor de su cuerpo, porque Kaltmaster no dejó atrás su cuerpo físico. Desconcertado, el preceptor imperial de la paz eterna seguía murmurando por lo bajo. Si algunos dioses ejecutaran el hechizo Soul Guide al mismo tiempo, deberíamos poder invocar su alma de Yondu. Chin Mu se paró en el bote pequeño y miró a su alrededor. Vio barcos llenos de almas en la oscuridad, todos navegando hacia las profundidades de Yondu. Sus linternas eran muy tenues y, desde lejos, parecían estrellas moviéndose a través de un cielo negro puro. El rey Yama le había dicho una vez a Chin Mu que fuera a Yondu al menos una vez si tenía la oportunidad. Por eso había rechazado la sugerencia del preceptor imperial. El rey Yama no fue claro con sus palabras, pero Chin Mu aún podía detectar que su nacimiento en Yondu no fue simple. La convocatoria del conde de la tierra fue una rara oportunidad, por lo que incluso podría descubrir el secreto de su nacimiento. El pequeño bote flotaba a una velocidad muy rápida, pero no podía sentir su movimiento mientras estaba sentado dentro. Solo podía ver el mundo oscuro que pasaba corriendo a su lado. El corazón de Chin Mu tembló. Había abordado el barco en el cielo del Emperador Supremo y podía verlo desaparecer en la distancia. Mientras estaba en el bote, vio muchos otros mundos. De los magníficos salían barquitos con farolillos sin fin. Mirando desde lejos, el cielo oscuro en esos mundos y la tenue luz de la lámpara trajeron pensamientos salvajes y fantasiosos. No podía evitar fantasear con esos mundos, las historias que se desarrollaban allí a una escala magnífica. Quizás eran de melancolía y amargura oculta, quizás de heroísmo, o simplemente de emociones humanas. En realidad, es la cuarta vez que estás en Yondu. En la proa del barco, el mensajero de la muerte colgó su linterna y se dio la vuelta para mirar a Chin Mu, dijo con voz firme, naciste en Yondu, así que esta es la cuarta vez. El interés de Chin Mu se despertó y preguntó, mayor, no recuerdo cuándo nací, así que puedo preguntar si el mayor podría contarme al respecto. Cuando naciste, creaste una gran conmoción y sacudiste todos los mundos en Yondu. Al final, la mayoría de los peces gordos llegaron a un acuerdo para exiliarte. Chin Mu examinó en detalle el rostro del anciano, pero aún no podía ver su verdadera apariencia. Por lo tanto, fuiste exiliado. En cuanto a lo que sucedió después, no lo sé, dijo lentamente el mensajero de la muerte. Chin Mu se quedó atónito y se echó a reír. Cuando nací, definitivamente era un bebé pequeño, entonces, ¿cómo pude causar una gran conmoción? Y para los peces gordos de Yondu exiliar a un bebé, no es demasiado. Ya es muy generoso, dijo el mensajero de la muerte con firmeza a mis ojos, que te exiliemos después de todo lo que has hecho ya fue muy generoso de nuestra parte. Después de que saliste, esos peces gordos estaban tan felices que celebraron durante días. ¿Qué hice exactamente? Chin Mu estaba aún más desconcertado. ¿Qué podría hacer un bebé? El mensajero de la muerte no respondió. El pequeño bote navegó hacia un mundo y lo atravesó. Después de un momento, llegaron a un pequeño mundo en su interior. Chin Mu levantó la cabeza y miró el sol, la luna y los cinco elementos, así como las estrellas en el cielo que eran anormalmente hermosas, brillaban con luces multicolores. También había un puente divino en el cielo con un espíritu primordial en forma de Dios. Este es el tesoro divino de un fuerte practicante del reino del puente divino. Chin Mu estaba asombrado. Hemos entrado en el tesoro divino de un practicante fuerte. El mensajero de la muerte sacó un cuaderno y lo abrió. Encontró un nombre y dijo, Anzen, tu vida ha terminado. Te buscaré después de tres días, resolveré lo que necesitas hacer. El espíritu primordial en el puente miró hacia abajo con una mirada tenue. Entiendo. Gracias, mensajero de la muerte, por darme tres días de tiempo. El mensajero de la muerte asintió. Su pequeño bote salió del mundo pequeño y regresó a Youdou. Continuó avanzando. Una vez que una persona nace, hace un pacto con Erzkaun para que sus almas vayan a Youdou después de que se agote su vida. El mensajero de la muerte que te iba a informar había planeado entrar en tu tesoro divino de vida y muerte para informarte sobre las órdenes del conde de la tierra, pero ¿quién hubiera sabido que sería bloqueado por el tesoro en tu cuerpo? Por eso no tuve más remedio que ir al mundo de los vivos para encontrarte. Cuanto más se retrase este asunto, peor será para ti. Sintiéndose aún más desconcertado, Chin Mu preguntó con una sonrisa, Estoy en el reino de las seis direcciones, por lo que mi tesoro divino de vida y muerte aún no se ha abierto, entonces, ¿cómo podría entrar el mensajero de la muerte? Para ti, puede estar cerrado, pero para los mensajeros de la muerte, todos están abiertos. Cuando ingresamos al tesoro divino de vida y muerte de una persona para enviar información, es como darle un sueño, dijo el mensajero de la muerte. Sin embargo, fuimos bloqueados por el tesoro en tu cuerpo y no pudimos entrar en tu sueño. Chin Mu sacó su colgante de jade y preguntó, ¿el tesoro que sigues mencionando, es este colgante de jade? ¿De dónde vino? ¿Tiene alguna maldición? Úsalo apropiadamente. No lo quites, le reprendió el mensajero de la muerte a toda prisa. Chin Mu sólo pudo esconderlo debajo de su ropa. El mensajero de la muerte todavía desconfiaba y sacó un papel de incienso amarillo para pegarlo en la cara de Chin Mu, bajo la linterna y brilló en la oscuridad circundante. ¿Qué amigo de Dao está escondido en la vecinda? Chin Mu hizo dos agujeros en el papel de incienso amarillo y miró a su alrededor. Todo estaba oscuro y no podía ver nada. De repente, la luz de la linterna cayó sobre un cuerpo viscoso. Se movía rápidamente y sus escamas reflejaban todo tipo de luces que pronto se desvanecieron. El mensajero de la muerte murmuró indeciso por un momento antes de burlarse. Él es alguien que el conde de la tierra quiere conocer, así que no intentes nada, de lo contrario, no podrás pagar por tus crímenes. Una suave risa vino de los alrededores del bote mientras extraños ojos diabólicos se iluminaban. Esos ojos eran enormes y rodeaban todo el barco. El conde de la tierra quiere verlo para que no lo obstruyamos. Después de todo, también vivimos en Youdou y buscamos un lugar bajo el nombre de Earth Count. Sin embargo, también tenemos maestros y hemos recibido una orden para encontrarlo. Voces venían de todas direcciones, seguidas de extrañas risas. Eran como gusanos que se arrastraban por el cuerpo y hablaban mientras mordían el hueso. Soberano igual al cielo, eres el gobernador general de Heavenly Talismans, un soberano oficial de Youdou, por lo que deberíamos ser algo respetuosos contigo. Sin embargo, cubriste su rostro para evitar que viéramos su rostro y supiéramos su identidad. Entonces, ¿cómo vamos a responder a nuestro maestro? Quita el talismán amarillo y dejaremos que te lo lleves. El mensajero de la muerte se burló, y los ojos de repente se cerraron y desaparecieron. Un barco vino navegando. Tenía un anciano que llevaba una linterna que iluminaba los alrededores. En la oscuridad, numerosos cuerpos viscosos se alejaron de la luz. La mirada de Chin Mu parpadeó y vio más y más botes pequeños navegando hacia ellos. Se superpusieron con su barco, y los mensajeros de la muerte también hicieron lo mismo. En un abrir y cerrar de ojos, unos sesenta y setenta barcos y mensajeros de la muerte se superpusieron para convertirse en uno. Ahora no tendremos que preocuparnos por ellos, dijo. ¿Quiénes fueron los que nos detuvieron? Chin Mu preguntó de inmediato. Dioses y demonios plantados por los cielos celestiales. El mensajero de la muerte negó con la cabeza. Un montón de tipos que cosechan cosas que no sembraron. Chin Mu cayó en sus pensamientos mientras el pequeño bote continuaba navegando hacia adelante. Finalmente, vio a Earth Count una vez más. Por supuesto, no era la forma completa, sólo los cuernos de nueve curvas. Capas de mundos los formaron. Cuanto más se acercaba el bote, más grandes se veían los dos cuernos, formando tierras incomparablemente grandes sobre ellos. Innumerables volcanes entraron en erupción para conectar las tierras. El barco de papel viajó a través de uno, y Chin Mu vio innumerables almas moviéndose con dificultad a través de un mundo de magma. El barco navegó tranquilamente, y no supo cuánto tiempo después y cuántos planos de los cuernos del conde de la tierra habían pasado antes de detenerse. No había ningún infierno palpitante en ese pedazo de tierra, sólo un grupo de palacios majestuosos. El pequeño bote descendió y se detuvo frente a ellos. El salón del palacio tenía un nombre en el idioma de Yohundu, y Chin Mu miró hacia arriba. Instantáneamente supo el significado de las palabras allí, Manor of Benevolent Saint Clicking Equal to Heaven. El mensajero entró en el salón y dijo, Esta es mi mansión. Tu cuerpo es demasiado pequeño para que Earth Count no pueda encontrarte directamente. Espera un momento, el clon de Earth Count vendrá y te interrogará. Chin Mu revisó los murales en la mansión mientras esperaba. Retrataron varios mitos y leyendas. De repente, el magma fluyó desde el centro de la sala y el suelo se convirtió en magma burbujeante. Se arremolinó y un par de cuernos retorcidos se levantaron, seguidos por todo el cuerpo del conde de la tierra que tenía más de treinta metros de altura. El mensajero de la muerte se inclinó y sacó un libro. He traído a Chin Feng King. Todos los males que ha hecho están registrados en este libro, que Earth Count lo revise. Chin Mu se acercó apresuradamente y vio que el libro era terriblemente grueso. Rápidamente dijo, Yo no hice todas esas cosas en el libro. Solo tengo dieciocho años, entonces, ¿cómo pude haber hecho tantas cosas malas? El magma Earth Count tomó el libro y lo ojeó para comprobarlo. Las luces divinas brillaron en sus ojos cuando dijo, Las cosas registradas aquí no son las cosas que has hecho en el mundo de los vivos, sino en Yowndu. Todavía está el colgante de Jade que hice para ti, pude sentir que el sello se aflojó recientemente. Capítulo 562, incapaz de protegerse contra Capítulo 562, incapaz de protegerse contra los ojos de Chin Mu se abrieron de par en par con incredulidad y su corazón tembló. Su colgante de Jade en realidad había sido elaborado por Earth Count, su colgante de Jade debería haber pertenecido a la familia Chin y lo había usado desde que era joven, entonces, ¿cómo pudo haber sido elaborado por Earth Count? ¿Cuál era la relación entre ellos? ¿Fue porque realmente había hecho tanto mal que Earth Count lo selló con el colgante de Jade? Sin embargo, solo debería haber sido un bebé, entonces, ¿cómo podría haber cometido el mal? No tenía ningún recuerdo de eso, y además, en Eternal Peace y Supreme Emperor Heaven, ¿quién no sabía que el maestro de culto Chin era un personaje noble, benevoló y de mente amplia? Entonces, ¿cómo pudo haber cometido el mal antes? El sello debería haberse soltado. El magma Earth Count continuó ojeando el libro. Había una vez unos dioses y demonios que intentaron romper el sello, pero no lo consiguieron, sin embargo, el sello parece haberse soltado y casi te libera. Está bien, lo reforzaré más tarde. Su velocidad de navegación fue extremadamente rápida y leyó rápidamente todos los males que Chin Mu había cometido. Cuando llegó a la última página, dijo, en la siniestra tierra del Emperador Supremo del Cielo, el hijo de la familia Chin, Chin Feng King, usó Soul Guide para interrumpir a Yohundu, apoderándose de 48.000 almas por la fuerza, hiriendo al mensajero de la muerte. Usar Soul Guide para llevarse las 48.000 almas fue ciertamente obra mía, pero herir al mensajero de la muerte no lo fue. Fue Seven Kills Star Sovereign Weilliao quien lo hizo, así que encuéntralo si quieres. El conde de la tierra de magma volvió la cabeza para mirar al mensajero mayor de la muerte y preguntó, ¿fue el soberano de la estrella de Seven Kills Weilliao quien hirió al mensajero de la muerte? Había el nombre de Seven Kills Star Sovereign Weilliao en el libro de vida y muerte, pero después de que murió y su alma se dispersó hace 20.000 años, se eliminó, por lo que ya no está en la jurisdicción de Yohundu. Sin embargo, la razón por la que las 48.000 almas escaparon se debió principalmente a que Chin Feng King ayudó a Seven Kills Star Sovereign a recuperar su alma y volver a unirla. Por eso, la deuda de herir al mensajero de la muerte debe registrarse en el libro de Chin Feng King. Después de todo, todavía está vivo y su nombre todavía está en el libro de la vida y la muerte, respondió el mensajero mayor de la muerte, que era un clon del rey benévolo santo igual al cielo. El conde de la tierra de magma miró a Chin Feng y dijo, ¿acepta que esta deuda se registre a su nombre? No. Chin Feng dijo al instante, grábalo con su nombre, le dijo el conde de la tierra de magma al mensajero anciano de la muerte, arreglarlo en el futuro. La cara de Chin Feng instantáneamente se volvió negra. Si vas a grabarlo con mi nombre, ¿por qué molestarte en preguntarme? Sin embargo, cuando Earth Count dijo que saldaría la deuda en el futuro, la esperanza se iluminó en su corazón. Sus palabras significaban que el conde tierra realmente sólo quería hablar con él sobre la causa y el efecto de sus acciones y no buscar reparaciones. El conde de la tierra de magma cerró el grueso libro y bajó la cabeza para mirar al pequeño Chin Feng debajo de él. ¿Por qué interrumpiste la orden de Youdou y convocaste a esas almas al mundo de los vivos? ¿Recordaste algo? ¿Hay imágenes de Youdou parpadeando en tu mente? Chin Feng miró fijamente por un momento, luego negó con la cabeza. Cuando me enviaron, al exilio fuera de Youdou, sólo debería haber tenido uno o dos meses, ¿verdad? ¿Cómo podría tener imágenes de Youdou parpadeando en mi mente? En cuanto a convocar a las almas en la tierra siniestra, no tuve más remedio que hacerlo. Les contó la razón por la que había ejecutado a Sourigai, luego se quedó quieto, esperando su castigo en silencio. El conde de la tierra de magma no dejaba de mirarlo. Después de un momento, preguntó, ¿realmente no hay imágenes parpadeando en tu mente? ¿No recuerdas nada? Chin Mun ego con la cabeza. ¿Qué podría recordar? Preguntó con una sonrisa. Si no recordabas nada, ¿cómo te volviste competente en el idioma Youdou? El conde de la tierra de magma seguía mirándolo como si pudiera ver a través de él. En un momento, dijo con voz más lenta, ¿la competencia en el idioma Youdou te permite cultivar los caminos, las habilidades y las artes divinas de Youdou, para abrir la puerta a los tesoros divinos del camino del diablo? ¿No tienes curiosidad acerca de cómo pudiste abrir los tesoros divinos del camino del diablo? Los demonios son descendientes de los dioses del diablo en Youdou, por lo que pueden abrir sus tesoros divinos del camino del diablo. ¿No tienes curiosidad acerca de cómo también puedes hacerlo? El mensajero mayor de la muerte preguntó a su lado. Soy, Chin Mun lo miró con curiosidad, ¿cómo pude abrir los tesoros divinos del camino del diablo, así como los tesoros divinos del camino de los dioses? Eso es porque eres descendiente de Carefree Village y también una forma de vida nacida en Youdou. Justo cuando el mensajero mayor de la muerte dijo eso, el conde de la tierra de magma lo interceptó. Él no necesita saber todo eso, y no necesitamos explicárselo. Fue convocado para ser interrogado, no para sacarnos hechos. Ese mensajero mayor de la muerte se dio cuenta y dijo con una sonrisa, se las arregló para sacarme un hecho. La expresión de este mocoso es simplemente abominable. Me hizo caer en sus trucos. Chin Mun se sonrojó y dijo avergonzado, mi curiosidad fue despertada por Oficial Sovereign, así que solo pregunté eso, no estaba tratando de sacarles hechos a ustedes dos. Solo soy un niño pequeño que cumplió 18. El mensajero mayor de las muertes negó con la cabeza. Realmente no puedo ver que está mintiendo. El conde de la tierra de magma asintió y dijo, esta es una astucia adquirida. Lo aprendió de los vivos. No era parte de su naturaleza, pero el entrenamiento cambió eso. En ese caso, ¿cuánto de lo que dijo es verdad y cuánto es falso? El conde de la tierra de magma conocía a Chin Mun de adentro hacia afuera, por lo que dijo, cuando habló sobre la causa de traer de vuelta las almas a la tierra siniestra, cada palabra era cierta. Después de eso, podría haber parecido haber dicho mucho, pero no dijo nada en absoluto. En cambio, estaba tratando de preguntarnos y sacarnos hechos. El mensajero mayor de la muerte lo pensó en detalle y se dio cuenta de que realmente era así. Mi naturaleza no es así. Los ancianos de mi aldea me enseñaron algunas cosas malas, por lo que resulté de esta manera. Realmente no tengo recuerdos de Yondu. Esta oración es verdadera, dijo el conde de la tierra de magma. El sello todavía está allí, por lo que debería ser sólo el recuerdo del lenguaje que se ha despertado. No recuerda nada de lo que había experimentado. Con el sudor cayendo por su frente, Chin Mun probó, he matado a algunas personas en el pasado. ¿Eso hará que mis pecados sean más pesados? Esta frase es falsa. Está pescando hechos, dijo el contador de la tierra de magma. Sin embargo, lo que quiere preguntar no es un secreto, así que puedes responderle. Todo tipo de mal cometido antes de la muerte será considerado igual después de la muerte. Yondu no es un lugar de juicio, sino donde pertenece la muerte. A menos que las personas sean culpables de crímenes terribles o interrumpan el orden de Yondu, el conde de la tierra no se las comerá. Chin Mun dejó escapar un suspiro de alivio, pero el mensajero mayor de la muerte aún no había terminado. Aquellos que son culpables de crímenes terribles están plagados de pecado y tienen que ser quemados por el fuego del karma, que es increíblemente doloroso. El conde tierra se los come para absorber sus pecados y el fuego del karma. Las personas como tú que interrumpen el orden de Yondu y no dejan que los muertos permanezcan muertos también son devorados por Earth Count. Chin Mun volvió a ponerse nervioso. El mensajero mayor de la muerte lo miró a la cara y luego reveló una expresión satisfecha. Sin embargo, Yondu no incursiona en los asuntos del mundo de los vivos. Todavía estás vivo, por lo que no podemos tratar contigo y tenemos que esperar hasta que mueras. Soberano oficial, te engañó otra vez su expresión, dijo el conde de la tierra de magma. Atónito, el mensajero mayor de la muerte gritó, su intención original era preguntarme si sería castigado en este momento, es verdaderamente imposible protegerse contra ahí. El conde de la tierra de magma asintió, luego su mirada se posó en el rostro de Chin Mun una vez más. Él dijo, no hables primero, déjame preguntarle. Chin Mun se quedó en silencio. El conde de la tierra de magma miró su expresión obediente y reflexionó sobre ella. Luego decidió no decir nada y sólo levantó su dedo suavemente. El colgante de Jade en el cuello de Chin Mun flotó lentamente y se detuvo en su palma. El conde de la tierra de magma arrancó uno de los largos cuernos de su cabeza y lo clavó en el colgante de Jade. Todo el cuerno largo se hundió en el interior y desapareció sin dejar rastro. Anillos de fuego se extendieron desde el colgante de Jade antes de dispersarse gradualmente. El colgante de Jade voló y volvió a descansar alrededor del cuello de Chin Mun, lo escondió debajo de su camisa, manteniéndolo cerca de sí mismo. El conde de la tierra de magma agitó la mano y dijo, quería ver el sello del colgante de Jade. Ya que se ha estabilizado, envíalo de vuelta. Hablaremos de todo después de que muera. El mensajero mayor de la muerte dijo apresuradamente, después de que él muera, no seguirá. El conde de la tierra de magma le lanzó una mirada, y el conde de la tierra de repente recordó que le ordenaron no hablar. Se apresuró a guardar el resto de la oración para sí mismo. El cuerpo de magma Earth Count se arremolinó y su voz salió del magma. No dejes que nadie toque tu colgante de Jade. Soberano oficial, cuando lo envié, no hable con él. Conde de la tierra, quiero conocer a mi madre, ¿es eso posible? Chin Mun preguntó a toda prisa. El conde de la tierra de magma desapareció. Chin Mun se quedó con una mirada en blanco en su rostro. Después de un momento, dijo, solo quiero conocer a mi madre. Nunca la había visto antes. Soberano oficial, ¿sabe cómo se ve? El mensajero mayor de la muerte reflexionó sobre ello y asintió. Chin Mun lo miró con los ojos llenos de anticipación. El mensajero mayor de la muerte estaba realmente preocupado y dudó por un momento. El conde de la tierra me ha ordenado que no hable contigo. Soberano oficial, mi madre sigue viva preguntó con entusiasmo. El mensajero de la muerte vaciló por un momento. La expresión de Chin Mun realmente se apoderó de su corazón, por lo que solo pudo asentir con la cabeza. Deja de preguntar cosas, estoy muy preocupado. Ya he ido en contra de las órdenes del conde de la tierra al hablar contigo. Ve, aún no es de día en el cielo del emperador supremo. Te enviaré de vuelta al mundo de los vivos. Chin Mun solo pudo seguirlo y abordar el pequeño bote. Se quedó en silencio en el camino. El pequeño bote navegaba tranquilamente. Dejaron el avión averiado sobre los cuernos del conde de la tierra y se adentraron en la oscuridad. El verdadero cuerpo de Earth Count era incomparablemente grande. Chin Mun no sabía qué tan alto o grande era, pero el pequeño bote requirió mucho tiempo para salir de los dos Nine Vents y Yellow Springs. El mensajero mayor de la muerte seguía mirando a su alrededor. De vez en cuando levantaba la linterna para iluminar a su alrededor. En un momento, arrojó un talismán amarillo a Chin Mun y dijo, los tipos que te buscan no dejarán pasar esta oportunidad. Pega este talismán amarillo en tu cara, y ningún dios o diablo podrá ver tu cara. Lo que sea que vislumbren sería falso, tal como me veo ahora. Chin Mun se puso el talismán amarillo en la cara y no se movió. ¿Por qué no has hecho ningún agujero todavía? El mensajero mayor de la muerte preguntó con curiosidad. Desanimado, Chin Mun dijo con resentimiento, no me interesa. Niño pequeño haciendo una rabieta. En ese momento, el pequeño bote se detuvo. El mensajero mayor de la muerte se levantó rápidamente y levantó su linterna mientras decía con indiferencia, todavía no te rindes, que el soberano oficial nos dé una salida dijo una voz desde la oscuridad, pero era una cacofonía de muchos fusionándose en uno. Solo necesitamos su rostro e identidad en el mundo de los vivos. No queremos su vida ahora. Ustedes se están entrometiendo demasiado. Retírense rápidamente, o si mi verdadero cuerpo desciende, ustedes pueden olvidarse incluso de ser fantasmas. El mensajero mayor de la muerte dijo con frialdad. En el bote, Chin Mun sacó en secreto el libro de la vida y la muerte que le había quitado al dios Chaman Kui y lo iluminó en la oscuridad. Su cuerpo no pudo evitar estremecerse cuando apareció un nombre en la página. Jejejeje, todavía regalaste el juego. La extraña voz de la oscuridad se alejó rápidamente. El mensajero mayor de la muerte volvió la cabeza hacia atrás y su mirada se posó en el libro de vida y muerte en las manos de Chin Mun, suspiró y dijo, ahora conoces su verdadera identidad, pero él también conoce tu verdadera identidad. Lo que usaste es el libro de vida y muerte de los cielos celestiales, y no hay muchos de ellos por aquí. Él te encontrará pronto. Cuídate. Por un momento, Chin Mun quedó atónito. Solo entonces se dio cuenta de lo que había sido el juego. Capítulo 563, Historia Oscura Capítulo 563, Historia Oscura El libro de vida y muerte de Chin Mun había sido tomado del dios Chaman Kui, y aquellos que sabían que estaba en sus manos eran Xingan, Pangong Tseo, así como los monjes demoníacos del monasterio Tunderclap. Chaman Kui debería haber sido el oficial celestial o el oficial terrenal, un dios que manejaba las almas. Era poco probable que lo hubiera hecho él mismo, sino que se lo habían regalado. No había duda de que los cielos celestiales no tendrían muchos de esos tesoros, y cada uno tendría un dueño. Por eso, el mensajero mayor de la muerte estaba seguro de que Chin Mun sería rastreado con bastante rapidez. Rastrear el paradero de Life and Death Book fue mucho más simple que rastrear a Chin Mun, el nombre que apareció en el libro de vida y muerte hace un momento fue Jueves Juan. Chin Mun volteó el talismán amarillo y reveló la mitad de su rostro. Que dios es Jueves Juan, es un dios en Yellow Springs. Después de inhalar o exhalar, las inundaciones se elevan en los mundos y cosechan las almas allí. Es uno de los cuatro grandes comandantes que los cielos celestiales han estacionado en Youdou, dijo el mensajero mayor de la muerte. Aunque no es el único que te busca. Hay otros tres grandes comandantes, Xuan Min que maneja las almas, An Lei que maneja el destino y Luli que maneja la prisión. No deberías haber sacado el libro de vida y muerte. Con eso, no será difícil para ellos rastrearte. Chin Mun se volvió solemne. Después de un momento, frunció el ceño y habló con voz preocupada, si le doy el libro de la vida y la muerte al gran maestro Oaxingan, empujándolos todo, debería permanecer desconocido. El mensajero mayor de la muerte lo miro. Tienes sólo 18 años, por lo que sólo puedes sabotear a jóvenes de tu edad. Las dos personas que mencionas no son adecuadas. Además, después de que los cuatro grandes comandantes cosechen el alma de quienquiera que hayas elegido para lanzarles, descubrirán tu artimaña, por lo que no es tan simple sabotear a otros como crees. ¿Va, por qué te ayudo a buscar ideas torcidas? Chin Mun lanzó el talismán amarillo y cubrió su rostro una vez más. Dijo mientras se sonrojaba, una causa justa atrae mucho apoyo, mientras que una injusta encuentra poco. Oficial Sovereign debe haberme encontrado honesto, por eso compartiste tu sabiduría. Ya que no podemos sabotear, pueden los cuatro dioses dejar Youdou y entrar en el cielo del Emperador Supremo o en la paz eterna. El pequeño bote navegó tranquilamente hacia el cielo del Emperador Supremo. El mensajero mayor de la muerte colocó su linterna en el poste y se sentó. Sus habilidades son demasiado poderosas, por lo que no es fácil para ellos ingresar a otros mundos. Sin embargo, encontrarán una forma de capturarte. Una vez que te cultives en el Reino de la Vida y la Muerte y abras el Tesoro Divino, podrían entrar por allí después de localizarte. Chin Mun se estremeció. Entrando desde su Tesoro Divino de Vida y Muerte, ¿no estarían en peligro extremo todos los practicantes de las Artes Divinas del Reino de la Vida y la Muerte? Sin embargo, Youdou tiene sus propias reglas. Entrar en un Tesoro Divino de Vida y Muerte para apoderarse de la vida de otro va en contra de las reglas de Youdou, por lo que no podrán hacerlo fácilmente. El Elder Messenger of Death ya había compartido mucha información, por lo que sintió que bien podría decirlo todo. Sin embargo, aunque su verdadero cuerpo no puede irse, pueden enviar a sus discípulos al cielo del Emperador Supremo a la paz eterna, o pueden encontrar a otras personas para que actúen como sus manos para matarte. O cuando los demonios sacrifiquen al Emperador Supremo cielo para conectar su mundo con la paz eterna, la barrera del mundo dejará de existir. En ese momento, podrán ingresar a la paz eterna en su tiempo libre. Chin Mu se relajó y dijo con una sonrisa, «No es fácil matarme, y tampoco es fácil atacar al Emperador Supremo cielo. Ha tocado durante veinte mil años, y ahora, con el respaldo del Imperio de la Paz Eterna y un sinfín de refuerzos, será fácil que dure otros veinte mil años». El Mensajero Mayor de la Muerte se burló de él. «Subestimas a los demonios. Es difícil decir cuánto durará el cielo del Emperador Supremo. Estamos aquí, puedes quitarte el Talismán Amarillo y regresar». Chin Mu miró rápidamente y vio que ya estaban en el campo de batalla desde antes. Parecía que eran exactamente de donde lo habían llevado, así que simplemente saltó del bote. «Devuélveme mi Talismán Amarillo», gritó el Mensajero Mayor de la Muerte. Chin Mu huyó con el Talismán Amarillo en la cara como si fuera un ladrón que fue descubierto. «Maldita sea». Cuando el Mensajero Mayor de la Muerte lo vio alejarse, no pudo evitar hervir de rabia. Estaba a punto de perseguirlo, pero de repente se detuvo y se echó a reír. «Es sólo un Talismán Amarillo. Se lo regalaré para que no cause ningún problema». El pequeño bote dio media vuelta y desapareció en la oscuridad. Chin Mu cubrió más de diez millas antes de atreverse a mirar hacia atrás. «Sólo cuando vio que el Mensajero Mayor de la Muerte realmente no lo persiguió, dejó escapar un suspiro de alivio. Se quitó el Talismán Amarillo de la cara y lo examinó antes de guardarlo. Este Talismán Amarillo es algo bueno. Incluso los dioses y los demonios no podrían reconocerme si me lo pego en la cara. Al menos he obtenido algunas cosas buenas de este viaje a Yondu». Levantó la cabeza y estaba ligeramente aturdido. Vio barcos voladores que navegaban hacia la ciudad de Lee, y estaban a sólo varios cientos de millas de él. Los hornos de pastillas de la nave voladora arrojaron una luz intensa para que permanecieran en el aire. Dejé el cielo del Emperador Supremo durante bastante tiempo, unas seis horas, al menos. Entonces, ¿cómo es que las naves voladoras sólo cubrieron varios cientos de millas? Según su velocidad, deberían haber sido miles de millas. Parece que sólo han pasado quince minutos. Chin Mu corrió con todas sus fuerzas para alcanzarlo. Primero, alcanzó al ejército que viajaba por tierra, y no mucho después, alcanzó a la flota de naves voladoras. Llegó a la nave principal. El preceptor imperial de la paz eterna y el dios tigre negro se miraban con horror, al igual que. Todavía estaban discutiendo cómo el mensajero de la muerte había invitado a Chin Mu a Yondu y qué sucedería después. Chin Mu eligió ese momento para salir corriendo detrás de ellos. «Ya estoy de vuelta. ¿Cuánto tiempo he estado fuera?» Preguntó con una sonrisa. «¿En ni siquiera una hora?» «Tartamudeo Sanwa con asombro. Fuiste tomado por el mensajero de la muerte y ya regresaste de Yondu. El mensajero de la muerte era el soberano oficial de Yondu. Incluso me llevó a otro mundo y encontró a un fuerte practicante del reino del puente divino llamado Anzen. Dijo que cosecharía su alma después de tres días. Luego me llevó a Earth Count, y habló sobre la causa y el efecto de mis acciones. El conde de la tierra dijo que se ocuparía de mí después de que muera, y luego me rechazó. En el camino, también nos encontramos con algunos dioses y demonios que querían llevarme. Chin Mu compartió todo y también le pareció bastante extraño haber hecho tantas cosas en tan poco tiempo. Habría tomado de tres a cinco días en el mundo de los vivos lograr todo eso. Fue mucho más corto en Yondu, y mientras tanto había pasado incluso menos tiempo en el mundo de los vivos. Yondu es como un sueño. Tu viaje a Yondu es equivalente a un sueño. Los ojos del preceptor imperial de la paz eterna brillaron y dijo, mientras regreses con vida, no importa. ¿El conde de la tierra da mucho miedo? Chin Mu negó con la cabeza. Es fácil hablar con Earth Count. Es lo mismo para el mensajero de la muerte. Las caras de todos se pusieron raras. ¿Era fácil hablar con el conde de la tierra y el mensajero de la muerte? Solo Chin Mu podría decir algo así. Cualquiera, sin importar si fueran dioses o demonios, cambiaría su actuación al hablar de Earth Count. Eran aún más herméticos acerca de los mensajeros de la muerte. Ma, ja, el joven dragón en el cuerpo de Chin Yu rápidamente se deslizó hacia abajo y corrió hacia Chin Mu para frotarse contra él. Sintiéndose algo resentido, Chin Yu pensó para sí mismo, ni siquiera he sentido su calor todavía, y él lo trajo de nuevo. Chin Mu acarició al pequeño dragón y se lo acercó a la oreja. Su cabeza colgaba mientras sus bigotes de dragón se balanceaban en el aire. Los celos echaron raíces en el corazón de Chin Yu, hermano menor Chin, préstame tu pequeño dragón por un periodo de tiempo. Incluso podría necesitar llevarlo a Great Ruins, te lo devolveré después de que regrese, y definitivamente te sorprenderás. Chin Mu dijo con una sonrisa, Furiluo me capturó y luché por mi vida. Después de ir a Yowndu, estoy realmente cansado, así que primero descansaré. Chin Yu lo miró mientras se llevaba al pequeño dragón y pensó, me pregunto si mi pequeño dragón realmente será mío después de unos días. Su alma ya fue atraída por él. Puntos suspensivos. El Elder Messenger of Death regresó a Manor of Benevolent Sintly King Equal to Heaven y abrió un libro grueso. Era el libro que le había entregado al Magma Earth Count. Chin Mu también había querido leerlo, pero el Magma Earth Count era demasiado alto. También necesitaba actuar obedientemente, por lo que no pudo ver el contenido del libro. El mensajero mayor de la muerte pasó la primera página y vio imágenes que fluían. Había un pedazo de tierra oscura en el que una mujer embarazada estaba dando a luz. El chi diabólico ilimitado y las quejas de las almas rotas fluyeron furiosamente hacia la pequeña sala de partos. Ese lugar parecía contener un rey demonio aterrador que se estaba tragando la naturaleza diabólica malvada y el chi diabólico de Yowndu como una ballena. Mientras tanto, fuera de ese pedazo de tierra, innumerables dioses del diablo se alarmaron y se escondieron en la oscuridad, mirando nerviosos a la primera forma de vida que nació de Lutero en la historia de Yowndu. La venida del hijo de Dios dijo un dios diablo en la esquina de la página. En el cielo sobre la sala de partos, se abrieron ojos rojos escarlata. Había uno, dos, no, tres de ellos. El mensajero mayor de la muerte pasó a la segunda página y la imagen cambió. Un niño grande y gordo saltó del abrazo de la mujer, su forma de tres ojos captó la atención del mensajero de la muerte. El niño estaba causando estragos en una tierra oscura, sus dos puños regordetes sujetaban con fuerza a los dos dioses del diablo que habían venido a asesinarlo. Sus tres ojos se abrieron y tres rayos salieron disparados. Quemaron la tierra, quemando numerosos monstruos hasta el olvido. Todos los fantasmas allí, grandes y pequeños, huían para salvar sus vidas. Incluso los reyes fantasmas no miraron hacia atrás al salir. Sus rostros maliciosos estaban llenos de terror, creando una vista surrealista. El bebé se llevó al dios diablo a la boca y le cortó la mitad de la cabeza. Fue un evento sangriento. El mensajero mayor de la muerte negó con la cabeza y siguió navegando. La siguiente página trataba sobre cómo después de que el bebé se tragó innumerables almas y se comió a dos dioses diablo, se volvió ridículamente enorme y aterrorizó a todos los que vieron su apariencia feroz. Aplastó numerosos niveles de infiernos, matando a todos los dioses del diablo que vinieron después de su madre y miembros del clan. Hizo que todos se orinaran en los pantalones y huyeran para salvar sus vidas. Sin embargo, el bebé parecía contener pensamientos incomparablemente malvados en la naturaleza. No le importaba si ante la vía demonios que los perseguían o fantasmas que simplemente residían en Youndú. Los mató y se los comió a todos. El mensajero mayor de la muerte vio pánico y miedo en el rostro de la madre. Parecía temerosa de su propio hijo, su naturaleza diabólica. El mensajero anciano de la muerte pasó a la siguiente página, y era otra imagen del bebé matando a todos. En la imagen, estaba parado sobre un enorme dragón diabólico mientras le abría el vientre. Sus tres ojos revelaron un destello asesino. Sin embargo, al final de la pintura, cuando el bebé terminó de comer, volvió a cambiar a una forma pequeña y le pidió a su madre que lo cargara. El mensajero mayor de la muerte pasaba página tras página, observando cosas que eran cada vez más difíciles de ver. El bebé aplastó olas y olas de dioses del diablo que los perseguían, y esta masacre alarmó a los peces gordos que se escondían en Youndú. Hicieron una cruzada contra el bebé y lucharon con él hasta que el cielo se derrumbó y la tierra se partió. Cerca del final del libro, el bebé había confiado en su naturaleza malvada y crueldad para convertirse en uno de los poderes de Youndú. Un día, llegó a las fronteras de Youndú y usó sus enormes ojos escarlata para mirar el mundo de los vivos con una mirada emocionada. En el otro lado de la imagen, los peces gordos de Youndú estaban hablando de algo con Earth Count. La madre también estaba allí, apelando al señor. El conde de la tierra tomó una pieza rota de jade de la esquina de su cuerno y la refinó en un colgante de jade. La madre contuvo las lágrimas cuando él le puso un sello. Luego llamó a su hijo y le puso el colgante de jade alrededor del cuello. La naturaleza diabólica dentro de él fue suprimida junto con su naturaleza divina. Su cuerpo volvió a la normalidad, transformándose de nuevo en el bebé más común, una cosa realmente pequeña. Se acostó en sus pañales y levantó los brazos y las piernas mientras lloraba a altezas. Luego se chupó el dedo del pie muy seriamente. La madre lo cargó y le dio algunos besos antes de ponerlo a regañadientes en una canasta. Una mujer lo recogió y tomó un bote de papel para irse a lo lejos. En la parte de atrás, los reyes fantasmas, otros fantasmas de todos los tamaños, así como los dioses del diablo que apenas se distinguían, tocaban tambores y gongs para celebrar la partida del bebé. El mensajero mayor de la muerte pasó a la última página que era de Chin Mu en la tierra siniestra. Con su largo cabello sobre sus hombros, lanzó un hechizo con su espada levantada y abrió la influencia de la puerta del cielo para convocar a las almas del mundo de los muertos. En ese momento, el colgante de Jade en su cuello había flotado. Dieciocho años. El mensajero mayor de la muerte cerró el libro y lo escondió correctamente. Luego exhaló profundamente. Es completamente imposible ver cómo había sido este mocoso antes. Realmente espero que su naturaleza diabólica nunca se despierte y lo controle de nuevo. Afortunadamente, el conde de la tierra lo selló y lo exilió al mundo de los vivos, de lo contrario, en que se habría convertido Joudou hoy, sin embargo, si lo hubieran dejado en Joudou, probablemente no habría vivido hasta los dieciocho años. Probablemente habría sido comido por Earth Count hace mucho tiempo por hacer demasiado mal. Capítulo 564, Pequeño Señor Supremo de Joudou Capítulo 564, Pequeño Señor Supremo de Joudou Todavía hay un punto sospechoso del incidente de Chin Feng King, y es que Earth Count ya lo había sellado. Por derecho, todos sus tesoros divinos deberían haber sido sellados para que no hubiera podido cultivar o incluso abrir sus tesoros divinos, y mucho menos convertirse en un practicante de artes divinas. El mensajero mayor de la muerte se paseaba mientras pensaba en el asunto. Solo podía vivir como un mortal hasta que su cuerpo dejara de funcionar, lo que significa unos 100 años como máximo. Sin embargo, ¿cómo pudo abrir sus tesoros divinos? Earth Count había sellado la naturaleza diabólica de Chin Mu y su memoria. Su naturaleza divina también fue sellada junto con ella. Durante el proceso, la voz de Earth Count había formado un sello en los tesoros divinos de Chin Mu, fue un acto accidental, y la supresión fue un efecto secundario de sellar su naturaleza divina y su naturaleza diabólica. El sello no estaba destinado a ser tan aterrador, pero terminó cortando su camino de cultivo. Esto también significaba que no había una naturaleza divina o diabólica en el cuerpo de Chin Mu. Todos sus tesoros divinos, sin importar si eran dioses o demonios, estaban sellados y nunca podrían abrirse. Por lo tanto, le era imposible cultivarse y mejorarse a sí mismo. Después de que Chin Mu fuera al mundo de los vivos, debería haber llevado una vida como un ser humano normal y haber pasado su vida normalmente. Sin embargo, sus tesoros divinos se habían abierto. Para empeorar las cosas, también se había cultivado tan rápido que ya había abierto Seven Stars Divine Tresor e incluso fusionó Seven Stars y Six Directions en uno. Al principio, había abierto los tesoros divinos de su camino divino, mientras que ahora la velocidad de su cultivo del camino del diablo era como si tuviera la ayuda de un dios. Fue extremadamente extraño. Abrir Espíritu Embryo Divine Tresor requiere que uno confíe en sus habilidades. Nadie más podría ayudar incluso si quisiera, por lo que sólo podría haber confiado en sí mismo. Sin embargo, el sello de sus tesoros divinos era cien veces más duro que los de una persona común. Esto se debió a que si intentaba romper el muro de embriones espirituales, activaría el sello del Conde de la Tierra, y el idioma de Dios de los Nueve Cielos del Conde de la Tierra vendría desde arriba. Y si intentara abrir el tesoro divino del embrión espiritual del camino del diablo, se encontraría con el idioma del diablo Youdo de Earth Count. El mensajero mayor de la muerte no podía pensar en una explicación sin importar qué. No era omnisciente ni omnipotente, y tampoco podía regresar a la noche en que Chin Mu había consumido la sangre de los cuatro espíritus. No sabía que esa noche, había un anciano cuyas extremidades fueron cortadas sentado junto a la hoguera en la aldea de ancianos discapacitados y hablando con los diabólicos aldeanos a su alrededor. Supongo que Muir tiene otro tipo de constitución, una que combina la fuerza de las cuatro grandes constituciones, un cuerpo de señor supremo había dicho en ese momento. Con esa frase había nacido una leyenda, convirtiéndolo imposible en posible. Los aldeanos de Disable del Derly Village encontraron aún más sangre de los cuatro espíritus, haciendo todo lo posible para que Chin Mu consumiera la mayor cantidad posible. El joven también había trabajado mucho más duro ya que tenía la creencia de ser invencible en su corazón. Era el cuerpo del señor supremo, el cuerpo espiritual más fuerte. Si no pudiera abrir su tesoro divino, definitivamente sería porque no estaba trabajando lo suficiente y no merecía el título de Overlord Body, y así, el sello del Conde de la Tierra se volvió más y más delgado por su rutina, y aprendió los idiomas del Diablo y de los dioses. Luego usó el instante en que los idiomas de Dios, Diablo y Buda se cruzaron para abrir su tesoro divino del embrión espiritual. A partir de entonces, su futuro se había vuelto brillante. El sello del Conde de la Tierra todavía estaba allí, y su naturaleza diabólica y divina todavía estaba sellada. Sin embargo, la creencia aún más fuerte de crecer que brotó del diminuto cuerpo fue algo que Earth County y los otros peces gordos en Yodou nunca habrían esperado. La historia de una leyenda había comenzado a partir de una mentira piadosa de un anciano que parecía una vara humana y yacía junto a una hoguera esa noche. Además de eso, también está el extraño incidente de ese momento en que fue exiliado de Yodou y dejado en Great Ruins. ¿Qué había pasado entonces? El mensajero mayor de la muerte cerró los ojos, luego los abrió después de un largo momento y sacó el libro de vida y muerte de Yodou. Lo que pasó debe estar relacionado. Debería encontrar a esa mujer que se lo llevó y preguntarle qué pasó. Si todavía está viva, puedo localizarla con el libro de la vida y la muerte, y si ha muerto, su alma debería haber regresado a Yodou. Ojeó el libro de vida y muerte de Yodou, y su expresión lentamente se volvió sombría. El nombre de la mujer ya había sido eliminado del libro de vida y muerte. Esto significaba que había dos posibilidades. Primero, su alma podría haberse dispersado, al igual que la de Seven Kills Star Sovereign. Cuando las almas dejaran de existir, sus nombres desaparecerían automáticamente del libro de vida y muerte. En segundo lugar, su alma había aterrizado en Fengru o en algún otro lugar similar a Yodou, que experimentó ella exactamente. El mensajero mayor de la muerte suspiró y cerró el libro de vida y muerte. Su cuerpo tembló, y separó un número de sí mismo. Cada uno subió a un bote para irse. Ahora el pequeño señor supremo de Yodou es mucho más lindo que en el pasado. Me gusta más este mocoso que llama a Chin Mu y no quiero volver a ver a Chin Fengqing. Sin embargo, el sello ya se ha soltado una vez, y los cielos celestiales también lo están buscando. Si el sello se rompe en el futuro y Chin Mu vuelve a convertirse en Chin Fengqing, me temo que Yodou estará en peligro. Puntos suspensivos. En la ciudad de Li, Chin Mu abrió los ojos aturdido, con el rostro húmedo. El pequeño dragón de Chin Yu estaba acostado boca abajo y lamiendo su mejilla. Chin Mu pellizcó la cola de la pequeña cosa y lo levantó. El pequeño dragón levantó la cabeza y se subió a sus brazos. Subió por sus hombros y se colgó de su oreja. Chin Mu tomó un balde de agua para lavarse la cara y el pequeño dragón también aprovechó para enterrar su cara en el agua. Aspiró un bocado y lo escupió para jugar. Chin Mu salió de la cabaña y estiró la espalda. Había estado durmiendo en el barco toda la noche. Ulinger, Lin Yuxiu, Xiyunxian y San Hua se despertaron temprano y estaban cocinando. Al verlo despierto, lo saludaron. El cofre resonó y se frotó contra las piernas de Chin Mu, se abrió y le mostró los huesos que había recogido. El dragón Killing mordió un cuenco enorme y se acercó. Movió la cola y colocó el cuenco a los pies de Chin Mu, dragón gordo, ¿no has escondido algunos hornos de píldoras espirituales en el cofre? Chin Mu sacó un delantal y fue a ayudar a las chicas a cocinar. Él dijo con una sonrisa, déjame hacerlo. El maestro del culto incluso sabe cocinar, San Hua preguntó con asombro. Kaltmaster es un experto en cocina, los platos que hace son deliciosos. Durante los días en que el abuelo Blind se apoderó de la princesa Xiu y de mí para casarnos con él, era Kaltmaster quien cocinaba. Incluso me volví adicta a su comida y quería casarme con él de verdad. Si Yu Wang Xing explicó con voz emocionada, los ojos de Lin Yu Xiu se iluminaron. Yo también era adicto e incluso esperaba que el abuelo Blind pudiera intentar obligarnos a casarnos una vez más. Solo esperemos a que el pastor envíe las delicias. Chin Mu recibió el cucharon y su corazón se movió ligeramente, convirtiendo su chivital en fuego. Dijo con una sonrisa, en realidad, el abuelo Miut en nuestro pueblo cocina los mejores platos, la cocina medicinal del abuelo a Pozecari tiene el sabor más delicioso, mientras que el abuelo Ma es un maestro de los platos vegetarianos. Abuela si también cocina bien, pero nadie se atreve a comerlos, ya que no sabemos qué tipo de ingredientes usa. Los otros realmente no pueden cocinar. El dragón Killing miró el cofre y le mostró sus colecciones de huesos, aparentemente muy feliz. Luego le arrojó dos huesos. El dragón Killing rebuscó en el interior del cofre hasta que encontró algunas píldoras espirituales. El dios tigre negro se acercó, su voz retumbando como un trueno. Dragón gordo, deja de comer, te llevaré a entrenar. El mejor momento para entrenar es justo después de levantarse por la mañana. Me enseñaste muchas cosas, así que te las voy a enseñar también. Te ayudaré a deshacerte del exceso de flacidez en tu cuerpo. Hermano menor, voy a tomar prestado tu gordito. Hermano mayor, siéntete libre, dijo Chin Mu apresuradamente. El dragón Killing trató de terminar todas las píldoras espirituales en su recipiente de un solo trago, pero antes de que pudiera meterse todas dentro de su boca, el dios tigre negro agarró su cola y lo arrastró. Mi cuenco. Los gritos del dragón Killing resonaron con fuerza en el aire. Ni siquiera lo he lamido limpio. Pequeño zorro, ven después de que termines tu desayuno y entrena conmigo. Los llevaré a ustedes para atacar el campamento enemigo gritó el tigre negro desde lejos. Ulinger reconoció, y el tigre negro arrastró al dragón Killing por la cola. Chin Mu terminó de cocinar y se quitó el delantal. Se sentó con las chicas frente a la mesa del comedor mientras Ulinger le servía papilla antes de sentarse también. El pequeño dragón en la oreja de Chin Mu extendió sus garras en secreto y rápidamente agarró un trozo de carne de almeja salteada antes de retirarse. Abrazó la carne y comenzó a comer. Todos comieron y charlaron. Lin Yuxiu y Si Yunxian también habían ido a Fengru antes y aprendieron algunas técnicas y artes divinas de los dioses y demonios allí. Sin embargo, las técnicas y las artes divinas que cultivaban no estaban completas, y los dioses y demonios de Fengru sólo podían enseñar. Todavía tenían que comprenderlos por sí mismos. Sin embargo, las herencias del emperador supremo cielo están completas, y hemos aprendido bastantes cosas buenas durante estos pocos días que estuvimos aquí. Con Imperial Preceptor manteniendo la línea de batalla, no habrá grandes batallas después de esta victoria por el momento. Podemos aprovechar esta oportunidad para aprender de las hermanas y hermanos mayores del emperador supremo del cielo antes de intercambiar golpes con los hermanos y hermanas mayores de la raza del diablo. Hay un buen número de discípulos de nuestro culto del diablo celestial que han venido aquí. La hermana San Hua también dijo que quería ir a la Academia Heavenly Saint para aprender por un periodo de tiempo, dijo Xi Huang Xiang. Qin Mu lo meditó por un momento. Podríamos establecer una sucursal de Heavenly Saint Academy aquí e invitar a dioses famosos, demonios y practicantes del reino de la novia divina del cielo del emperador supremo a dar conferencias. La gente del emperador supremo cielo también podría ir a la Academia Heavenly Saint para cultivar por un periodo de tiempo. De esta manera podríamos interactuar con frecuencia y no retrasar la situación de la batalla. Comieron y charlaron alrededor de la mesa del comedor. Después de que Ulinger terminó de comer, se apresuró a entrenar con el dios Tigre Negro y el dragón Kilín. Qin Mu y las chicas se quedaron atrás para lavar los platos. Cuando Yue abordó el barco, no pudo evitar asombrarse cuando vio a Qin Mu lavando los platos. Con una expresión extraña, dijo vacilante, maestro de culto, algunos exploradores demoníacos se están quedando en el campo de batalla. Me gustaría traer a San Hua y al resto para la guerra de guerrillas y conocerlos. Qin Mu asintió y dijo con una sonrisa, adelante, yo lavaré los platos. Si Yunxiang inmediatamente salió corriendo después de llevar a Lin Yux y Hui San Hua con ella. Desde lejos, la voz de Yue llegó en un susurro, ¿no es impropio dejar que Caltmaster lave los platos? ¿Cómo puede hacer un asunto tan trivial como un maestro de culto? Si Yunxiang le sonrió, nuestro culto del santo celestial es tan descarado como este. No tenemos tantas reglas. Yue se relajó y dijo con una sonrisa, el maestro del culto dijo una vez que nuestro culto del santo celestial es sobresaliente en el camino recto, y al ver su acción mientras sirve como modelo a seguir. Finalmente entiendo que no es por casualidad que nuestro santo celestial se destaca en el camino recto. Esto, si Yunxiang miró con los ojos muy abiertos, sin saber qué debería decir. Chin Mu terminó de limpiar y el cofre volvió a caer sobre él. Se abrió y mostró los huesos que había recogido. Chin Mu no sabía si reír o llorar. Sacó algunas armas espirituales de la raza del diablo y las colocó dentro. Durante este viaje, maté a numerosos expertos en demonios y tomé sus armas espirituales. Deberías comenzar a coleccionarlos en lugar de centrarte siempre en los huesos. El cofre arrojó las armas espirituales, eligiendo continuar recolectando huesos. Chin Mu negó con la cabeza y sacó el verdadero nido del dragón. Se sacó el pequeño dragón de la oreja y dijo con una sonrisa, pequeño amigo Dao, me has estado molestando porque el objeto que quieres ver es este. Los ojos del pequeño dragón se iluminaron y gritó Maama sin parar. Chin Mu se rió y llevó al pequeño dragón al nido del dragón verdadero. El humano y el dragón aterrizaron dentro, y Chin Mu soltó a la pequeña criatura. El pequeño dragón voló inmediatamente dando vueltas y vueltas alrededor del nido, inefablemente excitado. Chin Mu sacó el disco del emperador y lo arrojó al cielo. El disco del emperador se transformó en el verdadero señor dragón y se volvió compatible con el nido. Al instante, se extendió un vasto e ilimitado chi de dragón y aparecieron innumerables escritos de la raza del dragón. Ese pequeño dragón voló de un lado a otro para leerlos todos. Sus gritos de Maama se convirtieron en un lenguaje de dragón críptico que era difícil de entender. Estaba comprendiendo las escrituras en el nido del dragón verdadero. El linaje del pequeño dragón era muy puro ya que era el hijo del rey dragón del río surgente. Chin Mu lo llamó pequeño amigo Dao, pero su edad real era en realidad más de 20.000 años. Era sólo que había sido congelado en la cuenta del dragón por surging River Dragon King que nunca pudo crecer. El lenguaje del dragón de su boca se volvió cada vez más críptico. Era el hijo del rey dragón, y su línea de sangre era incluso más alta que la de Bai King Fu y Bai Kuer que Chin Mu había conocido hace 40.000 años cuando había viajado en el tiempo a la era del gran emperador. Mientras escuchaba, podía descifrar más y más del lenguaje del dragón. Chin Mu simplemente se puso de pie y escuchó los rugidos del dragón mientras movilizaba su chi vital para verificar la verdadera técnica del dragón que había aprendido anteriormente. Su comprensión, naturalmente, se volvió cada vez mejor también. El pequeño dragón voló arriba y abajo muchas veces. Era difícil decir cuánto tiempo había pasado cuando finalmente descifró todos los escritos. Luego, de repente aterrizó en el suelo, y su cuerpo tembló, transformándose en el de un joven. Tenía una apariencia hermosa y un porte majestuoso. Se parecía un poco a Chin Yu, y se inclinó en agradecimiento. Muchas gracias al maestro de culto Chin por brindarme la técnica y la asistencia para despertar mi inteligencia. Chin Mu devolvió el saludo y dijo con una sonrisa, «Te eché una mano para aprender la técnica del nido del dragón verdadero, así que no hay necesidad de agradecerme. Puedo preguntar cómo debo dirigirme al pequeño amigo Lao. Mi familia usa Jiang como apellido, y mi madre me otorgó el nombre Miau, así que me llamo Jiang Miau», respondió. Aunque una vez descifré las escrituras en el nido del dragón verdadero, sigo siendo una segunda generación y mi línea de sangre no es lo suficientemente pura. Necesitaremos un dragón divino para descifrarlo y obtener la técnica completa del verdadero señor dragón. Chin Mu frunció el ceño, «No hay un dragón verdadero en el cielo del emperador supremo que se haya convertido en Dios. ¿Dónde podemos encontrar un dragón divino? Hay un dragón divino en Great Ruins». Mientras seguía a Chin Yu, escuché sus llamadas de vez en cuando. El espíritu de Chin Mu se despertó mucho y dijo con una sonrisa, «En ese caso, vamos a las grandes ruinas». Puntos suspensivos. En el arca paramita rota en las grandes ruinas, enormes trozos de tierra flotaban en un gran sello. De repente, un largo rugido sonó cuando un puente divino se abrió paso en el aire. El espíritu primordial de Xingan lo cruzó y se elevó a los palacios celestiales en la otra orilla. «Estoy fuera». Xingan recuperó su espíritu primordial y se levantó. Gritó severamente, «Mudo, ven aquí. Te has estado entrometiendo conmigo una y otra vez. Ahora que he cruzado el puente divino, sale y muere. Muere, muere, muere». Su eco volvió a sonar. El mudo había huido hacía mucho tiempo. La cara de Xingan se volvió negra y salió corriendo a grandes zancadas. En este momento, su cuerpo tembló ligeramente. En su tesoro divino de vida y muerte, el ojo del diablo de Luli apareció una vez más, y resonó su siniestra voz. «La persona que estás buscando tiene un libro de vida y muerte que una vez perteneció al dios Chaman Kui. Encuentra a esa persona». El ojo del diablo de Luli desapareció. Xingan se quedó inmóvil en el aire con una mirada estupefacta. «Gran médico Chin, entonces eres tú». Xingan estaba desanimado y su corazón estaba nervioso. «Así que fuiste tú. He confiado en ti una y otra vez, y nunca esperé que fueras peor que ese mudo. Eres tú. Me gustaría ver qué trucos puedes jugar esta vez». Capítulo 565, Chinmú en el espejo. Capítulo 565, Chinmú en el espejo. Chinmú sacó al pequeño dragón Jiangmiao a través del puente de cambio mutuo de energía espiritual y miró a su alrededor. No pudo evitar el asombro que brotó en él. El puente de cambio mutuo de energía espiritual de las grandes ruinas estaba justo en el centro, y había dos caminos pavimentados de piedra que tenían cien yardas cada uno a ambos lados del altar de sacrificios. Mientras tanto, los alrededores del puente de cambio mutuo de energía espiritual eran templos antiguos, santuarios y palacios divinos como una ciudad que era dos veces más grande que Border Dragon City. La gente entraba y salía, haciendo que el lugar fuera bastante bullicioso. Los templos y las ruinas habían sido trasladados de otros lugares de las grandes ruinas para defenderse de la oscuridad. También había numerosas estatuas de piedra adoradas con interminables chorros de incienso. Muchos pueblos se habían asentado en la ciudad y ya no tenían que luchar diariamente por su vida. Se convirtieron en comerciantes que conectaron la Tierra Media y la Tierra Oeste. También se había establecido una escuela primaria y un colegio para enseñar técnicas y artes divinas. Era sólo que no tenían ningún terreno sagrado como las cuatro grandes academias o el Imperial College. También había enormes ruinas fuera de la ciudad para que las extrañas bestias cercanas se escondieran de la oscuridad. Fue todo muy meditado. En esta ciudad, las construcciones nuevas y antiguas se encontraban en un desorden pintoresco, realizándose unas a otras muy bien. Chin Mu sólo echó un vistazo aproximado, y ya podía decir que la persona que planeó la ciudad tenía una cultura bastante alta, autocultivo y talento en la planificación urbana. Su admiración por la belleza también había alcanzado logros extremadamente altos. nuevas ramas de un árbol viejo, creando contraste entre lo viejo y lo nuevo. De hecho, no está mal. Puede ser porque he visto demasiadas construcciones torcidas en el cielo del Emperador Supremo que me siento mucho más en casa en las grandes ruinas. El cofre salió del puente de cambio mutuo de energía espiritual detrás de él, y Chin Mu nego con la cabeza. El cofre seguía pegándose a él. Dado que el dragón Kilin y Ulinger habían sido llevados al campo de batalla para entrenar, lo siguieron sin escatimar esfuerzos. Maestro de culto, siento la llamada del dragón divino nuevamente. Jiang Miao dijo después de mirar a su alrededor. Sígueme. Sacudió su cuerpo y se transformó en un pequeño dragón. Voló fuera de la ciudad, y Chin Mu trajo el cofre para perseguirlo, adentrándose en las profundidades de las grandes ruinas. A pesar de que el preceptor imperial de la paz eterna había terminado la construcción de los dos caminos que unían la tierra occidental, las grandes ruinas y la paz eterna, todavía había vastas tierras interminables con poca gente alrededor. Esos lugares eran todos muy misteriosos. Chin Mu siguió a Jiang Miao a las profundidades de las grandes ruinas. Recorrieron montañas y ríos, caminando sobre restos de ruinas antiguas. Cuando llegó la noche, dejó que Jiang Miao se acostara en el cofre mientras caminaba en la oscuridad. El cofre lo siguió de cerca. Great Ruins en la oscuridad era completamente diferente de Great Ruins en el día. Cuando Chin Mu caminó sólo a travestel, pudo ver al emperador supremo cielo que se había convertido en la oscuridad y numerosos demonios moviéndose de manera impredecible. Se moverían con ellos continuamente o saltarían sobre los árboles de vez en cuando. A veces se escondían detrás de las rocas y las observaban en secreto, sin atreverse a acercarse. Estos demonios no son los demonios del emperador supremo cielo. Los reinos oscuros en Great Ruins no son sólo el cielo del emperador supremo. Chin Mu estaba asombrado. Originalmente había pensado que los demonios en la oscuridad de las grandes ruinas eran del supremo emperador cielo y que había desentrañado todo el misterio. Sin embargo, por lo que parece, los demonios que lo rodeaban no tenían nada que ver con el emperador supremo del cielo. Eso fue porque cuando la gente del supremo emperador cielo vio grandes ruinas en la oscuridad, todo lo que pudieron ver fueron sombras borrosas. En ese entonces, Sanua había visto a Chin Mu como un niño hecho de oscuridad, y una vez que se acabó el tiempo, se dispersó como arena negra. Mientras estaba en la oscuridad de las grandes ruinas, Chin Mu vio a la gente del cielo del emperador supremo de la misma manera. Eran de dos mundos diferentes y no podían tocarse ni interactuar de ninguna manera. Sin embargo, los monstruos en la oscuridad de las grandes ruinas eran diferentes, realmente habían existido en la oscuridad de las grandes ruinas. Hay tantos secretos en las grandes ruinas. Chin Mu suspiró y Jiang Miao le indicó la dirección. Siguieron avanzando. Dos días después, llegaron al lado noroeste de las grandes ruinas cuando el sol salía como de costumbre. Chin Mu miró a su alrededor y dijo con una sonrisa, «Este lugar no está muy lejos de Paramita Ark. Una vez conduje Moon Ship por aquí. Mira, aquí está su huella. La enorme huella ya se había convertido en un pequeño lago, e incluso había algunos peces extraños nadando en su interior. La llamada del dragón divino está cerca». Jiang Miao se elevó hacia el cielo, luego miró a su alrededor y se dirigió al oeste. Chin Mu lo alcanzó rápidamente y llegaron a un cañón. De repente, todo quedó en silencio, no se oía ningún sonido. Chin Mu frunció el ceño y miró a su alrededor. Hizo retroceder a Jiang Miao, que estaba a punto de entrar al cañón siguiendo la llamada del dragón divino y dijo, «Mantén la calma, no te emociones». Jiang Miao no entendió lo que quería decir. Chin Mu inspeccionó los alrededores y su mirada se posó en las huellas de Moon Ship. «Este es el lugar donde se selló Paramita Ark. Paramita Ark es un barco forjado por Heavenly Works God Race para la emigración. Querían usarlo para atraer todas las vidas de su tierra, así como los dioses y demonios de la era del emperador fundador Akarefree Village. Sin embargo, se estrelló aquí debido a un ataque con fuerza bruta. La llamada del dragón divino podría no ser real. Este lugar no debería tener ni una sola bestia extraña. Cuando usó Moon Ship para pasar este lugar, había entrado en el espacio superpuesto que se llama el Paramita Ark cerca. Las huellas dejadas por Moon Ship desaparecieron donde estaban parados. En ese entonces, se había enfrentado a numerosos monstruos y dioses demoníacos. Se habían abalanzado furiosamente sobre Moon Ship y muchos perdieron la vida. Sin embargo, cuando regresó a este lugar, ni siquiera podía ver un hueso. Frente a los lagos del cañón, la arena cubría la tierra. No se encontró una sola roca, ni siquiera del tamaño de una uña. Había grandes palabras cubriendo las paredes a ambos lados, pero no estaban en lenguaje humano. En lugar de ser cuadradas, parecían runas complicadas. Chin Moon no entró en el cañón, sino que se quedó afuera mientras examinaba las runas en la pared. Es una especie de escritura divina que se usa para sellar. Ejecutó la técnica de la naturaleza de los diez mil espíritus, y pequeños torbellinos se levantaron en el cañón mientras intentaba levantar un gigante de las tunas. Sin embargo, la arena fluyó y todo volvió a la normalidad. Imposible. La técnica de la naturaleza de los diez mil espíritus puede iluminar todas las cosas, dándoles espíritu. Entonces, ¿por qué no podría iluminar la arena y la piedra aquí? Se agachó y agarró un puñado de arena amarilla. De repente gruñó mientras levantaba la mano con dificultad. Jiang Miao estaba desconcertado y trató de levantar un puñado también. Cada grano de arena amarilla era incomparablemente pesado, equivalente al peso de una montaña. Chin Moon abrió los dedos y la fina arena se deslizó hacia abajo. Cuando se estrellaron contra el suelo, emitieron fuertes estruendos similares a un trueno. Esto no es arena, sino armas espirituales. Quedó un grano de arena en la palma de la mano de Chin Moon y lo sopló con su chi vital. Instantáneamente voló y giró, transformándose en una piedra arenisca con un radio de docenas de campos. Cuando voló en el cielo, el sonido del aire rompiéndose fue ensordecedor. Cuando el chi vital de ese aliento de Chin Moon finalmente se agotó, la arenisca se encogió y cayó como un grano de arena. Jiang Miao saltó en estado de shock y miró la arena amarilla en el cañón. Los granos de arena eran demasiado numerosos para contarlos, probablemente en miles de millones. Si cada grano fuera tan grande como el que Chin Moon había traído, ¿qué tan asombroso sería su peso? Las escrituras de los dioses a ambos lados del cañón son sellos para controlar el poder de la arena. Una vez que entremos, el sello y la formación se activarán. Chin Moon abrió sus ojos divinos y miró al cielo. De repente dejó escapar un suspiro y la niebla se extendió instantáneamente por el cielo. La lluvia comenzó a caer lentamente. Sin embargo, no llegó al cañón. En cambio, fue bloqueado por una barrera invisible. El agua de lluvia formó cubos en el cielo. Los sellos aquí son similares al sello de Paramita Ark. Uno no puede entrar desde el cielo. Voló hacia arriba y miró hacia las profundidades del cañón, frunciendo el ceño ligeramente. El cañón tenía más de 10 millas de largo. Sin embargo, de repente desapareció después de esa distancia. Era como si estuviera cortado. La parte de atrás del cañón debería estar oculta. Chin Moon comenzó a preocuparse. Si el abuelo Blind estuviera aquí, podría tratar de resolver esto. Pero con mis habilidades, sería demasiado difícil lidiar con esta formación de sellar y matar de nivel Dios. Es muy peligroso. Jiang Miao, volvamos. No podemos intervenir aquí. Jiang Miao reveló una mirada decepcionada. Sin embargo, sus habilidades eran muy inferiores a las de Chin Moon. Si incluso Chin Moon dijo que no podían intervenir, tampoco podía hacer nada al respecto. De repente, Chin Moon se sorprendió un poco al momento siguiente. Frente al lago, vio que el espacio se abría, revelando una puerta. El cielo y la tierra se abrieron. El cielo todavía estaba bien ya que uno no podía ver ninguna anormalidad si no miraba de cerca. Sin embargo, la tierra siguió temblando y pedazos de tierra aparecieron de la nada, alejándose de la puerta. En un instante, estaban a 100 millas de distancia. Luego, Chin Moon vio una figura familiar saliendo por la puerta. En el momento en que apareció, instantáneamente supo que las cosas estaban mal y se dio la vuelta para huir con Jiang Miao y el cofre. Pero el cielo y la tierra se superpusieron una vez más y los llevaron a la puerta. Gran maestro de culto Chin, dijo la figura familiar con una voz familiar que tenía un toque de asombro y deleite. ¡Qué mundo tan pequeño! Incluso trajiste un dragón y mi cofre contigo. No te des la vuelta, dame la espalda. Chin Moon sintió la intención asesina proveniente de la persona detrás de él, y la sonrisa de su rostro se congeló. El hermano mayor Xingan ya ha encontrado la fuente del colgante de Jade, ¿verdad? No te mentí, ¿verdad? No me mentiste. De hecho, encontré numerosas ruinas con rastros del colgante de Jade. Xingan sacó el espejo que Luli le había entregado. Con la espalda contra Chin Moon, levantó el espejo y dijo con indiferencia, no estabas mintiendo, pero me habías atraído allí a propósito y un mudo travieso me atrapó allí durante medio año. Si no me hubiera convertido en un dios y le hubiera hecho saber a ese mudo que está en problemas, ¿quién sabe cuánto tiempo habría estado atrapado allí? El libro de vida y muerte está en tus manos, ¿verdad? Chin Moon quedó congelado en su lugar por su aura, pero su corazón tembló violentamente. Sin cambiar su expresión, dijo, el libro de vida y muerte fue incautado por un joven. Me avergüenza admitirlo, pero en realidad no era su oponente y lo agarró por la fuerza. La mirada de Xingan se posó en el espejo donde Chin Moon se veía como de costumbre. Sin embargo, al momento siguiente, la imagen del espejo lentamente giró la cabeza. Las esquinas de los ojos de Xingan se movieron furiosamente. Vio cambiar al joven en el espejo, y un ojo diabólico lleno de naturaleza diabólica y deseo de destrucción apareció en la frente de Chin Moon. Este ojo del diablo se estaba abriendo lentamente mientras agarraba su alma. La mano de Xingan tembló y el espejo se hizo añicos de repente. Xingan miró rápidamente hacia atrás, pero la espalda de Chin Moon todavía estaba frente a él, no se había dado la vuelta. Sin embargo, Chin Moon en el espejo claramente había mirado hacia atrás. Su mente se aceleró y su aura vaciló. Chin Moon aprovechó esta oportunidad para agarrar el cofre y el pequeño dragón para precipitarse hacia el cañón. Capítulo 566, Formación de Calamidad de Arena Estelar de 10 Millas Capítulo 566, Formación de Calamidad de Arena Estelar de 10 Millas. Cuando Chin Moon llevó el cofre y Jiang Miao al cañón, vio la luz que fluía de las enormes runas a ambos lados del acantilado. Al instante siguiente, toda la arena en todo el cañón voló como si se estuviera levantando una tormenta de arena. No respires. Gritó Chin Moon, cierra todos tus poros. Jiang Miao entendió al instante lo que estaba sucediendo y contuvo la respiración mientras sellaba todos sus poros. La arena en el cañón no era sólo arena amarilla, sino armas espirituales, y cualquier grano de arena podría expandirse en cualquier momento para convertirse en una enorme piedra arenisca del tamaño de docenas de campos. Si inhalaran numerosos granos de arena en su cavidad nasal, garganta o pulmones, el resultado no sería agradable. Si unos granos de arena entraran en sus poros y se expandieran hacia afuera, también sería extremadamente terrible para ellos. El instante antes de que la arena violenta los alcanzara, Chin Moon vertió Chi Vital en su perdigones de espada y se expandió instantáneamente. Las espadas voladoras fluyeron como el agua y se transformaron en una esfera de metal perfecta, escondiéndolas dentro. Incluso las habilidades con la espada más exquisitas encontrarían difícil defenderse contra el bombardeo de la arena violenta. No podía asegurarse de poder bloquear cada grano de arena, por lo que también podría usar su perdigones de espada para formar la esfera más perfecta para protegerlo. En Lee City, ya había forjado sus espadas voladoras en agua corriente. Al igual que los perdigones de espada de Newt, podría transformarse en cualquier forma que quisiera. Por haber refinado un arma a tal paso, su método de forjado podría considerarse nivel de Dios. En el momento en que Chin Moon se escondió dentro de la bolita de espada, llegó la arena violenta y, en un instante, pequeñas abolladuras estropearon la esfera donde habían golpeado numerosos granos de arena. Los materiales que si Yunxiang le había dado a Chin Moon para forjar sus espadas eran de la más alta calidad. Podría haber estado resentido porque las espadas resultantes eran demasiado pesadas antes, lo que resultó en que fuera difícil de ejecutar, pero ahora estaba agradecido de que si Yunxiang le hubiera dado los mejores materiales. Fue la razón principal por la que su perdigones de espada no se rompió con el impacto inicial. Aún así, la bala de la espada salió volando y se estrelló alrededor del cañón a una velocidad aterradora, rebotando aquí y allá. El cuerpo de Chin Moon y Yunxiang Miao se sacudió violentamente por dentro, y estaban tan incómodos que casi vomitaron sangre. A pesar de que pudieron evitar la arena voladora en el perdigón de la espada, las vibraciones de la colisión casi los destrozaron. Chin Moon usó todo lo que pudo para ejecutar el agua que fluye característica de la bolita de espada hasta su límite. Cada vez que aparecía una abolladura, se reparaba automáticamente. Sin embargo, el chi vital de Chin Moon generalmente se rompería en pedazos por la arena que volaba, por lo que le resultó difícil ejecutar el perdigón de la espada. Esto resultó en más y más abolladuras. Esta formación asesina es aún más aterradora de lo que imaginaba la desesperación. Llenó el corazón de Chin Moon, cuando entraron en el cañón, Xingan los siguió inmediatamente. Había estirado la mano para agarrar la bolita de la espada cuando una arena violenta voló repentinamente hacia él. La expresión de Xingan cambió ligeramente y sus dedos temblaron. Su arte divino estalló para hacer retroceder la arena. Hay algo mal en esta arena. Espera, son armas espirituales y no arena en realidad. Mi cuerpo corpóreo es el cuerpo de un dios verdadero, entonces, ¿por qué debería tener miedo de la mera arena? Inmediatamente vio las pistas y especuló la respuesta correcta. Como ya había entrado en el reino de los dioses, se había precipitado al cañón para perseguir el perdigón de espada de Chin Moon, sus habilidades eran mucho más fuertes que en el pasado, pero aún así, todavía le resultaba extremadamente difícil avanzar por el valle. Cada paso era un desafío. La arena amarilla voló por todas partes, cubriendo la tierra. Lo asaltó desde todas las direcciones. Las manos de Xingan se movieron y todo tipo de artes divinas brotaron para bloquear la arena voladora. A pesar de que había granos que no podía bloquear, sólo podían causar dolor en su cuerpo físico y no lastimarlo. De repente, sintió que sus pies se volvían más y más pesados. Al darse cuenta de que un poco de arena había caído en sus zapatos, Xingan se detuvo. Levantó los pies para sacudirse la arena, pero más y más arena caía sobre su cuerpo. Los granos en realidad parecían cobrar vida y fluir por su cuerpo. Un sudor frío rodó por su frente, y usó su fuerza para quitarse la arena amarilla de encima. Mientras tanto, fuertes explosiones resonaron sin parar cuando el perdigón de espada de Chinmú se estrelló como una estrella fugaz. Estaba lleno de abolladuras y parecía que se rompería en cualquier momento. Pronto, las piernas de Xingan se hundieron en la arena amarilla y le resultó aún más difícil liberarse. Sin embargo, el perdigón de espada de Chinmú también estaba torcido por el bombardeo, lo que le dificultaba continuar. Si el mocoso quiere morir, no tengo que morir con él. Dejaré este lugar primero. Técnica de creación del rey humano. Xingan dio un grito bajo, y su cuerpo de repente se encogió en una mota de polvo. Así, planeó escapar de la mala suerte de ser enterrado vivo en la arena. Su técnica de creación fue de Pangong Tseo, quien había cultivado las escrituras del gran diablo celestial educativo antes. Los logros de Xingan superaron con creces los de Pangong Tseo, e incluso los de Chinmú, el maestro del culto del diablo celestial. En el momento en que encogió su cuerpo, los granos de arena se expandieron rápidamente y la expresión de Xingan se quedó en blanco. Vio innumerables piedras enormes que volaban hacia él como planetas. Grande y pequeño eran términos relativos. Se había encogido innumerables veces, por lo que la arena se había expandido innumerables veces. Los granos de arena se convirtieron en enormes planetas para aplastarlo. Sentía como si hubiera caído en una vasta galaxia que era incomparablemente aterradora y caótica. Esta es una formación asesina para dioses verdaderos. Este tipo de transformación transformó la arena estelar en constelaciones, cambiando la formación de acuerdo a cómo cambio yo. Xingan emitió un gruñido sordo cuando quedó atrapado entre dos granos de arena de estrellas del tamaño de un planeta. Casi tosió sangre. Después de que los dos granos de arena estelares del tamaño de un planeta chocaran contra él, se separaron y llegaron otros dos granos. Chocaron contra Xingan, que no tuvo tiempo de esquivar. Boom, 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 las colisiones resonaron con un fuerte ruido, y la cara de Xingan se puso pálida. Finalmente no pudo evitar vomitar un bocado de sangre de Dios. Los granos de arena estelar no eran en realidad estrellas sino armas espirituales del tamaño de docenas de campos. La fuerza de las colisiones no fue demasiado aterradora, pero la velocidad a la que sucedieron fue simplemente asombrosa. Una serie de ellos había herido gravemente a Xingan. Gritó y usó toda su energía para ejecutar su arte divino, soplando la arena de estrellas. De repente rugió, y el agua inundó detrás de él como un gran río y levantó su cuerpo. El río bailaba en el aire y viajaba rápidamente entre la arena estelar, evitando los planetas por un pelo. Xingan dejó escapar un suspiro de alivio, pero en ese momento, los granos de arena estelar se volvieron incomparablemente brillantes y estallaron con la luz de las estrellas. En el cielo, los rayos se conectaron y las decenas de miles de granos de arena estelar se combinaron para formar un ojo incomparablemente extraño. Tonterías. Justo cuando Xingan pensó eso, un rayo de luz salió disparado de ese mal de ojo formado por innumerables estrellas y golpeó su cuerpo. El largo río bajo sus pies se derrumbó y cayó hacia atrás mientras vomitaba sangre. El poder de la arena no era demasiado grande, pero cuando los granos se combinaban, eran extremadamente aterradores y tenían la capacidad de lastimarlo. Y en la vasta galaxia, innumerables granos de arena estelar se reunieron y se convirtieron en ojos que flotaban en el cielo. Rayos de luz de las estrellas se disparaban de un lado a otro, atacándolo desde todas las direcciones. Esos rayos eran chi de espada de luz estelar que era incomparablemente afilado. Incluso si el cuerpo de Xingan fuera el cuerpo corporeo de un dios verdadero, todavía le resultaba difícil defenderse. Me atrajeron a la formación, y ahora ya no puedo dejarla. La desesperación llenó el corazón de Xingan, y rápidamente miró hacia Chinmú. El joven también se enfrentaba a una situación similar una vez que el perdigón de espada se había abierto. Sin embargo, Chinmú estaba usando la técnica de ilusión fantasma para transformarse en una sombra para evitar los golpes de la arena estelar y mantenerse con vida por el momento. En cuanto al cofre y al pequeño dragón, debe haberlos colocado en su saco de Taotie. Con toda la arena estelar combinándose en Star Sand y Volais, el chi de la espada de luz estelar los rodeó a ambos. Xingan hizo todo lo posible para evitar los rayos de luz mientras pensaba, no es una pérdida que este mocoso muera conmigo. Espera, eso no está bien. Acabo de convertirme en un dios. Así que morir junto con este mocoso sería una gran pérdida. Por otro lado, Chinmú de repente se congeló, levantó la cabeza para mirar a Star Sand y Volais y se quedó quieto como si hubiera aceptado su destino. Esperó en silencio su final. Xingan tenía un cultivo fuerte y su cuerpo corpóreo era incomparablemente fuerte, por lo que aún podía resistir. Mientras pudiera encontrar la transformación en álgebra dentro de la formación asesina Star Sand, tendría la oportunidad de escapar. En ese momento, el cuerpo corpóreo de Chinmú de repente volvió a la normalidad. Cuando levantó la mano para hacer un mudra, una enorme formación estelar de grandes estrellas celestiales globales se alineó y chocó con el chi de espada de luz estelar que le estaba disparando. Entonces sucedió algo extraño. La constelación de las grandes estrellas celestiales generales fue iluminada por el chi de la espada de luz estelar, las estrellas que la formaron se volvieron incomparablemente brillantes. Con un zumbido, un grueso rayo de luz salió disparado y destrozó uno de los Stars Andy Volais. Xingan estaba atónito. Había reconocido el mudra de Chinmú, era lo que Li Tianxing había ejecutado contra él, y se llamaba Gran Fuerza de la Palma de las Estrellas Celestiales Generales. Sin embargo, al final, Li Tianxing todavía había muerto en manos de Xingan. Sin embargo, no se puede negar que lo que usó fue un arte divino extremadamente poderoso. Sin embargo, había faltado el cultivo de Li Tianxing, lo que hizo que no fuera rival para Xingan. Sin embargo, Chinmú ahora había usado el mismo arte divino para bloquear el chi de la espada de luz estelar del Stars Andy Volais. Fue realmente extraño. En la distancia, Chinmú ejecutó Great Overarching Heavenly Stars Force Field y golpeó con Great Overarching Heavenly Stars Palm Force, aplastando Stars Andy Volais uno por uno. Caminó hacia las profundidades del cañón como si estuviera dando un paseo. Xingan lo miró desvanecerse más adelante, luego también trató de ejecutar la Gran Fuerza de la Palma de las Estrellas Celestiales Generales. Pero sólo había aprendido las técnicas de creación de las escrituras del Diablo Celestial de la Gran Educación y no la cosa completa. ¿Cómo podría ese mocoso resolver esta formación que puede matar incluso a los dioses? La duda surgió en su corazón. Después de mucho tiempo, Chinmú salió del cañón que tenía diez millas de largo, dejando atrás la arena amarilla. Luego liberó a Xiao Miao y el cofre de su saco Tao Tie. Jiang Miao volvió la cabeza hacia atrás y vio a Stars Andy Volai volando de un lado a otro. El chi de la espada Starlight brilló a su alrededor, y su corazón se estremeció de asombro. Se preguntó cómo Chinmú había salido de eso. Chinmú examinó su entorno en silencio y vio arena amarilla que aún fluía continuamente en el cielo. Caminó un poco más hacia adelante y vio el origen de la misma. Había un gran caldero lleno de arena. Las diez millas de peligro mortal se originaron en él. Detrás de él, sin embargo, había un majestuoso palacio con paredes vermellón y azulejos vidriados con dragones y fénix tallados en ellos. Parecía extraordinario y sagrado. En los aleros había diez esculturas de bestias divinas sentadas mientras que al frente había una persona montada en una grúa. Sin embargo, extrañamente, las cadenas se extendían desde el palacio en todas direcciones, penetrando profundamente en los acantilados del cañón. Las cadenas sonaban de vez en cuando a pesar de parecer muy pesadas. Jiang Miao se emocionó y dijo en voz baja, «Puedo escuchar la llamada del dragón divino. Su voz viene de aquí. Puedo escucharlo aún más claramente ahora». Chinmú no podía escuchar esa voz probablemente porque no era un dragón. Sólo aquellos con la línea de sangre podían escuchar la llamada. «No vayas allí», le dijo Chinmú y caminó hacia las cadenas. Examinó uno cuidadosamente y levantó la mano para cepillarlo suavemente. Instantáneamente, se iluminaron magníficas marcas rúnicas y pequeñas chispas flotaron en el aire donde se dispersaron con el viento. Fue al lado del acantilado y examinó las runas allí. Eran escritos de dioses, pero las diez millas de arena amarilla eran una formación diabólica utilizada para refinar a un verdadero dios hasta la muerte. Lo que fue aún más extraño fue que la formación del diablo había sido impulsada por los escritos de dios, y el uso de ambos fue extremadamente exquisito. Actuar directamente, estar libre de la naturaleza, ese es el significado del camino. Es por eso que no importa si es dios o diablo, porque es asunto mío. La expresión de Chinmú no se conmovió y dijo, «Jian Gmiao, esta es la enseñanza del Heavenly Saint Cult. Extiende tu mano». «Jian Gmiao» hizo lo que le dijeron, y Chinmú usó Zinabrio para dibujar una runa en su palma que era casi la misma que el dios que escribía en la pared. «Vamos, entremos». «Jian Gmiao» no entendió lo que había hecho, pero de todos modos entró apresuradamente al palacio. En el salón, un dragón divino estaba fuertemente encadenado. Las cadenas atravesaron su cuerpo para mantenerlo encerrado en su lugar. El dragón divino era incomparablemente alto, robusto y de aspecto sagrado. Su chi de dragón y su aura de dragón harían que la gente lo mirara con asombro. El dragón divino abrió los ojos y miró a Chinmú y «Jian Gmiao». Luego, de repente abrió la boca para decir con voz retumbante, «Mi miembro del clan, finalmente has llegado, maestro de culto, rescatemos rápidamente a este dragón divino mayor». «Jian Gmiao» dijo rápidamente. Chinmú negó con la cabeza. Su mirada se centró en el dragón gigante encadenado y dijo con voz suave, «Este dragón divino mayor, hay algo que no puedo entender, porque el maestro fundador de mi culto santo celestial te encadenó aquí». Capítulo 567, Gran Hermano Mayor Capturando Dragón Capítulo 567, Gran Hermano Mayor Capturando Dragón. El dragón divino estaba ligeramente aturdido y sus pupilas se contraían continuamente. Enfocó su mirada en Chinmú, sus ojos eran muy grandes, y si Chinmú se acercara a su rostro y se parara debajo de su párpado, no podría llegar a la parte superior incluso con las manos estiradas hacia arriba. No era cómodo ser mirado por el par de ojos de dragón. Tenían un asombro que hacía estremecer a la gente sin sentir frío y despertaba respeto y miedo en el corazón. Sin embargo, Chinmú parecía no sentir nada y caminó lentamente hacia adelante. Examinó las decoraciones del salón y notó numerosos murales, pero la mayoría de ellos habían sido destruidos. A los dragones les gustaba mostrar sus logros y, por lo general, grababan sus hazañas en murales, decoraban sus palacios para que fueran suntuosos y brillaran en oro. Además, numerosos murales describen sus gloriosos logros. Fue realmente placentero para ellos emocional y físicamente vivir dentro de tales lugares. Sin mencionar los murales destruidos, incluso los tesoros del palacio fueron saqueados. Cualquier quemador de incienso o pantalla, cualquier sofá de jate, tetera, libro, pintura, caja de ajedrez o citara fueron retirados. Chinmú incluso vio los agujeros donde alguna vez estuvieron las perlas luminosas, y no sólo eso, también faltaban numerosas baldosas en el piso. Desde su posición, todos habían estado en el centro del salón. Debería haber una hermosa imagen allí que representara la riqueza y el estatus del propietario. Sin embargo, se los habían llevado y revelaron las piedras de abajo. Fue muy doloroso mirar tal suspiro. Las piedras, sin embargo, tenían runas escritas por todas partes. Chinmú los examinó en detalle, pero no los tocó. Entonces la persona que me engañó es tu patriarca preguntó el dragón divino con un toque de ira en su voz. No es mi maestro fundador, él es mi hermano mayor. Chinmú buscó con cuidado, en busca de un tesoro o dos que el maestro fundador podría haber dejado atrás por descuido, pero la limpieza del lugar lo dejó indefenso. Claramente, si su hermano mayor hubiera ido a abrir una casa de baños en Eternal Peace, su negocio habría prosperado. El palacio había sido limpiado tan limpio por el maestro fundador, que no quedaba nada digno de ser quitado. Lo único que quedaba era el caldero del maestro fundador con diez millas de arena amarilla y el enorme palacio, pero eso era imposible. Los dos tesoros se usaron para reprimir al dragón divino. Vi arena de estrellas reuniéndose en Starsand y Volais en las diez millas de arena amarilla, los arreglos estelares y la conexión entre la luz de las estrellas. Así como los atributos y la estructura de las estrellas fueron los arreglos de las artes divinas de las grandes escrituras educativas del diablo celestial de mi culto santo celestial. Chin Mu buscó durante medio día pero fue en vano. En ese momento, finalmente miró al dragón divino y dijo, una vez que vi eso, me di cuenta. Había aprendido la formación de la calamidad de la arena de la estrella de diez millas antes, y está oculta dentro de las escrituras del diablo celestial de la gran educación. Después de comprender eso, a pesar de que la formación podría matar a un dios verdadero, se volvió bastante simple para mí y pude salir con vida. Caminó dos rondas alrededor del dragón divino encadenado mientras hablaba. Sin embargo, todavía no me atrevía a estar seguro de que el hermano mayor había dejado atrás la formación asesina, así que después de salir de la formación de calamidad de arena estelar, fui a revisar las marcas de dios en la pared y las escrituras del diablo en las cadenas. Jiang Miao siguió sus pasos y caminó dos rondas alrededor del dragón divino, reflexionó sobre ello y dijo, entonces las palabras que acabas de decir no estaban dirigidas a mí ni eran tu comprensión, la oración fue lo que vi en los escritos de dioses y demonios que dejó atrás el hermano mayor, y estaba hablando sobre el cultivo de su estado de ánimo. Chin Mu se volvió y se sentó frente al dragón divino, se detuvo en sus pasos y le explicó, mi hermano mayor mayor es el maestro fundador de Heavenly Saint Calc, y el cultivo de su estado de ánimo ha alcanzado logros muy altos. Heavenly Saint Calc tiene el dicho de que uno tiene que hacer tres cosas para convertirse en santo, fundar un culto, ganar méritos y poner sus ideas por escrito. El hermano mayor mayor estableció un culto y puso sus ideas por escrito, pero no había obtenido méritos, por lo que no podía ser un santo y cultivar el reino de San Leñador. Sin embargo, entre todos los maestros del culto, aparte de él, nadie podía lograr ni siquiera dos cosas de las tres, por lo que sólo podía ser él quien suprimiera al dragón divino. Los otros maestros del culto no podrían haberlo hecho. Jiang Miao también dejó de caminar y lo miró con perplejidad. En ese caso, ¿por qué tu hermano mayor mayor quería reprimir al dragón divino? Tendremos que preguntarle al dragón divino mayor sobre eso. Chin Mu levantó la cabeza y miró al enorme dragón divino. Incluso cuando estaba encadenado y todas sus artes divinas y transformación estaban restringidas, su enorme cuerpo era suficiente para que miraran hacia arriba. Sus bigotes colgaban como nubes teñidas con tonos de puesta de sol flotando a su alrededor. No había forma de que alguien pudiera ver el mal en una existencia tan extraordinaria y marcial. Chin Mu levantó la cabeza para preguntar, ¿el hermano mayor probablemente te encadenó aquí para ganar méritos y convertirte en santo? En ese caso, ¿qué mal has hecho para que él te tenga que atrapar aquí, mayor, por favor iluminame? El dragón divino lo miró con una mirada fría, luego de repente sonrió, revelando dientes afilados como navajas. ¿Qué niño tan inteligente? Entonces, ¿por qué deseas morir? ¿Eres tan inteligente? ¿Por qué no sabes que debes actuar a ciegas? A veces puedes vivir más tiempo solo cuando no dices la verdad y finges ser tonto. Jiang Miao se estremeció y levantó la cabeza. En ese caso, ¿cuál es el motivo detrás de que el mayor me llame? El cuerpo del dragón divino se retorció y su cuello se movió en un arco peculiar. Él tensó las cadenas, pero miró a los ojos de Jiang Miao. Sus largos bigotes casi tocaron a Chin Mu y Xiao Miao, pero con la restricción de las cadenas, estaban fuera de su alcance. Cuando Chin Mu llevó a Jiang Miao a caminar alrededor del dragón divino, calculó la longitud de las cadenas y sus cálculos fueron incomparablemente maravillosos. Estaban justo fuera del rango de ataque de la criatura gigante. El aliento que salía de la boca del dragón divino arrugó la piel de sus rostros cuando habló. Por supuesto que te convoqué para salvarme, hijo del rey dragón del río surgente. Jiang Miao estaba atónito. ¿Me reconoces? Por supuesto que sí. El dragón divino estiró su cuerpo, tratando de dejar su posición enrollada alrededor de sí mismo. Sin embargo, con las cadenas penetrando su cuerpo, no podía estirarse, pero incluso había logrado sacudir el palacio. Ahora que lo pienso, eres mi sobrino. Cuando recién naciste, incluso te cargué, y me orinaste encima. Incluso le di un golpecito a tu pequeño pipí. El rostro de Jiang Miao se sonrojó y se volvió para mirar a Chin Mu con una expresión preocupada. Maestro de culto, no le cuentes a nadie sobre esto, dijo en voz baja. Chin Mu le sonrió. Entonces, ¿qué pasa con eso? También mi pequeño pipí me lo pisó el abuelo ciego y el abuelo lisiado cuando era pequeño. Este es un acto de amor de los mayores. Además, antes de que despertara tu inteligencia, me lamiste la cara cuando dormía y la cubriste con saliva. La cara de Jiang Miao se puso roja como una tela recién tenida. Murmuró, ¿podemos no hablar más de esto? Está bien, pero cuando me conociste por primera vez, incluso te abalanzaste sobre mí y me frotaste la cara antes de colgarte de la cola en mi oreja mientras llorabas. Ma, Jiang Miao no quería nada más que encontrar un agujero para esconderse dentro. Con vergüenza en su voz, dijo, maestro de culto, ¿no podemos volver a mencionar eso? Chin Mu se rió a carcajadas. Después de que te vuelvas famoso en el futuro, un dragón divino de una era, definitivamente les contaré a tus hijos y descendientes sobre esto. También estaba pensando, el hermano menor Chin Yu todavía está esperando tu regreso. Después de que volvamos, ¿cómo vas a enfrentarlo? ¿Todavía vas a aferrarte a su cuerpo? Jiang Miao estaba atónito. El dragón divino se enojó de repente y preguntó con voz siniestra, ¿han terminado de hablar? Chin Mu dio un paso atrás y dijo con una sonrisa, tu tío está furioso, así que no hablemos tonterías y no concentrémonos en los asuntos importantes que tenemos entre manos. Sin embargo, estos son asuntos de tu familia, así que sólo escucharé por un lado. El cofre del dragón divino se movió hacia arriba y hacia abajo. Después de un momento, se compuso y dijo solemnemente, Jiang Miao, el mocoso contigo es el hermano menor de un hombre malvado. No es nada bueno, y tienes que alejarte más de él. Eres mi sobrino y yo soy tu tío, así que deberías ayudarme a liberarme. Jiang Miao vaciló, lo miró de espaldas a Chin Mu con una expresión preocupada. Puedes escuchar mi llamada, así que debes saber que nuestras líneas de sangre están cerca, no confías en mí, levanta la mano, cuando nuestras palmas se toquen, debes saber cuán estrechamente relacionados estamos, dijo el dragón divino con voz suave. Jiang Miao levantó la palma de la mano y el dragón divino también levantó su enorme garra con un toque de emoción en los ojos. El instante antes de que la palma y la garra se tocaran, la extraña runa que Chin Mu había dejado en las palmas de Jiang Miao de repente brilló con una luz deslumbrante. Instantáneamente activó las marcas ocultas del diablo en las cadenas, y brillaron intensamente. El fuego del diablo hirvió y penetró en el dragón divino, haciéndolo temblar violentamente por la sensación de ardor. Su cuerpo se distorsionó por el dolor y sus rugidos resonaron sin cesar, sacudiendo el salón. Jiang Miao rápidamente retiró su mano y miró a Chin Mu. El joven sonrió y se acercó. Dijo tranquilamente, Jiang Miao, tu madre es el rey dragón del río surgente, y murió para protegerte. Hay innumerables reyes dragones en el mar del este de las grandes ruinas adorados en los templos de los reyes dragones. Esto sucedió porque no habían tenido otra opción y la situación los obligó a petrificarse. Hace 20.000 años, cuando la era del emperador fundador llegó a su fin y los desastres azotaron el cielo y la tierra, los dioses y demonios del emperador fundador celestial Heavens se dirigieron a Carefreeville hecho eligieron petrificarse. Entonces, ¿por qué tu tío no eligió petrificarse o dirigirse a Carefreeville ¿no lo encuentras raro? Jiang Miao estaba atónito. Chin Mu continuó hablando. Por aquí, Paramita Arc que se dirigía a Carefreeville sufrió un asalto. Fue emboscado y destruido por el enemigo antes de ser sellado. Sin embargo, todavía había descendientes de Heavenly Works God Race en Paramita Arc. Para evitar que rompieran el sello y salieran, el enemigo necesitaba un practicante fuerte para hacer guardia. Y este guardia, podría ser tu tío. Jiang Miao miró al dragón divino. La expresión de la enorme criatura cambió ligeramente, y dijo con frialdad, prefieres creerle a un extraño y no a tu propio tío. Chin Mu caminó hacia adelante y miró al dragón divino. De repente dijo, Jiang Miao, te he visto hace mucho tiempo en Surging River Dragon Palace. El alma de tu madre flotaba a tu alrededor y cantaba una canción triste en el idioma del dragón. Estabas congelado por el hielo misterioso, y había una espada rota clavada en tu pecho. La espada rota había atravesado tu corazón y tu madre había usado su vida para protegerte, manteniéndolo vivo en previsión de que alguien te reviviera algún día. Jiang Miao derramó lágrimas. Después de que fue revivido, había ido al palacio del dragón del río Surgente con Ching Yu antes y había visto el esqueleto de su madre. Tu madre, el rey dragón del río Surgente, era extremadamente poderosa, entonces, ¿cómo podría morir? El rostro de Chin Mu estaba tranquilo cuando continuó hablando. ¿Por qué no moriste incluso cuando una espada atravesó tu pecho? ¿La persona que te hirió no podría haberte matado a propósito? ¿Podría haber sido su motivo hacer uso de tu herida para hacer que tu madre agotara su cuenta de dragón para prolongar tu vida? Como resultado, su cultivo cayó drásticamente, lo que facilitó matarla. En ese caso, no se necesitaría una persona muy cercana para poder acercarse a ella mientras te protege. El cuerpo de Jiang Miao tembló, porque este tío con habilidades notables no vino a salvarte incluso cuando estuviste congelado durante 20.000 años. Chin Mu preguntó, ¿dónde está esa espada rota que había atravesado tu corazón? Siempre lo he guardado. Jiang Miao abrió la boca y lo escupió. La mirada de Chin Mu se posó en la espada rota que había atravesado el corazón de Jiang Miao. La sangre del dragón todavía lo manchaba. ¿Quieres conocer al dueño de esta espada? Preguntó. El rostro de Jiang Miao se llenó de miedo y sacudió la cabeza. Maestro de culto, mi corazón está muy confundido. Chin Mu levantó la cabeza y miró al dragón divino. Si esta es tu espada, puedes ejecutarla para matarnos fácilmente e incluso cortar las cadenas. Sentiste el aura de Jiang Miao y también lo llamaste por esta espada, ¿verdad? Ahora esta espada está aquí. Mayor, por favor. El dragón divino entrecerró los ojos y lo miró implacablemente. Chin Mu sonrió. De repente, la luz fluyó a través de esa espada rota y se elevó hacia el cielo con un rugido. Al mismo tiempo, la luz del diablo en la cadena brilló intensamente, y el fuego del diablo se derramó en el cuerpo del dragón divino, quemándolo hasta que no pudo dejar de temblar. El poder mágico que acababa de reunirse rompió una vez más. Sonido metálico seco. La espada rota aterrizó en el suelo. Chin Mu se acercó y recogió la espada rota con un suspiro. Jiang Miao, tu madre murió injustamente. Jiang Miao levantó la cabeza y miró al dragón divino frente a él. La criatura se rió a carcajadas y dijo con severidad, sólo un talento sobresaliente puede reconocer las tendencias actuales. Tu madre y yo éramos del mismo nido de dragones, transformados a partir de la esencia de la vena del dragón. Éramos dragones gemelos. Entonces, porque ella era el rey dragón del río surgente y yo sólo un rey dragón del pozo, los cielos celestiales me prometieron más beneficios, así que tuve que aprovechar la oportunidad. Mi hermana era mi prueba de lealtad, sin embargo, y que si te lo digo, ¿qué puedes hacerme? Miró despiadadamente a Chin Mu y se burló, ese hermano mayor tuyo tenía habilidades que superan las tuyas diez mil veces y no era todavía incapaz de matarme. Usó todo lo que sabía y, sin embargo, sólo pudo atraparme aquí. Detrás de Chin Mu, apareció una influencia de la puerta del cielo y se abrió de par en par. En este mundo, no hay nada que no pueda matar. Es posible que el hermano mayor no pueda matarte, pero no es un problema para mí, dijo con indiferencia. Capítulo 568, Matar al dragón divino con la puerta celestial. Capítulo 568, Matar al dragón divino con la puerta celestial. El dragón divino miró la influencia de la puerta del cielo con una mirada de sospecha. Jiang Miao preguntó en voz baja, Maestro de culto, realmente podrás deshacerte de él. No lo sé, dijo Chin Mu en voz baja. Con los ojos muy abiertos, Jiang Miao gritó, no lo sé. No he probado si esta puerta puede matar dioses o no, sólo he matado a los expertos diabólicos del reino celestial Bi-in en el pasado. Estaba tratando de asustarlo en este momento, ya que ha caído en tal estado, pero todavía quiere actuar con gran poder, por lo que debemos ser más despiadados que él sin importar qué. Chin Mu terminó su explicación y se disculpó con el dragón divino. Mayor, si no puedo matarte, por favor no te rías de mí. Estaba a punto de ejecutar la influencia de la puerta del cielo cuando parecía que el dragón divino había recordado algo, y su expresión cambió drásticamente. Espera un minuto. Chin Mu se detuvo, y la influencia de la puerta del cielo se detuvo instantáneamente. Dijo con mucha paciencia, Mayor, por favor hable. El dragón divino miró fijamente esta puerta suya con un toque de miedo en su mirada. Gritó, he visto esta puerta antes. ¿Cuál es tu relación con el rey celestial Mingru? Él también tiene una puerta como esta. ¿El rey celestial de Mingru también tiene influencia de la puerta del cielo? Chin Mu preguntó con sospecha. Recuerdo haber visto a una persona abrir la influencia de la puerta del cielo en Ghost Valley. ¿Podría haber sido el rey celestial Mingru del que estás hablando? Eres descendiente del rey celestial Mingru. ¿No es de extrañar, no es de extrañar que también puedas abrir esta puerta? dijo el dragón divino con voz temblorosa. Chin Mu negó con la cabeza y dijo con una sonrisa, mi apellido es Chin, Chin de Carefree Village. ¿Quién es este rey celestial Mingru? Su apellido también es Chin. Sin embargo, el dragón divino parecía no estar escuchándolo, habiendo caído en un recuerdo profundo y aterrador. Murmuró para sí mismo, Mingru Heavenly King controla una puerta conectada a Yondu. Innumerables enemigos fuertes murieron en sus manos, y el emperador fundador le otorgó el título de rey celestial y le ordenó abrir Yondu. El emperador fundador tenía grandes ambiciones y también quería anexar a Yondu. Quería controlar la maravilla de la vida y la muerte, pero enfureció al conde tierra. Earth Count no estaba dispuesto a someterse, por lo que Founding Emperor ordenó a Heavenly Works God Race que forjara un cuchillo divino. El rey celestial de Mingru cortó un gran trozo de Yondu con él, y el emperador fundador ordenó a la gente que construyera Fengru en esa tierra. Chin Mu estaba atónito. El rey celestial Mingru cortó un pedazo de Yondu y lo convirtió en Fengru. ¿Era tan poderoso? Al robar un territorio de Yondu, el rey celestial de Mingru enfureció al conde de la tierra. Sin embargo, Mingru era inteligente, por lo que se petrificó y su espíritu primordial escapó a Fengru. En aquel entonces, los dioses y demonios que habían muerto bajo su puerta eran innumerables, por lo que se le confirió ser el rey celestial a cargo de las almas. Esta puerta tuya, es imposible que sea igual a la suya. Los ojos de Chin Mu se iluminaron y rápidamente preguntó, Mayor, he visto una estatua de piedra en el Valle Fantasma con una puerta que se conecta con Yondu detrás, sin embargo, selló dioses y demonios con un sello de colmena. ¿Podría esa persona haber sido el rey celestial de Mingru? El dragón divino estaba aturdido mientras murmuraba para sí mismo. Tu puerta no puede ser la misma que la suya. No tienes la capacidad de lastimarme. Eres sólo un pueblerino que es tan débil como un dragón hembra. El rostro de Chin Mu se sonrojó y dijo, Mayor, estás insultando a todos los humanos de esta manera. Estoy bastante seguro de que he visto a este rey celestial de Mingru antes, y según mi suposición, sólo debería ser un cuerpo de Overlord falso. Él no se cultivó a mi nivel en absoluto. El dragón divino volvió en sí y se burló, llamas a esta puerta como influencia de la Puerta del Cielo, verdaderamente ridículo. Esta puerta era conocida como la puerta misteriosa del asesinato de Dios durante la era del emperador fundador, ya que incluso los dioses de los nueve cielos arriba y los dioses diablo de los nueve inframundos abajo no podían escapar de ella. Una vez que la puerta se abriera y se cerrara, los dioses y los demonios devolverían sus almas a Yondu, y le darían el nombre de Godeslaying. Ni siquiera lo sabes, así que es obvio que el tuyo no es el ortodoxo. Ven a matarme, déjame ver qué habilidades tienes. Chin Mu se dio la vuelta y el chi del diablo de Yondu se filtró desde la influencia de la Puerta del Cielo. Era extremadamente denso a medida que se extendía por el pasillo. La puerta se abrió y barrió hacia el dragón divino. Espera, el sudor frío rodó por la frente del dragón divino mientras miraba la puerta que estaba a punto de consumirlo. Chin Mu se detuvo, siendo muy paciente. ¿Qué quiere decir el mayor? ¿Cuál es tu cultivo? Preguntó el dragón divino con voz ronca mientras miraba la influencia de la Puerta del Cielo. Junior se ha cultivado en el reino de las seis direcciones, pero también he despertado mi tesoro divino de las siete estrellas. El dragón divino estaba aturdido. ¿Se ha despertado el reino de las seis direcciones con el tesoro divino de las siete estrellas? ¿Cuál es esta lógica? Sin embargo, incluso si asumimos que estás en Seven Star Realm, ¿en realidad quieres matarme así? Ja 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 ja, eres realmente un dragón gallina ignorante que no le teme a un dragón real. Se relajó y dijo con orgullo, déjame ver cómo me matas. Chin Mu continuó ejecutando la influencia de la Puerta del Cielo, y más del diablo chi de Youdou se extendió. Sin embargo, de repente, el dragón divino gritó, espera. La paciencia de Chin Mu se desvaneció y no pudo evitar darse prisa. Mayor, si tiene algo que decir, dígalo todo de una vez. El dragón divino se burló de él. Pequeño mocoso, por tratar de matarme, erradicaré a toda tu familia, ¿estás claro? Esta semilla que has plantado hoy, dará como resultado que tu familia sea aniquilada en el futuro. Chin Mu asintió y continuó ejecutando la influencia de la Puerta del Cielo. Lo tengo claro. Si no mueres, ven y acaba con mi familia en cualquier momento. La influencia de la Puerta del Cielo cambió y una voz críptica salió de la boca de Chin Mu, cantó el difícil de entender el lenguaje diabólico de Youdou. El dragón divino dijo apresuradamente, espera, esta puerta tuya es diferente de lo que he visto antes, ¿cuál es el idioma que hablas? Wush, la influencia de la Puerta del Cielo se volvió aún más imponente cuando pasó junto a su cuerpo. Dentro de la puerta había una oscuridad total. Dentro de él, un par de cuernos curvados incomparablemente grandes se podían ver débilmente emanando llamas. La puerta se detuvo abruptamente entonces, y el cuerpo del dragón divino se puso rígido. De repente, una cabeza se estrelló contra el suelo y el cuerpo se relajó. El dragón se volvió flácido como una serpiente muerta, inmóvil. Chin Mu dispersó la influencia de la Puerta del Cielo, y un dolor intenso surgió del corazón de sus cejas. Una gota de sangre negra fluyó hacia abajo. Chin Mu se cubrió apresuradamente el corazón de las cejas, pero el dolor punzante se volvió cada vez más intenso. El dolor era tan insoportable que se arrodilló en el suelo y se abrazó la cabeza. Desde unos pocos pasos de distancia, Jiang Miao había visto que cuando la influencia de la Puerta del Cielo tomó al dragón divino, una enorme boca apareció de repente en la oscuridad, tragando el espíritu primordial del dragón divino de un solo bocado. Jiang Miao estaba aturdido. La boca maliciosa había sido incomparablemente malvada, e incluso él estaba asustado. Cuando volvió en sí y revisó al dragón divino, no pudo evitar sentirse asombrado. Al cuerpo no le quedaba más aliento. Su espíritu primordial había sido tragado por la enorme boca en lugar de entrar en Joundu. Maestro de culto Chin, parece que hay un fantasma en esta puerta tuya. Maestro de culto Chin, Jiang Miao escuchó los gemidos de Chin Mu y se apresuró a ayudarlo a levantarse. Chin Mu temblaba por el intenso dolor, y de su pecho, su colgante de jade de repente disparó haces de luz tenue, haciendo retroceder el dolor punzante. Estoy bien, de repente sentí que me dolía la cabeza. Chin Mu miró a su alrededor aturdido y apartó la mano de Jiang Miao. Sacudió la cabeza y dijo, ahora está mucho mejor, solo debería haber sido un efecto secundario de ejecutar Gate of Heaven Influence. Extraño, este tipo de incidente extraño nunca había ocurrido antes cuando hice esto en el pasado. Jiang Miao miró sin comprender el centro de sus cejas, y Chin Mu lo miró. Preguntó con una sonrisa, ¿qué ves? Hay una marca de sangre en el centro de tus cejas, y parece que hay algo dentro, dijo con asombro. Chin Mu rápidamente sacó un espejo y revisó su reflejo. De hecho, vio una marca sangrienta en el centro de sus cejas. Era largo y angosto, de una pulgada o más de largo. Los dos extremos eran puntiagudos mientras que el centro era un poco más ancho. Lo que era aún más extraño era que la maldita marca sobresalía ligeramente. Parecía que se había golpeado la cabeza y estaba hinchada. Estiró la mano y tocó la marca ensangrentada. Parecía haber algo redondo dentro, pero no sintió ningún dolor cuando ejerció alguna fuerza sobre él. Podría haberme golpeado la cabeza después de ese intenso dolor. Esa cosa se está moviendo. Chin Mu se sorprendió. Su dedo había sentido claramente que la cosa debajo de la marca ensangrentada se movía. Podría haber sido poseído por el dragón divino. Rápidamente ejecutó su espíritu primordial y miró dentro de su cuerpo. No descubrió ninguna anomalía después de buscar durante medio día, e incluso cuando su espíritu primordial llegó al centro de sus cejas, tampoco pudo encontrar lo que dejó la marca sangrienta. Jiang Miao examinó cuidadosamente el corazón de sus cejas y de repente levantó un dedo. Maestro de culto, mira mi dedo. Chin Mu hizo lo que le dijeron, y Jiang Miao movió su dedo mientras miraba el centro de sus cejas. Al instante, Chin Mu se dio cuenta de que la cosa en la marca ensangrentada se movía junto con el dedo. Jiang Miao probó y dejó escapar un suspiro de alivio. Debería ser un ojo debajo de la maldita marca. Un ojo. Chin Mu estaba desconcertado. Las grandes escrituras educativas del diablo celestial tenían algunas técnicas extrañas para que le hiciera crecer un tercer ojo, pero no se había transformado en Saturn Sovereign Omar Sovereign. Entonces, ¿de dónde vino el tercer ojo? Maestro de culto Chin, vi un fantasma en esa puerta tuya hace un momento. Jiang Miao dijo después de recomponerse. Recordó lo que acababa de ver y se estremeció sin sentir frío. Cuando mi tío fue tragado por tu influencia de la puerta del cielo, su espíritu primordial fue sacado y cayó hacia el dios con cuernos. En ese momento, una enorme boca apareció de repente y se comió el espíritu primordial de mi tío. Una boca enorme apareció para comerse a tu tío. Atónito, Chin Mu se frotó la frente. Hay numerosos monstruos con naturaleza feroz en Youdou, condensados a partir de las almas rotas y la naturaleza diabólica de Youdou. Son maliciosos y aterradores. Podría haber sido el acto de uno de ellos. Jiang Miao negó con la cabeza. No sé sobre esto. Solo vi esa enorme boca tragándose a mi tío. Dio una sonrisa cruel antes de desaparecer, y tu puerta se cerró. Chin Mu lo meditó por un momento y luego suspiró. El control de Earth Count sobre Youdou es cada vez más débil, como resultado, todos estos monstruos se están agotando. Vinimos aquí en busca de un dragón verdadero para explicar las escrituras en el nido del dragón verdadero, pero ahora nos quedamos sin pistas nuevamente. De repente, vio que las cadenas se habían caído del dragón divino, y las escrituras del diablo en ellas ya no fluían. Esto hizo que su corazón diera un vuelco. ¡Tonterías! La formación calamity de diez millas de arena estelar también se detendrá. Chin Mu salió corriendo y vio la arena amarilla que fluía como un dragón en el cielo sobre el cañón. Se precipitó de regreso al enorme caldero. Mientras tanto, a ambos lados del cañón, las runas en las paredes se quemaban y se convertían en cenizas. En el cielo lleno de arena amarilla, Xingan estaba cubierto de sangre mientras se arrastraba con pesados pasos. Su expresión era muy oscura. Chin Mu corrió apresuradamente y abrazó el enorme caldero con un gruñido. Sin embargo, no pudo recogerlo. La arena de estrellas era simplemente demasiado pesada para que él la cargara. Despertó su chivital e intentó ejecutar la arena estelar en el caldero, y algunos granos de arena estelar volaron hacia el cielo, flotando lentamente hacia adelante. El rostro de Chin Mu instantáneamente se volvió más negro que el de Xingan. Capítulo 569, Buño del Disco del Emperador Capítulo 569, Buño del Disco del Emperador. Esta arena estrellada que hizo el hermano mayor es demasiado pesada. No puedo ejecutarlo en absoluto con mis habilidades. Chin Mu abandonó el enorme caldero y se volvió para correr hacia el enorme salón del palacio. Jiang Miao lo vio apresurarse y saltar sobre el cuerpo del dragón divino, sin saber lo que estaba a punto de hacer. Chin Mu ejecutó las escrituras de cría de dragones, pero ¿cómo podría funcionar cuando el dragón ya estaba muerto? Su espíritu primordial incluso había sido tragado por un espíritu malicioso, por lo que no había forma de tomar prestado el cultivo del dragón divino. Kon, podría haber sido capaz de enfrentarse a Xingan, pero, por desgracia, Chin Mu miró a Jiang Miao y luego negó con la cabeza. Su cultivo es demasiado débil, incluso inferior al mío, por lo que no obtendré mucho poder incluso si uso las escrituras de crianza de dragones. Arte divino de teletransportación. Las runas volaron alrededor de su cuerpo y estaba preparado para escapar con Jiang Miao. Sin embargo, con su cultivo, sólo pudo llevar a Jiang Miao a docenas de millas de distancia como máximo. Este tipo de distancia era sólo cuestión de segundos para Xingan. Sin embargo, antes de que sus runas de teletransportación pudieran ejecutarse, de repente dejaron de moverse y se congelaron en el aire. No sólo se congelaron las runas, sino que incluso Chin Mu y Jiang Miao fueron restringidos. No podían moverse. Xingan entró en el pasillo con una cara sombría y extendió una mano. Cuando se paró los dedos, todavía goteaba sangre. Después de reparar su puente divino y llegar a los palacios celestiales para convertirse en un dios, su cultivo tuvo un aumento asombroso. Sus habilidades eran simplemente demasiado poderosas y podrían restringir fácilmente a Chin Mu. Había sufrido graves heridas en las diez millas de arena amarilla, pero era un dios y tenía un poder inconmensurable. Incluso con los restos de su poder mágico, aún podría atrapar a Chin Mu. El sudor frío rodó por la frente de Chin Mu mientras esbozaba una sonrisa con fuerza. «Hermano mayor Xingan, te devolveré el cofre. Lo que quiero no es el cofre, sino a ti», dijo Xingan antes de escupir flema sangrienta. Las heridas en su cuerpo eran de varios tamaños, pero todas se veían extremadamente horribles. Se podía ver carne en muchos lugares, y en unos pocos e incluso hueso blanco. Si uno pensara en ello, realmente tuvo mala suerte. Primero, había estado atrapado en Paramita Ark, que era incomparablemente peligrosa, durante medio año. Todo tipo de focas y formaciones asesinas estaban en todas partes, y todavía necesitaba enfrentar el acoso de algunos mudos de vez en cuando. En el momento en que salió, conoció a Chin Mu y fue atraído a la formación de calamidad de arena estelar de diez millas. El joven se había ido fácilmente, pero se hundió en la formación y su situación empeoró cada vez más. Solo desatando todo lo que sabía fue capaz de soportar tanto tiempo. Si no fuera porque la formación se detuvo repentinamente, definitivamente no podría haber durado mucho más y se habría convertido en polvo. Gran médico divino, ¿por qué es tan difícil atraparte? Xingan preguntó después de tragar la sangre que subió por su garganta. Afortunadamente, todavía no has escapado de mi alcance. Una oscuridad incomparablemente intensa brotó de debajo de sus pies, era su tesoro divino de vida y muerte. Caminó como si estuviera caminando sobre aguas negras. En ese momento, dos ojos aparecieron en la oscuridad bajo sus pies. A continuación, una hermosa mujer reveló su rostro y su seductora figura flotó a la vista. Xingan parecía que estaba pisando el agua negra, y la mujer era como su reflejo. Sin embargo, uno era un hombre y el otro una hermosa mujer. Esta fue una vista extremadamente peculiar. Las dos personas caminaron hacia Chin Mu al unísono, levantando y bajando los pies al mismo tiempo. Justo antes de que la oscuridad tocara a Chin Mu, Xingan se detuvo de repente y ya no caminó hacia adelante. La belleza también se detuvo. Era como si solo pudiera moverse si Xingan se movía. Una voz masculina salió de la boca de la belleza. Fue muy duro y pesado, Xingan, ¿por qué ya no caminas hacia adelante? Llévatelo a tu tesoro divino de vida y muerte y entrégamelo. Una vez que lo tenga, nuestro acuerdo habrá terminado. Luli, ya lo encontré para ti, que es lo que te prometí. Si puedes capturarlo o no, es asunto tuyo. No me gusta que me amenacen, dijo Xingan con indiferencia. Bajó sus pies, la belleza quedó atónita por un momento. Luego se burló, ¿crees que solo porque fuiste a los palacios celestiales y te convertiste en un dios falso, puedes negociar conmigo? Xingan, ¿cómo te atreves? ¿Negociar? Xingan negó con la cabeza. Esto no es una negociación, me enviaste fuera de Youndo, así que te ayudé a encontrarlo. Este es el comercio. Ya he hecho mi parte. En cuanto a si puedes capturarlo, ese es tu problema. Estiró su mano en un movimiento de agarre, y el cuerpo del dragón divino se elevó mientras Chinmú y Giantmiao de repente cayeron al suelo. Recuperaron el control de sus cuerpos y pudieron ejecutar Chibi tal como quisieran. Chinmú estaba desconcertado. Levantó la cabeza para ver el cuerpo del dragón divino encogerse. Sus cadenas se cayeron debido al cambio de tamaño. Xingan agarró el dragón divino, luego lo enderezó y lo enrolló alrededor de su cintura como un cinturón. De repente dijo con frialdad, Luli, sal de mi tesoro divino de vida y muerte. Bajo sus pies, la belleza voló en un furioso combate. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Crees que un pequeño dios como tú puede escapar de mi alcance? Mi tesoro divino, ¿quién eres tú para hablar? Largarse. Xingan gritó, y su espíritu primordial apareció de repente en su tesoro divino de vida y muerte. El sol, la luna y los cinco elementos se alinearon, y cada vez que, se vio obligada a retirarse por la luz de las siete estrellas. Xingan, si te atreves a estafar a un dios supremo, definitivamente, largarse. El aura de dios brotó de Xingan, y su ropa y cabello revolotearon. Los tesoros divinos en su cuerpo brillaron intensamente e iluminaron su tesoro divino de vida y muerte, obligándola a regresar a Yogu. El aura de Xingan volvió a la normalidad, y su aire negro revoloteando también volvió a caer para cubrir sus hombros. Con la ropa de vuelta a la normalidad, miró a Chinmú. ¿Dónde está mi pecho? Chinmú dudó por un momento, luego sacó el cofre de su saco de Taotie. El cofre corrió hacia Xingan, pero volvió la cabeza hacia atrás cuando estaba a mitad de camino para mirar a Chinmú, luego corrió hacia Xingan y llegó a su lado. Xingan se dio la vuelta y salió del salón mientras decía con indiferencia, médico divino Chin, no me dejes encontrarte de nuevo. ¿Por qué no me matas? Chinmú preguntó de repente. ¿Por qué debería matarte? Xingan se detuvo y volvió la cabeza. Tengo mis propios principios a la hora de hacer las cosas. Los secretos del puente de la hurraca, los secretos de la guía misteriosa y los secretos del cruce divino me han ayudado a cultivarme hasta la divinidad y a escapar de la preocupación por mi esperanza de vida, por lo que el rencor entre nosotros se descarta. Encontrarte fue sólo para resolver el acuerdo entre Lulillo. Ahora también está cancelado. ¿Eres un gran maestro, pero crees que no puedo saber y actuar como tal? Me subestimas demasiado. Chinmú se quedó atónito por un momento, luego sonrió. De hecho, te he subestimado en el pasado. Xingan vio esa sonrisa suya, y el rabillo de sus ojos se contrajo. Dio un resoplido frío mientras se giraba para salir del pasillo. No me sonrías. Volveré a buscarte. Has fundado numerosas cosas, como la forma de la decimoctava espada, la guía espiritual primordial, y soy alguien que aprecia a las personas talentosas, pero cuando tu cuerpo corporal alcance un nivel en el que pueda verlo, te encontraré. Quiero el cuerpo corporeo de un cuerpo de Señor Supremo. Chinmú se quedó estupefacto al ver a Xingan irse en la distancia. Cuando Xingan llegó al enorme caldero, su mirada vaciló. Estaba a punto de tomar el tesoro cuando la arena de estrellas se movió en el caldero. Poco a poco se elevó y tomó la forma de un hombre joven. Asombrado, Xingan se alejó corriendo, cruzando el cañón de diez millas de largo en un instante. Tenía miedo de que la formación pudiera estallar una vez más. Chinmú sacó a Giang Miao del salón y vio a un humano de arena parado en el centro del enorme caldero. La arena de estrellas fluía continuamente en la superficie. Hermano o mayor, Chinmú sondeó, maestro fundador del culto del santo celestial, soy el maestro del culto actual, y conocí a San Leñador no hace mucho tiempo. Hermano mayor, ¿sigues vivo? El humano de arena abrió la boca, pero no podía hablar. De repente, se derrumbó y la arena de estrellas fluyó por el suelo para formar una imagen. Chinmú miró rápidamente y vio mapas geográficos por todo el suelo. Montañas y ríos, todos ellos fueron capturados en el suelo. El terreno en el mapa geográfico cambió sin parar, y Chinmú los memorizó apresuradamente de memoria. La arena de estrellas se transformó más de una docena de veces antes de fluir de regreso al enorme caldero. Chinmú frunció el ceño ligeramente, entonces. Además del primer mapa, no tenía idea de los otros, y cuando pensaba en Great Ruins, no había ningún lugar que encajara con las otras imágenes. El primer mapa de Great Ruins, pero los otros trece no representaban ningún terreno presente en Eternal Peace ou Sterth, también era diferente del terreno del supremo emperador cielo, que está tratando de decir el hermano mayor. Chinmú entrecerró los ojos. El maestro fundador de Heavenly Saint Calc tuvo que haber detectado que el dragón divino murió, y como era su mérito, activó su arena estelar para que se convirtiera en su cuerpo para mirar la situación. Sin embargo, probablemente no estaba en Great Ruins o Eternal Peace, sino en otro mundo, por lo que su voz no podía transmitirse. Por eso, usó arena de estrellas para organizar el mapa geográfico para guiar a Chinmú a su lado. Los catorce mapas geográficos eran incomparablemente complicados, así que por qué debería ir a buscarlo. Chinmú de repente se dio cuenta. Mis horizontes son estrechos, pero Sanleñador debe haber visto el mundo y definitivamente reconocería todos estos mapas. Sin embargo, es posible que pueda encontrar algunas pistas en el primer mapa geográfico, así que, ¿por qué no voy a echar un vistazo primero? Cuando decidió eso, se relajó y dijo, Jiang Miao, vámonos. Jiang Miao reconoció. Chinmú de repente se volvió en ese momento y abrazó el enorme caldero. Trató de levantarlo con fuerza mientras Jiang Miao se rascaba la cabeza. ¿No vas a ayudar? Chinmú le preguntó en un grito. Jiang Miao se acercó a toda prisa, y ambos rostros se sonrojaron mientras usaban toda su fuerza pero aún así no podían levantar el enorme caldero. Jiang Miao se quedó sin aliento y trató de preguntar, maestro de culto, creo que deberíamos olvidarnos de eso. Las habilidades de tu hermano mayor son demasiado grandes, e incluso Xingan no se atrevió a quitarle este enorme caldero. Definitivamente no podemos llevarlo. Chinmú solo podía darse por vencido. Sin embargo, en ese momento, vio las cadenas que habían encadenado al dragón y sus ojos se iluminaron. Corrió a toda prisa. No será tan malo si al menos podemos tomar algunas cadenas. Podrían contener un dragón divino, por lo que los materiales utilizados para fabricarlos deben ser de la más alta calidad. Incluso si se derritieran y se convirtieran en tesoros, serían del grado más alto entre el grado más alto. Jiang Miao solo pudo seguirlo. Los dos arrastraron una gruesa cadena con fuerza, apenas logrando sacarla del pasillo. Chinmú abrió su saco de taotie e intentó colocar un extremo de la cadena dentro, pero la cadena era demasiado gruesa y no pudo colocarla. Además de eso, el otro extremo de la cadena estaba profundamente incrustado en el acantilado y no podía sacarlo. Los dos jóvenes se miraron, sin ideas. Chinmú estaba furioso y se volvió para irse. Pensar que eres mi hermano mayor, que avaro. Jiang Miao lo siguió apresuradamente, y Chinmú voló hacia el cielo con una cara sombría. Miró a los alrededores y comprobó el terreno, luego eligió la dirección marcada en el primer mapa geográfico. Dos días después, llegaron a un pequeño pueblo que era el lugar marcado. Chinmú y Jiang Miao entraron y examinaron su entorno. El pequeño pueblo era similar a todos los pueblos comunes en Great Ruins, sin embargo, había esculturas de dioses con cabezas de dragón y cuerpos humanos a su alrededor. Porque el hermano mayor mayor quería que viniéramos aquí, mientras se sentía desconcertado, Chinmú vio a un anciano de cabello blanco que estaba tejiendo una red de pesca frente a una pequeña choza de paja. Se apresuró a caminar hacia adelante y se inclinó en un saludo respetuoso. Anciano, ¿qué es este lugar? El anciano de cabello blanco lo miró con ojos borrosos llenos de asombro. Le di el disco del emperador a la familia Lin, entonces, ¿por qué está contigo? Preguntó con una sonrisa. Chinmú miró con los ojos bien abiertos, sin palabras. Capítulo 570, sello del comandante antiguo Capítulo 570, sello del comandante antiguo. El anciano de cabello blanco vestía ropa verde que había sido lavada pálida. Colocó la red de pesca en sus manos y Chinmú sintió que algo se movía en su pecho. A continuación, vio que el disco del emperador se transformaba en un pequeño dragón que asomó la cabeza por debajo de su cuello. Cuando Jiang Miao vio al pequeño dragón, no pudo evitar volver a cambiar a su verdadera forma. También se convirtió en un pequeño dragón y se escondió detrás de Chinmú con un gruñido bajo que era a la vez respetuoso y temeroso. Ma, el pequeño dragón con la cabeza afuera era un verdadero señor dragón. Abrió la boca para bostezar antes de salir lentamente del collar de Chinmú y deslizarse hacia la mano del anciano de cabello blanco. Se enrolló en su mano y cerró los ojos su manoliento. Inmediatamente, numerosos hombres y mujeres jóvenes salieron del pequeño pueblo, rodeando a Chinmú y Jiang Miao. Uno de los jóvenes robustos preguntó, «Viejo ancestro, ¿están aquí para crear problemas?». El anciano de pelo blanco sonrió, «No, no lo son, no los asustes, estos dos tienen algún destino con nuestro pueblo». Los hombres y mujeres jóvenes perdieron su enemistad entonces y examinaron a Chinmú y al pequeño dragón Jiang Miao que estaba detrás de él. Chinmú estaba asombrado. Todos los hombres y mujeres jóvenes tenían un chi vital vigoroso, y cada uno de ellos escondía su luz debajo de un celemín. Sin embargo, cuando los rodearon, Chinmú escuchó siete explosiones al abrir los tesoros divinos provenientes del cuerpo de la niña más joven, dejando en claro que ella era una experta en el reino del puente divino. Sin embargo, debería haber sido la más débil del pueblo ya que todos la estaban protegiendo. Incluso el aldeano más débil en este lugar que de ninguna manera era grande estaba en el reino del puente divino. Chinmú había pensado que la aldea de ancianos discapacitados era la aldea más fuerte de las grandes ruinas, pero por lo que parece, las grandes ruinas eran en realidad un lugar de talentos ocultos. Además del disco del emperador, también tienes el nido del dragón verdadero. El anciano de cabello blanco pareció asombrado cuando su mirada se posó en la cintura del joven. Chinmú se quitó el saco de Taotie y sacó el verdadero nido del dragón, colocándolo respetuosamente frente al anciano de cabello blanco. Que el mayor le eche un vistazo. El espíritu del verdadero señor dragón inmediatamente se elevó y nadó hacia el nido del verdadero dragón. Cuando los otros aldeanos lo vieron, sus espíritus se elevaron y querían hacer un túnel en el nido del dragón con ese pequeño dragón. Sin embargo, resistieron el impulso. ¿Podrían los aldeanos aquí ser dragones y no humanos? ¿Es este un pueblo de dragones? Chinmú hizo sus propias conjeturas después de notar la reacción de todos. El disco del emperador de la familia Lin fue robado por mi abuelo lisiado, quien me lo dio. En cuanto al nido del dragón verdadero, fue refinado por Dragon Rearing Sovereign of High Heavens. Desde que lo sometí, el verdadero nido del dragón también cayó en mis manos. Mayor, eres el dios que refinó el disco del emperador, ¿verdad? La mirada del anciano de cabello blanco se posó en el verdadero nido del dragón, y habló con una sonrisa que no era una sonrisa. Cuando refiné al verdadero señor de los dragones en el disco del emperador y entré en la tierra media para encontrar un sucesor, conocí a un joven con extraordinarias aptitudes y comprensión. Era el antiguo antepasado de la familia Lin. Vi que tenía el chi del dragón verdadero, así que le di el disco del emperador y le impartí el lenguaje y la técnica del dragón en el disco del emperador. Pero, ¿qué podría hacer yo para que su mente no estuviera en esto y fuera a perseguir a una chica en su lugar? Al final, logró perseguir y atrapar a esa chica, pero para entonces ya había olvidado la mayor parte del lenguaje y la técnica del dragón que le había enseñado. Fue entonces cuando supe que este joven no era el verdadero señor dragón. Chin Mu una vez escuchó a Lin Yuxi hablar sobre esto antes y lo encontró divertido, pero nunca esperó que fuera verdad. Sin embargo, soy perezoso por naturaleza y otro me pidió que refinara al verdadero señor dragón y encontrara un sucesor. Como el sucesor no era inútil, lo dejé en paz, dijo el anciano de cabello blanco con una sonrisa. ¿Quién hubiera pensado que a pesar de que el joven no era muy trabajador, sus descendientes eran todos muy trabajadores y lograron fortalecer el imperio de la paz eterna a su estado actual? Dado que el disco del emperador cayó en tus manos y también tienes el nido del dragón verdadero, debes estar detrás de la técnica, ¿verdad, mayor? De hecho estoy bastante interesado en la técnica en el nido del dragón verdadero, sin embargo, he venido aquí por el maestro fundador de Heavenly Saint Cult. Él es mi hermano mayor y dejó un mapa geográfico que marcaba este pueblo, así que encontré mi camino hasta aquí, explicó respetuosamente Chin Mu, el anciano de cabello blanco estaba atónito y reflexionó sobre ello. Maestro fundador del culto del santo celestial, ese es el joven cuyo nombre es Wei Feng Shui. Chin Mu vaciló, no sabía cuál era el nombre de su hermano mayor, el anciano de cabello blanco vio su expresión y sonrió, una vez vino a buscarme y me preguntó cómo obtener mérito, no era un mal joven y sus habilidades eran extremadamente extraordinarias, el maestro había encontrado un buen discípulo, sin embargo, si Wei Feng Shui quería convertirse en un santo, era muy difícil para él ganar méritos ya que el camino que recorría era el camino del maestro, y es muy difícil, no pude enseñarle nada, si eres su hermano menor y también has venido a preguntarme cómo convertirte en un santo, tampoco puedo enseñarte nada, el maestro que había estado mencionando probablemente se refirió a San Leñador, quien una vez fue el maestro celestial del emperador fundador del cielo celestial, había estado a cargo de enseñar a todos los príncipes y princesas del linaje del emperador fundador, puedo preguntar si mi hermano mayor mencionó a dónde planeaba ir, Chin Mu preguntó, el anciano de pelo blanco negó con la cabeza, no dijo a dónde planeaba ir, pero dejó algo atrás, si te hizo buscarme, debería ser por ese artículo, se levantó y entró en la choza de paja, después de un momento, sacó una caja roja y se la entregó, Chin Mu lo abrió y vio una ficha del tamaño de la palma de la mano grabada con la imagen de una bestia feroz, Chin Mu le dio la vuelta, pero aún no entendía qué era, buscó sinceramente la iluminación y preguntó, puedo preguntarle al mayor cuál es el uso de esta ficha, este es un sello de comandante usado para movilizar soldados, hay una formación con posiciones para los dioses, pero es extremadamente antigua, por lo que probablemente sea inútil ahora, dijo el anciano de cabello blanco sello de la era del gran emperador o incluso antes, recuperó el sello del comandante y lo activó con su poder mágico, vieron estrellas salir del sello del comandante y arremolinarse a su alrededor, estas estrellas son las posiciones de los dioses, si los toman a todos, podrían usar esta formación para enfrentar al enemigo y luchar contra él, Chin Mu levantó la cabeza y notó que las estrellas que habían salido volando del sello del comandante no eran realmente estrellas, eran apariciones, pero había un número extremadamente alto de ellas, probablemente había varios miles de estrellas, y su corazón no pudo evitar estremecerse, murmuró, una formación de varios miles de dioses, ¿qué tipo de batalla requiere varios miles de dioses y demonios?, tus horizontes son demasiado estrechos, el anciano de pelo blanco recuperó su poder mágico y las apariciones estelares desaparecieron, dijo con una sonrisa, durante la era del emperador fundador, hubo más de unas pocas batallas de este tipo, la formación en el sello de este comandante ya no es de mucha utilidad, pero sigue siendo un coleccionable bastante bueno, Chin Mu lo miró desconcertado, ¿cómo es inútil la formación?, el anciano de cabello blanco le entregó el sello del comandante y dijo, el gran Dao del cielo y la tierra ha cambiado, por lo que la formación en el sello del comandante ya no es compatible con él, a la formación tampoco le queda más poder, este artículo es muy antiguo y ya no es compatible con el Dao, probablemente sea algo de hace decenas de miles de años, pero en cuanto a la era que viene, eso no es algo que yo sepa, Chin Mu volvió a colocar el sello del comandante en la caja roja y lo guardó en su saco de Tao Tie, dado que el maestro fundador Wei Feng Shui había dejado la caja roja y el sello del comandante con el anciano de cabello blanco, significaba que este artículo era definitivamente muy importante, su razón para llevar a Chin Mu a la aldea fue definitivamente por eso, perdona el descaro de este joven, pero puedo preguntar el nombre del mayor, Chin Mu dijo, el anciano de pelo blanco le sonrió, pensé que un descendiente de la familia Chin sabría mi nombre, pero en realidad no lo sabes, soy una vena de dragón que alcanzó, Dao y se cultivó hasta convertirse en un verdadero dragón, en ese entonces, seguía tu antepasado, como recién nací y no sabía hablar, solo podía gritar Ma, entonces tu antepasado me llamó así, mi apellido es Ma y mi nombre es A-King, lo usó para burlarse de mí, Chin Mu lo miró con una expresión extraña, Ma-King, Jiang Miao asomó la cabeza por la espalda de Chin Mu y dijo tímidamente, Ma, el anciano de pelo blanco continuó su historia, después, me convertí en un oficial en los cielos celestiales que tenían cuatro grandes palacios celestiales, supervisé el palacio del dragón verde y sus 60 divisiones del dios de la estrella, todos ellos estaban bajo mi administración, fui honrado como emperador verde, pero no me gustaba este título porque era demasiado autoritario, y cambié mi nombre a Chin Juan, ahora que el emperador fundador celestial heavens fue erradicado y el palacio celestial del dragón verde ya no existe, puedes llamarme anciano Chin Juan, Chin Mu lo saludó una vez más y dijo, el centésimo séptimo descendiente de la familia Chin, Chin Mu, presenta sus respetos al élder Chin Juan, el élder Chin Juan le indicó rápidamente que se enderezara, por favor, levántate, cuando te vi venir aquí, inmediatamente supe tu linaje y supuse que eras descendiente del emperador fundador, ¿quieres aprender el idioma del dragón de este verdadero nido de dragón? Puedo enseñarte, Chin Mu se llenó de alegría y se inclinó en agradecimiento, gracias por la molestia, mayor, el élder Chin Juan lo llevó al nido del dragón verdadero y dijo, veo que sus caminos, habilidades y artes divinas ya han tenido poco éxito, y parece que está cultivando los caminos de dios y diablo, pareces haber abierto tus tesoros divinos de ambos, lo cual es muy extraño, viendo como ya has encontrado tu camino, aprender la técnica de mi raza dragón solo será decorar algo que ya es perfecto, por otro lado, para este pequeño dragón, deberías recibir muchos beneficios, Jiang Miao, que era un pequeño dragón en ese momento, caminó de puntillas detrás de Chin Mu, cuando escuchó lo que dijo el élder Chin Juan, echó la cabeza hacia atrás y dijo, ma, el élder Chin Juan le sonrió, no tienes que agradecerme, si quieres agradecer a alguien, dale las gracias, así es, Chin Mu, puedo sentir algo muy extraño en tu cuerpo, y está en tu cuello, parece ser un colgante de jade con un sello muy poderoso escondido en su interior, ¿es esto lo que el mayor ha sentido? Chin Mu sacó su colgante de jade y dijo, fue elaborado por EarthCount, y dijo que es para sellar mi naturaleza diabólica, nací en Joudou y fui invadido por la naturaleza diabólica que persistía allí, así que EarthCount elaboró esto para mí, mientras lo usé, puede suprimir mi naturaleza diabólica, el élder Chin Juan miró el colgante de jade y se burló, el conde de la tierra selló tu naturaleza diabólica, ¿por qué sería tan amable? Dame ese colgante de jade, te ayudaré a deshacer el sello, esto, Chin Mu lo miró con una expresión preocupada y dijo en voz baja, mayor, el rey llama una vez trató de deshacerlo y sufrió la maldición del colgante de jade, además, Furrilu de la raza del diablo también trató de deshacer el sello y también fue maldecido, terminó en un estado bastante miserable, mi maestro y el rey llama dijeron que es mejor no deshacer el sello del colgante de jade y que no debería dejar que el colgante de jade abandone mi cuerpo, de lo contrario, sucederán cosas aterradoras, que hay que temer de una mera maldición, el élder Chin Juan dijo con una sonrisa, sin embargo, si incluso el maestro lo dijo, entonces debe haber una razón, ven, déjame aclarar tus dudas con respecto a la técnica del dragón verdadero en el nido del dragón verdadero, capítulo 571, técnica del misterio supremo del dragón ancestral, capítulo 571, técnica del misterio supremo del dragón ancestral, en el nido del dragón verdadero, Chin Mu finalmente logró lo que quería y comprendió todo el lenguaje del dragón dentro de él, el élder Chin Juan era un dragón divino, por lo que conocía todo el lenguaje del dragón, sus habilidades eran extremadamente altas, hasta el punto de que Chin Mu no sabía en qué reino estaba exactamente, sin embargo, para poder convertirse en el maestro del palacio del dragón verde, uno de los cuatro grandes palacios celestiales del emperador fundador de los cielos celestiales, debería haber sido más fuerte que el santo leñador o el rey llama, la combinación de las estrellas se conocía como los cielos celestiales, pero por separado se conocían como los cinco palacios, el palacio celestial del dragón verde gobernó las sesenta estrellas del cielo del este, el palacio celestial del tigre blanco gobernó las veintisiete estrellas del cielo del oeste, el palacio celestial del pájaro vermellón gobernó las treinta y nueve estrellas del cielo del sur, y el cielo celestial de la tortuga negra gobernó el cielo del norte, en el centro estaba el palacio celestial del emperador celestial que gobernaba las estrellas del emperador celestial, además, el palacio celestial del dragón verde estaba a la cabeza de los otros cuatro grandes palacios celestiales, por lo que uno podría imaginar cuán fuerte era el élder Qin Juan, no descifró la técnica del verdadero señor dragón como el pequeño dragón Jiang Niao, que lo leyó palabra por palabra, en cambio, transformó directamente todos los escritos en técnicas y se las impartió a ambos, desde la más simple hasta la más difícil, la técnica principal se llamaba técnica del misterio supremo del dragón ancestral, y utilizaba todo el lenguaje del dragón para reverberar en el cuerpo corporeo y el espíritu primordial con los rugidos del dragón, el método del chi vital, el arte divino y el cultivo del refinamiento corporal estaban ocultos en los escritos, para un cultivador, esta técnica elevó todos sus aspectos, lo que se refería al vigor del chi vital, la exquisitez de las artes divinas y la fuerza del cuerpo corporeo, estas eran las técnicas más avanzadas que estaban en el nivel del reino Dao, si Qin Mu pudiera comprender todo por completo, entrar en el camino de la técnica no sería una tarea difícil, esta fue la primera vez que Qin Mu vio una técnica de tal nivel, e incluso estaba completa, los catorce escritos de Dao's World estaban incompletos porque las estrellas en el cielo eran falsas, la decimocuarta escritura no podía comprenderse sin importar que, por lo que la decimocuarta espada nunca podría alcanzar el reino del camino, el sutra Mahayana de Rulai del monasterio del gran trueno solo podía cultivar el estado de ánimo en el reino del camino, mientras que el reino del cultivo solo podía cultivarse en el vigésimo cielo, una vez que uno llegaba al reino de Brahma, no había más técnicas, la técnica de Little Jade Capital podría permitir que las personas se cultivaran en el reino de Dios, después de lo cual se rompió, las grandes escrituras educativas del diablo celestial de Heavenly Saint Calc tenían logros extremadamente altos en las artes divinas, pero tampoco tenían técnicas después de convertirse en un dios, debido a que había una brecha en la herencia del imperio de la paz eterna, había una insuficiencia natural, faltaban todas las técnicas en todos y cada uno de los terrenos sagrados, el emperador supremo cielo podría tener una herencia completa y tener numerosos dioses y dioses diablo, Chin Mu no había visto una técnica que pudiera permitirle a una persona alcanzar el reino del camino, tampoco había oído hablar de él antes, incluso el verdadero dios del emperador supremo cielo solo podía cultivar un aspecto de sí mismo en el reino del camino, si querían cultivar todos los aspectos del reino del camino, necesitaban comprender y entrenar, las técnicas del supremo emperador cielo no podían permitir que nadie se cultivara en el reino del camino, la única técnica que podía alcanzar el reino del camino de inmediato era la técnica del misterio supremo del dragón ancestral, al seguirlo, uno podría cultivar el espíritu primordial del dragón ancestral y elevar su comprensión de las artes divinas de los dragones al reino del camino, su comprensión del cuerpo corpóreo también podría alcanzar tal nivel, convirtiéndolo en una técnica que desafía el cielo, supera incluso mi técnica de overlord body 3 elixir chin mu no pudo evitar suspirar con tristeza, cuando se despidió de zh igual y en el cielo del emperador supremo, había caído en el estado de técnica al ingresar al dao en el que había revisado todas las artes divinas de la técnica del elixir del cuerpo del señor supremo y alcanzó el estado más perfecto, sin embargo, fue una pena que un grupo de expertos en demonios lo interrumpieran durante el proceso de fusión de los ojos divinos, aún así, había dado el primer paso de la técnica entrando en el camino, pero eso era diferente de la técnica del reino del camino, la técnica que ingresa al camino podría permitir que su cuerpo corpóreo, espíritu primordial y artes divinas alcancen el estado de un joven dios verdadero, la técnica del reino del camino era un nivel más alto y podía permitir que las artes divinas, el cuerpo corpóreo y el espíritu primordial alcanzaran el camino del reino, además de eso, tenía una técnica después de ingresar al reino de dios, aunque esta técnica es buena, es más adecuada para que la cultiven los dragones, si cultivo la técnica del misterio supremo del dragón ancestral, mis logros definitivamente serán inferiores a los de Jiang Niao, para mí, sólo la técnica más adecuada para mí es la mejor técnica, Qin Mu se quitó el peso de los hombros, a pesar de que la técnica del misterio supremo del dragón ancestral era buena, todavía eligió la técnica del elixir del cuerpo del señor supremo 3 sobre ella, sin embargo, la técnica del misterio supremo del dragón ancestral todavía era muy útil para él, podía tomar prestado el camino del refinamiento dentro del para refinar su cuerpo corpóreo, espíritu primordial y artes divinas y perfeccionar su técnica Overlord Body 3 elixir, este método de refinamiento se llamaba 8 voces del dragón ancestral, y era un método extremadamente autoritario, se dividió en voz que pega, voz que mata, voz que se apodera, voz que absorbe, voz que guía, voz que ira, voz que martilla y voz que refina, Qin Mu lo probó de inmediato y la circulación de su chi vital vibró con un ritmo extraño, sticking voice estalló y su chi vital se volvió incomparablemente lento, vibrando a una frecuencia extremadamente alta, en un instante, Qin Mu sintió que ocurría un cambio maravilloso en su cuerpo físico, su sangre se volvió pegajosa y estallaron explosiones asombrosas cuando la hizo circular, la circulación de su chi y sangre se había vuelto aún más ilimitada, como una avalancha rodando por montañas nevadas, cuando su chi y sangre circularon a su palma, se volvió, tan grande como un abanico de hojas de palma, el chi vital que circulaba en su palma emitía fuertes explosiones como el estruendo de un trueno, usó sticking voice para refinar sus vasos sanguíneos, luego, después de una ronda, lo dispersó, sintiéndose renovado, Qin Mu luego ejecutó killing voice, tembló su conciencia, refinándola para volverse incomparablemente pura, ejecutó seizing voice, y sus tres almas casi se dispersan, seizing voice refinó las tres almas, absorbing voice refinó los siete espíritus, guiding voice refinó el corazón, spinning voice refinó el espíritu y refining voice refinó el corazón dao, Qin Mu los refinó uno por uno, obteniendo cierta comprensión de las ocho voces del dragón ancestral, luego dispersó su chi vital con gran entusiasmo y lo usó para construir el camino de circulación de su técnica Overlord Body 3 Elixir, su siguiente paso fue incorporar lo que había aprendido en su propia técnica, frente a él, el chi vital creó varios caminos de circulación que condujeron a una forma similar a la de un humano, pero mirándolo en detalle, uno podría ver una estructura complicada, se trataba del embrión espiritual de Qin Mu, los cinco elementos y el tesoro divino de las seis direcciones, su chi vital circulaba en estos tesoros divinos y formaba un sistema incomparablemente complicado, el camino de su chi vital en cada tesoro divino era diferente, no sólo eso, si uno mirara cada órgano de su cuerpo, descubriría que su chi vital tenía un camino de circulación diferente en su corazón que en sus riñones, y el camino de circulación en sus piernas también era diferente de sus cinco vísceras y seis entrañas, fue realmente extremadamente exquisito, trató de incorporar las ocho voces del dragón ancestral en su circulación de chi vital, sorprendentemente, no había muchos lugares que necesitara cambiar, sólo necesitaba utilizar guiding voice cuando su chi vital llegaba al corazón, sticking voice cuando su vital chi llegaba a los vasos sanguíneos y spinning voice cuando su vital chi llegaba al espíritu embrionario, todo era tan simple como eso, alteró su técnica en el verdadero nido del dragón mientras ignoraba todo lo que lo rodeaba, el elber Qin Juan y Jiang Miao se sintieron inmediatamente atraídos por la actividad y sus miradas se posaron en el diagrama de circulación frente a él, deja de mirar, dijo el anciano Qin Juan con un movimiento de cabeza a Jiang Miao, no puedes aprenderlo, este joven es muy amplio, y es como un monstruo, su, fundamento y sabiduría han llegado a un peldaño que nunca pisarás, déjame hablarte sobre la maravilla de la técnica del misterio supremo del dragón ancestral para responder cualquier pregunta que aún puedas tener, ma, ja, respondió Jiang Miao en voz baja, el elber Qin Juan le sonrió, no tienes que tener miedo de mi, Jiang Miao recuperó su coraje y se transformó en humano, se paró obedientemente a un lado, el elber Qin Juan le explicó la técnica del misterio supremo del dragón ancestral, trató de simplificarlo en caso de que el joven no entendiera, la conferencia se prolongó durante cuatro o cinco días, hasta que Qin Mu finalmente incorporó las ocho voces del dragón ancestral en su técnica del elixir del cuerpo del señor supremo, cuando lo ejecutó y su chi vital círculo, naturalmente, emitiría ocho voces del dragón ancestral para refinar su cuerpo corpóreo, espíritu primordial, chi vital y corazón dao, incluso cuando ejecutó sus artes divinas, las ocho voces del dragón ancestral las operaron y las refinaron, Qin Mu se deslizó a través del verdadero nido del dragón mientras ejecutaba artes divinas tras artes divinas, los rugidos del dragón resonaron sin cesar, y el poder de los movimientos se hizo más y más fuerte, no pudo evitar sentirse encantado al verlo, ZHNNG, sacó dos cuchillos para matar cerdos y los blandió para ejecutar batallas de medianoche en las ciudades tormentosas, sin embargo, en el momento en que lo hizo, los dos cuchillos en sus manos se rompieron en pedazos por la vibración, Qin Mu se quedó atónito y sacó una caña de bambú de su saco de Taotie y la apuñaló, la caña de bambú se convirtió en polvo fino, el poder de las ocho voces del dragón ancestral es demasiado fuerte, no se puede usar ningún arma espiritual aleatoria con él, sacó una bolita de espada y las espadas voladoras salieron corriendo como agua que fluye para formar un cuchillo largo, Qin Mu lo agarró y tiró hacia los lados, el cuchillo largo se separó en dos y ejecutó todas las nubes tienen un lado positivo, las luces de los cuchillos se cruzaron entre sí, y el poder que se convirtió fue incluso más fuerte que antes, casi cortó los pilares del verdadero nido del dragón, y Qin Mu se apresuró a retirar su movimiento antes de demoler el nido del dragón, examinó los dos cuchillos largos y luego los arrojó al cielo, los largos cuchillos se separaron en espadas voladoras y se arremolinaron a su alrededor, Qin Mu los examinó en detalle y dejó escapar un suspiro tembloroso, dijo con entusiasmo, afortunadamente, mis espadas voladoras se refinaron bien, de lo contrario, realmente no tendría ningún arma para usar, se hundió de nuevo en sus pensamientos, además de las ocho voces del dragón ancestral, había otras artes divinas en la técnica de las que podía aprender, la técnica del misterio supremo del dragón ancestral tenía numerosas artes divinas con cambios impredecibles, e incluso podrían convertirse en artes divinas del budismo, algunos incluso podrían convertirse en artes divinas de dao secto e incluso ser ejecutados como artes divinas del camino del diablo, Qin Mu sintió que numerosas artes divinas también podrían convertirse en habilidades con la espada, si se tratan como habilidades con cuchillos, también poseerían un gran poder, también hubo muchos puntos extraordinarios sobre las artes divinas del movimiento del cuerpo, y las artes divinas de los alumnos también fueron muy asombrosas, cuanto más estudiaba Qin Mu la técnica del misterio supremo del dragón ancestral, mejor entendía lo extraordinario que era, se odiaba a sí mismo por no ser un dragón y no poder desatar las artes divinas de esta técnica al extremo, cuando se despertó una vez más, vio que el élder Qin Juan y Jiang Miao ya no estaban dentro del verdadero nido del dragón, voló apresuradamente y vio a Jiang Miao cultivando la técnica del misterio supremo del dragón ancestral, el joven se había transformado en un dragón azul zafiro que se deslizaba mientras ejecutaba su técnica y habilidades, usó la habilidad de lucha de la técnica del misterio supremo del dragón ancestral, y en sólo unos pocos días, su cultivo y habilidades aumentaron drásticamente, su cambio fue más que llamativo, Qin Mu suspiró, vio que numerosos hombres y mujeres jóvenes observaban el entrenamiento de Jiang Miao a un lado, llenos de vítores, Qin Mu caminó hacia una niña que tenía aproximadamente la misma edad que él, probablemente sólo era un año o dos más joven que él, él le preguntó con una sonrisa, ¿cómo me dirijo a esta hermanita?, el rostro de la joven instantáneamente se puso rojo y dijo, mi nombre es Qin Ya, pero no me llames hermana pequeña, ya tengo trescientos años, ¿cuántos años tiene?, Qin Mu se sonrojó y miró al joven a su lado cuya edad también era similar a la suya, él lo sondeó, este hermano, ¿este año cumplo seiscientos treinta y siete años?, dijo aquel joven, Qin Mu emitió un gruñido sordo, los hombres y mujeres jóvenes del pueblo tenían edades aterradoras, un hombre de mediana edad dijo con una sonrisa, tengo veinte mil ochocientos años, Qin Mu ya no preguntó la edad de nadie, sin embargo, su espíritu se levantó de repente y dijo con una sonrisa, han estado en eternal peace, soy el maestro de culto del culto del santo celestial de la paz eterna, y actualmente necesitamos personas, el élder Qin Juan levantó su red de pesca y se acercó con la cara negra, ni siquiera pienses en mi pueblo, ya te he impartido la técnica, así que deberías irte, mayor, ahora que el emperador supremo cielo está luchando por su supervivencia, incluso mi maestro ha ido a ayudar, dijo Qin Mu apresuradamente, Qin Ya, despide al invitado, ordenó el anciano Qin Juan, la joven llamada Qin Ya estalló con un chi vital incomparablemente aterrador, ella restringió a Qin Mu en una fracción de segundo, haciéndolo incapaz de moverse, Qin Ya extendió su otra mano para agarrar a Jiang Miao y dijo, ustedes dos, no se muevan, los enviaré a mil millas de distancia, después de decir eso, exhaló un suspiro y las nubes llenaron el cielo al instante, envió a los dos jóvenes volando lejos en la distancia, tal cultivo aterrador algo sorprendido, Qin Mu gritó, mayor, todavía tengo cosas que quiero decir, de repente, el vapor de la nube se dispersó y aterrizaron en una montaña, Qin Mu estaba un poco atónito, buscó el pequeño pueblo de montaña, pero ya no podía verlo, antes de que pudiera terminar su oración, fue enviado a mil millas de distancia por la joven que parecía de la misma edad que él, ma, ja, había envidia en el rostro de Jiang Miao, también serás tan poderoso, Qin Mu dejó escapar un suspiro, de repente, el verdadero nido del dragón voló justo frente a ellos en un instante, la cara de Qin Mu cambió drásticamente, el nido del dragón verdadero era incomparablemente pesado, y se apresuró a evitarlo, pero luego, lo vio detenerse antes de aterrizar suavemente en la cima de la montaña, Qin Mu dejó escapar un suspiro de alivio mientras se llenaba de asombro, Qin ya también arrojó el verdadero nido del dragón, ¿no es su poder mágico demasiado fuerte?, solo puedo ejecutar dos trescientas libras de espadas voladoras a una distancia de no más de doscientas millas, sin embargo, ella pudo controlar el verdadero nido del dragón a mil millas de distancia, ma, ja, Jiang Miao dijo con envidia, sintiéndose impotente, Qin Mu se volvió hacia él y le dijo, Dao Frenqiang, ahora puedes hablar el lenguaje humano, extraño, no soy una estrella desafortunada, entonces, porque el anciano Qin Juan no estaba dispuesto a dejarme quedarme, capítulo 572, encuentro con un viejo amigo en un lugar extranjero, capítulo 572, encuentro con un viejo amigo en un lugar extranjero, Qin ya había enviado a Qin Mu desde la pequeña aldea de dragones antes de usar su chi vital para envolver el verdadero nido del dragón y enviarlo mil millas al lado del joven, mientras lo hacía, le preguntó al élder Qin Juan, viejo antepasado, ¿por qué enviaste al hermano Qin tan rápido?, ¿no es descendiente del emperador fundador?, los otros aldeanos también estaban curiosos y todos se apiñaron para escuchar la respuesta, el viejo ancestro ha dicho que usted y el emperador fundador una vez juraron vivir y morir juntos, por lo que fue realmente irrazonable ahuyentar al hermano Qin, el élder Qin Juan les dirigió una mirada, ¿cómo estaba siendo irrazonable?, en ese entonces, el emperador fundador y yo habíamos jurado vivir y morir juntos, pero era yo quien sufría principalmente y él se beneficiaba constantemente a expensas de los demás, founding emperor trajo a su familia a Carefree Village para estar despreocupados y nos arrojó su terrible desastre mientras él mismo vivía sin ninguna preocupación, quiere que limpie su mierda, en sus sueños, Qin ya y el resto se miraron consternados, el élder Qin Juan se enojaba más con cada palabra que decía, nunca me has visto decir vulgaridades antes, fui el experto en vulgaridad más famoso en el emperador fundador de los cielos celestiales, una vez incluso regañé a un dios toro hasta la muerte, founding emperor dejó un desastre terrible y muchos amigos de Dao están esperando que regrese, pero que sigue?, le dio la espalda a la red de pesca y salió del pueblo con un pendejo de ira en su voz, hasta ahora, todavía no ha dado la cara, ¿cuántos corazones de nuestros hermanos se han enfriado?, este Qin Mu es su centésimo séptimo descendiente, pero una pluma caída de un fénix es inferior incluso a un dragón gallina, el nombre del centésimo séptimo descendiente es simplemente un título, ¿qué centésimo séptimo descendiente de un emperador sigue siendo un príncipe?, un descendiente tan lejano de un dragón verdadero es incluso inferior a un gusano largo, si founding emperor quiere invitarme a salir de la montaña, tendrá que salir de Carefree Village para hacerlo personalmente, de lo contrario, incluso si viene el príncipe heredero, no me molestaré con él, todos lo siguieron y llegaron a un estanque frío, el elder Qin Juan arrojó la red al agua, pero no la recogió ni siquiera después de un rato, después de un tiempo, dijo, este Qin Mu tiene algunas habilidades, pero aún no son suficientes, lejos de ser suficiente, su motivo para venir aquí era recuperar el sello del comandante y aprender la técnica del misterio supremo del dragón ancestral, y le di a ambos, la línea de sangre de nosotros, los dragones verdes, ya no le debe nada, ya no le debemos nada a la familia Qin, Qin ya y el resto no dijeron una palabra, pero un hombre de mediana edad tosía una vez, viejo ancestro, si no sacas la red, todos los peces escaparán, el elder Qin Juan siguió murmurando para sí mismo, este Qin Mu es un joven que está acostumbrado a crear problemas, soy muy preciso cuando juzgo a las personas y nunca cometeré un error, su temperamento es similar al del emperador fundador en ese entonces, ambos no pueden quedarse quietos y les gusta crear problemas mientras juegan con las cosas, me preocupa que si ustedes lo siguen, estarán en peligro, hemos vivido en este pueblo durante veinte mil años, y aunque la vida es muy sencilla, estamos viviendo en paz, viejo ancestro, los peces realmente han escapado, Qin ya dijo nerviosamente, a pesar de que ese tipo del emperador fundador es muy odioso y siempre tuve que temer por mi vida cuando estaba cerca de él, extraño ese momento, cuando lo recuerdo, mi corazón se calienta, y mis ojos se humedecen, Qin ya se zambulló en el estanque frío con un plop y sacó un enorme pez rojo escarlata después de un momento, el élder Qin Juan todavía no dejaba de murmurar para sí mismo, porque extrañaría ese tiempo, podría haber envejecido, no, no puedo dejarlos salir del pueblo, este Qin Mu tiene un aspecto astuto y pude ver a primera vista que está lleno de ideas traviesas, los aldeanos de la aldea del dragón arrojaron fuego para asar el pescado después de dejar al élder Qin Juan junto al estanque, como estaban lejos, Qin ya dijo, creo que el hermano Qin tiene rasgos delicados y se ve bastante guapo, con sus ojos grandes y claros, no parece un mal tipo, no hables tanto, Old Ancestor está librando una guerra entre el hombre y el cielo, además, Old Ancestor es una persona vulgar por naturaleza, como podría tener algo bueno que decir dijo el hombre de mediana edad en voz baja, Tío Yan, viejo ancestro realmente ha regañado a un dios toro hasta la muerte antes todos los jóvenes preguntaron con curiosidad, el hombre de mediana edad Qin Yan dudó por un momento antes de asentir, susurró, era un verdadero dios que fue regañado durante tres días y dos noches seguidas, y no hubo una sola vulgaridad repetida que salió de la boca del viejo ancestro, el dios toro no podía tomar represalias ni verbal ni físicamente, por lo que se enojó hasta la muerte así como así, los rumores decían que la sangre que había vomitado formó un río, y lloró durante tres días antes de respirar por última vez, todos se sorprendieron y se volvieron para mirar al anciano Qin Juan, que todavía murmuraba para sí mismo aturdido junto al estanque, hay una naturaleza diabólica dentro de este mocoso travieso, una naturaleza diabólica que es tan profunda que incluso Earth Count tuvo que reprimirlo, el conde de la tierra generalmente solo suprime grandes males, por lo que en realidad no es nada bueno, sin embargo, este pequeño mocoso aprende cosas bastante rápido y tiene sus propias ideas, lo que lo convierte en un talento, pero si le gusta tanto crear problemas, es fácil para él bailar en el abrazo de la muerte, mientras los jóvenes de la aldea del dragón comían el pescado asado, Qin ya preguntó con perplejidad, el viejo ancestro está elogiando al hermano Qin o lo está regañando, el elber Qin Juan aún continuó haciendo la guerra, no puedo permitir que las generaciones más jóvenes desperdicien sus vidas conmigo aquí, tal vez dejarlos fuera del pueblo no sería algo malo, todos terminaron el pescado y dejaron el suelo cubierto de espinas de pescado, el elber Qin Juan finalmente terminó sus batallas y sacudió el agua de la red, se preparó para sacarlo y dijo con una sonrisa, Qin ya, esta noche comeremos pescado asado, después de que terminemos de comer, les permito dar un paseo por las grandes ruinas, Qin ya y el resto vitorearon antes de dispersarse, el elber Qin Juan se quedó atónito por un momento antes de sacudir la cabeza, puntos suspensivos, Jiang Miao se transformó en un joven que se parecía un poco a Qin Yu, siguió a Qin Mu mientras cultivaba la técnica del misterio supremo del dragón ancestral, ejecutó todo tipo de movimientos y artes divinas, entrenando su cuerpo continuamente, era muy trabajador, Qin Mu ejecutó su técnica Overlord Body 3 Elixir, y con cada circulación, 8 Voices of Ancestral Dragon sonaría una vez, con los interminables rugidos del dragón, continuamente refinó su cuerpo, los dos caminaron hacia el puente de cambio mutuo de energía espiritual, su velocidad no era demasiado lenta, Qin Mu refinó a Jiang Miao con algunas píldoras de vitalidad divina del elemento agua para reponer su energía cuando estaba cansado del cultivo, Jiang Miao no era quisquilloso, pero el sabor de las píldoras de vitalidad divina del elemento agua no era bueno, sin embargo, era compatible con su chi vital, por lo que se los comió e incluso elogió el oficio de Qin Mu, Qin Mu pensó en el dragón Kilin y suspiró en silencio, en ese momento, de repente se detuvo y miró a su alrededor, Jiang Miao hizo lo mismo apresuradamente y preguntó con curiosidad, maestro de culto, ¿qué pasa? Qin Mu reflexionó antes de decir, siento que algo se acerca rápidamente, pero si trato de concentrarme en él, no veo nada, extraño, ¿podría haber estado equivocado? Continuó avanzando, después de haber caminado a lo lejos, una flor de peonía medicinal de repente flotó como humo antes de transformarse en Pangong TSO, se parecía a él mismo, solo que tenía una pata de ciervo, el mocoso realmente podría detectarme, mi cultivo claramente ha aumentado drásticamente, pero aún así me descubrió, la mejora del cultivo de este mocoso tampoco es lenta, incluso tiene un pequeño mocoso que parece ser un dragón a su lado, el mocoso es realmente un bastardo afortunado, para recibir la ayuda de un verdadero dragón, incluso podría ser que esté secuestrando y vendiendo verdaderos dragones, alguien viene, mientras Pangong TSO estaba pensando, sus oídos captaron un sonido y su cuerpo se sacudió para transformarse en un enorme árbol, dos globos oculares aparecieron en sus ramas, wow, un grupo de dragones verdes pasó zumbando junto a él mientras cabalgaba sobre un violento vendaval, la vista lo dejó atónito, el más bajo de los dragones verdes tenía unos 150 metros de largo, el grupo parecía estar persiguiendo a Chinmú, Wush, el violento vendaval se apresuró y las docenas de dragones verdes se detuvieron en las cercanías de Pangong TSO, el dragón más pequeño sacudió su cuerpo y se transformó en una joven vestida de verde, revisó los alrededores y dijo, simplemente se fue, así que no debería haberse ido muy lejos, podremos alcanzarlo en un momento, de repente, el dragón verde más grande se enroscó alrededor de ese árbol que era Pangong TSO y lo miró fijamente, hay algo extraño en este árbol, Pangong TSO no se atrevió a ser descarado y rápidamente reveló su verdadera forma, sonrió como disculpándose, dragones mayores, podrían estar persiguiendo a un joven llamado Chinmú, este joven vio a un hombre de aspecto feroz que escapaba en esa dirección, incluso tenía un joven dragón secuestrado a su lado, ¿tú lo viste a él? Chinmú ya estaba sorprendido y encantado, ella preguntó a toda prisa, ¿a dónde ha ido? Junior puede liderar el camino para los mayores, ese tipo definitivamente no tendrá forma de escapar, Pangong TSO dijo con rectitud, todos estaban encantados y le sonrieron, si puedes guiarnos hasta él, nos ahorrarás la molestia de seguirle la pista, Pangong TSO actuó cortésmente y rápidamente se adelantó cojeando para liderar el camino, él sonrió, el mocoso es muy resbaladizo y corre rápido, sin embargo, nunca podrá escapar de mí, todos, por favor síganme, numerosos dragones verdes se transformaron en hombres y mujeres jóvenes junto con el hombre de mediana edad Chinmán, siguieron a Pangong TSO, que estaba siguiendo a Chinmú, puntos suspensivos, la velocidad de Chinmú y Jiangmiao fue bastante rápida, y pronto pudieron ver la luz que se elevaba desde Spirit Energy y Mutual Shift Energy, los dos aumentaron su velocidad y llegaron a una ciudad, Chinmú reunió algunas hierbas y dijo, cuando regresemos al cielo del emperador supremo, tendrás que seguir a Chinmú ya que le prometí que sólo te tomaría prestado por unos días, Jiangmiao lo miró con expresión preocupada, en el pasado, mi inteligencia aún no se había despertado, así que lo había seguido, pero cómo podría seguir haciendo lo mismo y enrollarme a su alrededor, maestro de culto, puedes ir y hablar con él, todavía le debo gratitud, así que no es fácil para mí hablar, Chinmú reflexionó sobre ello y luego dijo con una sonrisa, le tomé prestado un dragón joven y ahora le devuelvo un hombre, tampoco puedo hablar de estas cosas, díselo tú mismo, Jiangmiao frunció el ceño, llegaron al puente de cambio mutuo de energía espiritual, pero Jiangmiao se entretuvo, dispuesto a entrar, Chinmú le sonrió, cuando lleguemos al cielo del emperador supremo, les pediré a ustedes dos que se conviertan en hermanos jurados, ¿qué tal eso?, el alivio inundó a Jiangmiao y le devolvió la sonrisa a Chinmú, en ese caso, gracias por la molestia, maestro de culto, los dos estaban a punto de entrar en el puente de cambio mutuo de energía espiritual cuando Pangong te seó de repente cogeó en un puntal, se rió a carcajadas, maestro de culto, qué mundo tan pequeño, confío en que hayas estado bien, los ojos de Chinmú se iluminaron y sonrió, así que es gran maestro, todavía recuerdas cuando te paraste a mis espaldas y trataste de hacerme daño, ¿qué te dije entonces?, la próxima vez que te vea, te arrancaré la cabeza, ¿cómo quieres morir?, ¿estás condenado y todavía quieres tomar mi cabeza?, Pangong Tseo se burló de él, mira quién está detrás de mí, Xinjiang, Xinya y el resto de los fuertes practicantes de la aldea del dragón se marcharon, Xinya agitó su mano hacia Chinmú con entusiasmo y dijo con una sonrisa, hermano Xin, el viejo ancestro nos permitió salir de la aldea, Chinmú estaba sorprendido y encantado, rápidamente dijo, el élder Xinjuan les permitió salir de la aldea para ganar experiencia, a decir verdad, mi joven Liseinkalt actualmente necesita personas, Pangong Tseo se quedó estupefacto, luego su expresión cambió a una de terror, no pudo evitar exclamar por dentro, este tipo no sólo secuestró a un dragón joven, sino a un montón de ellos, esto es malo, esto es malo, no hay tiempo que perder, tiempo que huir, justo cuando estaba a punto de irse, un hombre de mediana edad apareció detrás de él, la enorme mano de Xinjiang presionó su hombro mientras le sonreía, hermano Xin, este pequeño amigo Dao debería ser tu amigo, ¿verdad?, es todo gracias a él que pudimos encontrarte tan rápido, Chinmú los miró con una sonrisa que en realidad no era una sonrisa, de hecho, tengo que agradecer al gran maestro, hermano Yan, agárralo, este tipo es un dios escapando, capítulo 573, descenso de Luli, capítulo 573, descenso de Luli, justo cuando Xinjiang terminó de hablar, su mano se quedó vacía cuando Pangong Tseo cayó al suelo, habiéndose convertido en una sombra, asombrado, Xinjiang agarró la sombra, pero se dispersó con un puff y se convirtió en humo, así que su mano sólo agarró aire, el humo se separó en una docena de partes y se fue volando por el suelo, los jóvenes expertos de la aldea de los dragones se elevaron en el aire y se abalanzaron sobre ellos desde diferentes direcciones, cada uno persiguiendo una parte, dispersaron cada rastro de humo, pero no había rastros de Pangong Tseo, de repente, Chinmú levantó la mano y una espada de luz salió volando, la luz de la sangre brilló, y una pierna aterrizó en el suelo con una salpicadura de sangre de la nada, Chinmú controló su espada con chi y las luces de la espada destellaron, pero no golpeó nada, cada vez más humo se esparcía en todas direcciones, escapando por varias calles, la voz asombrada y enojada de Pangong Tseo pronto llegó desde todas las direcciones, Mokoso Chin, tú y yo no podemos existir juntos, el lugar tenía numerosas personas caminando de un lado a otro, por lo que una vez que el humo llenó todas las calles, muchos de ellos gritaron de asombro, la multitud hizo que fuera extremadamente difícil para los expertos en dragones buscar rastros de Pangong Tseo, la expresión de Chinmú parpadeo, era un dios dragón, pero había permitido que Pangong Tseo se escapara bajo su vigilancia, se sintió avergonzado, si eso no fuera suficiente, Pangong Tseo era un lisiado con una pierna corta y una larga, la primera de las cuales incluso pertenecía a un ciervo, sin embargo, ese joven aún había logrado escapar, dejándolo avergonzado, sin embargo, no se le podía culpar, no tenía ninguna enemistad con Pangong Tseo, por lo que solo le dio unas palmaditas en el hombro al otro en lugar de agarrarlo, y por Chinmú dijo su advertencia, ya era demasiado tarde para restringir al hombre, la capacidad de escape de Pangong Tseo no tenía comparación en el mundo, e incluso Chinmú tuvo que admitir que era inferior en ese sentido, cuando Xingang quiso capturarlo, al final tuvo que enfrentarse a él de frente, a diferencia de Pangong Tseo, Chinmú vio que todos en la aldea del dragón estaban abatidos y dijo, no hay necesidad de que todos estén molestos, tengo que admitir que soy inferior a Pangong Tseo en habilidades de escape, he peleado con él numerosas veces en el mismo reino y nunca pude derribarlo, mi mejor logro fue cortarle una de sus piernas, ahora que él es un reino más alto que yo y ya es un gran experto en Celestial Being Realm, sus habilidades han mejorado a pasos agigantados nuevamente, ahora puede ejecutar aún más artes divinas de escape que antes, por lo que es aún más difícil atraparlo, para mí, poder cortarle una de sus piernas con la ayuda de todos ya es una hazaña bastante extraordinaria, por tener tales habilidades de escape en Celestial Being Realm, es realmente notable, todos los miembros de la aldea de dragones suspiraron interminablemente con admiración, sin embargo, todos se sintieron bastante incómodos, Pangong Tseo se había quedado con una pata de ciervo, pero aún podía escapar de sus manos, su habilidad para escapar era realmente aterradora, cuando dejaron el pueblo, tenían la esperanza de volverse famosos después de su primera batalla, ninguno de ellos esperaba encontrarse con un monstruo como Pangong Tseo de inmediato y sufrir un revés, haber conocido a una persona tan interesante el primer día que salimos del pueblo, el mundo fuera del pueblo es más interesante de lo que había imaginado, Qin ya dijo con entusiasmo, sin embargo, las otras personas de la aldea de los dragones no estaban tan emocionadas como ella, Qin Mu lo vio y dijo con una sonrisa, ha pasado mucho tiempo desde que entraron en contacto con el mundo exterior, y sus caminos, habilidades y artes divinas están un poco desactualizados, así que no se apresuren para volver al pueblo, porque no me sigues al cielo del emperador supremo para entrenar y ponerte en contacto con los caminos, las habilidades y las artes divinas del mundo actual, todos reconocieron, cuando salimos de la aldea, Old Ancestor nos advirtió que no camináramos demasiado cerca de ti, dijo Qin Yan con cierta vacilación, Qin Mu tomó la pierna de Pangong Tseo y selló la sección donde había sido cortada, refinó un líquido medicinal y colocó la pierna dentro, sonrió y dijo, el elber Qin Juan es demasiado cuidadoso, deberían poder ver que no soy una mala persona, cuando llegué al cielo del emperador supremo, no dudé en preguntar sobre el maestro del culto del santo celestial Qin Mu, te garantizo que mi reputación es muy buena, el tío Yan una vez fue a la paz eterna y, a su regreso, habló sobre Heavenly Saint Cult, que se llama Heavenly Devil Cult, su reputación no era muy buena, dijo Qin Ya, Qin Mu estaba lleno de sonrisas, debe haber habido un malentendido, ahora que se ha aclarado, todas las voces en paz eterna definitivamente alabarían a mi culto santo celestial, el gran maestro de culto Qin se dio la vuelta y caminó hacia el puente de cambio mutuo de energía espiritual mientras pensaba para sí mismo, aquellos que llamaron al culto del santo celestial un culto del diablo casi todos han sido lisiados por mí, pero todavía puede haber gente hablando mal de mí a mis espaldas, por lo que sería mejor ir a Supreme Emperor Heaven, mi reputación y la de Heavenly Saint Cult son muy buenas allí, y si lo escuchan, no estarán lejos de unirse al culto, apóstrofo, Qin Yang llevó a los hombres y mujeres jóvenes al puente de cambio mutuo de energía espiritual con él, y el cielo se arremolinó instantáneamente, sintieron la fugacidad del tiempo y el espacio, y un mundo vasto y diferente apareció frente a sus ojos, todos chasquearon la lengua con asombro, Qin Mu miró a lo lejos y su rostro se volvió sombrío, en el cielo, los artesanos de la paz eterna ensamblaban el segundo sol que ya estaba medio terminado, sin embargo, incluso la luz de dos soles no pudo iluminar todo el cielo del emperador supremo, a lo lejos, el cielo estaba oscuro, el diablo Chiyalli era como una niebla que envolvía el cielo y la tierra, era el territorio de los demonios, y enormes altares de sacrificio tan altos como montañas estallaban con una intensa luz negra en sus tierras, las luces negras eran como humo que se precipitaba directamente hacia las nubes, a través de ellos, cuerpos gigantescos descendían de vez en cuando, los dioses del diablo están haciendo sacrificios de sangre nuevamente, están invitando a sus antiguos ancestros de Yowndu, los dioses diabólicos nacidos de la acumulación de la naturaleza diabólica y los agravios, Qin Mu se compuso, después de que fue secuestrado por Furiluo, vio muchos majestuosos altares de sacrificio en el antiguo nido de los demonios, por Furiluo, sabía que se usarían para convocar a los dioses del diablo Yowndu, en ese entonces, Furiluo había activado la maldición en el colgante de Hadi y fue derrotado por él, fue herido y numerosos altares de sacrificio también fueron destruidos, pero por lo que parece ahora, los demonios habían reconstruido los altares de sacrificio en poco tiempo, y ese día, se activaron, y los dioses diablos de Yowndu rompieron la barrera entre Yowndu y el emperador supremo del cielo para entrar uno tras otro, seguían descendiendo como si no tuvieran fin, la situación se está poniendo seria, Qin Mu se compuso y convocó a un guardia del supremo emperador cielo que estaba a cargo de proteger el puente de cambio mutuo de energía espiritual, si ves a un joven con una pata de venado atravesando el puente, simplemente matalo, no le des ninguna oportunidad de razonar contigo, el guardia tomó la pintura de la mano de Qin Mu y pasó el mensaje a los otros guardias, maestro de culto, no se preocupe, si este joven con patas de venado realmente camina a través del puente de cambio mutuo de energía espiritual, no podrá escapar de la muerte, espero que ustedes puedan deshacerse de él, Qin Mu llevó a todos a toda prisa a la ciudad de Li, el lugar se sentía como si ya se hubiera encontrado con un gran enemigo, ya que las armas estaban siendo refinadas en cada esquina, el preceptor imperial de la paz eterna, Pang Yu, y el resto de los dioses se pararon en la torre de la ciudad y miraron a dos miles de soldados y caballerías que cambiaban de formación debajo de ellos, Qin Mu les trajo a Qin Yan y al resto, de todos modos, era un lugar de descanso en la ciudad, maestro de culto Qin, estas personas son, preguntó el preceptor imperial de la paz eterna mientras examinaba a Qin Yan, Qin Ya y el resto con el corazón en estado de shock, podía ver que las 37 personas detrás de Qin Mu eran extraordinarias, y además de Jiang Miao, cada uno de ellos tenía un cultivo incomparablemente denso, dos de ellos podrían incluso ser dioses, no tenía idea de dónde Qin Mu podría haber conseguido un grupo tan grande de expertos, preceptor imperial, son de la aldea del dragón de las grandes ruinas, está un poco lejos de mi aldea de ancianos discapacitados, pero logré invitarlos a unirse a nosotros después de muchas dificultades, Qin Mu luego los presentó, hermano Qin Yan, hermana Qin E, este es el preceptor imperial del imperio de la paz eterna, el santo que aparece una vez cada 500 años, ¿cómo se puede comparar el santo que aparece una vez cada 500 años con el cuerpo del señor supremo que rara vez se ve en el mundo? Maestro de culto Qin, las aldeas de sus grandes ruinas realmente esconden talentos, primero fueron los nueve ancianos de Disable Delver Village, ahora los 36 héroes de Dragon Village, tu patria es verdaderamente enigmática e imposible de predecir, el preceptor imperial de la paz eterna luego saludo a Qin Yan, Qin E y el resto antes de decir con una sonrisa, estaba preocupado por cómo podemos luchar en esta batalla, pero con la ayuda de todos, la presión que siento ha disminuido mucho, Qin Yan rápidamente devolvió el saludo y dijo, escuché sobre la reputación del preceptor imperial hace mucho tiempo, y ahora finalmente puedo ver al hombre por mí mismo, la leyenda del santo que aparece una vez cada 500 años viene de mucho tiempo atrás, ya he oído hablar de ello durante la era del emperador fundador, sin embargo, ¿el hermano Qin es en realidad el cuerpo del señor supremo? miró a Qin Mu y dijo con una sonrisa, a decir verdad, he oído hablar de la leyenda del cuerpo del señor supremo del anciano Qin Juan antes, el preceptor imperial de la paz eterna se asombró y pensó, ¿realmente hay un cuerpo de señor supremo en este mundo? todavía tenía algunas dudas, despertó su espíritu y dijo, todos, los demonios han pedido muchos refuerzos, y Heavenly Teacher aún no ha regresado después de ir al mundo de los demonios, no tenemos idea de lo que le ha pasado, a pesar de que el supremo emperador cielo cuenta con el apoyo de la paz eterna, nuestros dioses son pocos en número, por lo que no puede haber ninguna comparación con lo que los demonios han invocado, Thu God Pang Yu y el resto tenían expresiones sombrías, God San Ye dijo, You do devil gods son los ancestros de los demonios y sólo saben cómo matar, son incluso más viciosos que los demonios, e incluso han traído numerosos monstruos que son extremadamente aterradores, sus habilidades son más fuertes que las de los demonios de clase alta y son muy variadas, probablemente ya no podamos proteger al emperador supremo cielo, todo el mundo estaba en silencio, Qin Mu miró a lo lejos, aún había más dioses diablos Joutu siendo convocados por los rayos de luz negra, en el reino de la vida y la muerte de Xingan, esa mujer llamada Luliera de Joutu, ¿por qué me estaba buscando? Me pregunto si ella está entre los dioses diablos Joutu que Furrilu ha convocado, puntos suspensivos, en la gran capital de los demonios, Furrilu se frotó el pecho y miró el altar de sacrificios frente a él, la luz del diablo se arremolinaba furiosamente, y numerosos soldados del diablo estaban matando humanos y demonios humildes, tratándolos como ofrendas para el sacrificio de sangre, hubo muchas ofertas para el próximo, lo que hizo obvio que el dios diablo Joutu que estaba siendo convocado tenía habilidades extremadamente fuertes, si no fuera así, Furrilu no habría sido alertado, después de un momento, la luz del diablo en el cielo de repente se reunió y cayó, cuando se dispersó, una belleza sin igual se paró en el centro del altar de sacrificios, cuando Furrilu la vio, su rostro cambió drásticamente, llenándose de alegría, se rió y dijo, Luele y de los cuatro grandes comandantes de Joutu, ¿por qué responderías a mi llamado y descenderías personalmente? La belleza sin igual caminó tranquilamente por los escalones del altar de sacrificios mientras miraba a su alrededor, una voz masculina salió de su boca cuando habló con una sonrisa, estoy aquí para encontrar a una persona, un joven de 18 años, tiene un colgante de jade con la inscripción Chin que siempre lleva consigo, Furrilu soltó un gruñido y sintió que la herida en su pecho volvía a doler, era la herida que Chin Mu le había infligido, Luele, he visto a este joven que quieres encontrar, dijo Furrilu con indiferencia, su colgante de jade es muy raro, pero él es aún más raro, debes haber arrancado su colgante de jade y probado el sello dentro de él, Luele se rió entre dientes, tu herida que aún tiene que sanar debe ser de él, ¿verdad, necio? La expresión de Furrilu se volvió negra, pero Luele solo le sonrió, si capturas a este joven con el apellido Chin, te ayudaré a anexar el cielo del emperador supremo, Furrilu le sonrió, las comisuras de sus labios casi llegando a sus oídos, comandante Luele, nos sentimos honrados por su presencia, lleva la luz a nuestra humilde morada, capítulo 574 espía capítulo 574, espía Furrilu, el sabio sabio de los demonios, ¿cómo puedes atraer al joven con el apellido Chin? preguntó Luele, Furrilu sonrió y dijo tranquilamente, uno de los cuatro grandes comandantes de Youdou, Luele, ¿cómo vas a ayudarme a anexar el cielo del emperador supremo? Luele miró los enormes altares de sacrificio de la raza demoníaca y los dioses diablos Youdou que bajaban de ellos, uno de esos dioses agarró a más de cien practicantes de artes divinas diabólicas sin ninguna razón y se los metió en la boca, alarmó a los otros demonios, y huyeron en todas direcciones, junto al altar de sacrificios, los dioses diabólicos de la raza diabólica se apresuraron a interceptar a los recién llegados, los Youdou Devil Gods eran los ancestros de la raza demoníaca, y sólo sabían matar, no tenían mucha inteligencia, numerosos dioses diablo crearon una enorme cubierta para atrapar al antepasado en su interior, rugió y trató de destruir la cubierta, pero no pudo romperla, los dioses del diablo convocaron a los numerosos practicantes de las artes divinas del diablo, cien trabajadores fuertes tiraron de un carro enorme y movieron la cubierta dentro de él, luego lo apartaron con todas sus fuerzas, había mil practicantes de artes divinas diabólicas empujando el carro desde atrás también, su objetivo era llevar al antepasado del diablo al frente, tu ejército es demasiado débil y los ancestros demoníacos que convocaste son demasiado difíciles de controlar, sólo saben tragar, dijo Lully con indiferencia, si quieres tomar prestada su fuerza para destruir el ejército del emperador supremo del cielo, terminará con la devastación en ambos lados, las ganancias no compensarán las pérdidas, cuando conquistes el cielo del emperador supremo, será completamente destruido, un poco mejor que tu cielo luofu, la mirada de Furriluo vaciló, debes saber que mi objetivo no es el cielo del emperador supremo, sino el lugar del cielo celestial del emperador fundador, Lully lo miró con una sonrisa que en realidad no era una sonrisa, Furriluo, quieres usar el cielo emperador supremo como trampolín, sacrificándolo para conectar el cielo luofu, el cielo emperador supremo y los cielos celestiales del emperador fundador, tu deseo es descender a ese mundo, Furriluo sonrió en silencio, el hermano Dao también es un demonio, ¿no deseas ver que nuestra raza demoníaca se vuelva más fuerte? Lully se quedó en silencio por un momento antes de negar con la cabeza, tu ambición es grande, pero tus habilidades son escasas, sólo te traerás problemas a ti mismo, sin embargo, también soy un demonio y todavía te ayudaré, no puedes controlar a los ancestros del diablo, pero yo sí, se subió las mangas y la cubierta del enorme carro en la distancia se partió repentinamente, el antepasado del diablo en el interior rugió enojado y saltó, rugió hacia el cielo y se golpeó el pecho con furia, el chi del diablo corrió hacia él, la cara de Furriluo cambió, y los dioses del diablo en los alrededores también estaban alarmados, todos corrieron hacia el antepasado del diablo a toda prisa, sin embargo, el antepasado del diablo de repente se elevó en el aire y voló hacia Furriluo, aterrizó pesadamente en el suelo y se quedó inmóvil junto a Lully, los dioses del diablo se precipitaron, pero Furriluo levantó la mano, retroceder, miró al antepasado del diablo, y la cara verde y los colmillos de este antiguo dios diablo, estaba cubierto de marcas extremadamente antiguas que parecían estar talladas en su piel, Furriluo dejó escapar un suspiro tembloroso y dijo, ¿cuántos ancestros diablo puede controlar el hermano Dao? El hermoso rostro de Lully floreció con una sonrisa, puedo controlar tantos como puedas convocar, las tres caras de Furriluo no pudieron evitar cambiar sus expresiones, el control de Lully sobre los ancestros del diablo significaba que ella también podía hacer que atacaran a su gente y lo derrocaran, la razón por la que no quería estar relacionado con los cielos celestiales era porque quería preservar su posición de mando, tenía miedo de que los demonios pudieran caer bajo el control de los cielos celestiales, por lo que no pidió ayuda a ese lugar, en cambio, convocó a los ancestros diabólicos de Yondu, sin embargo, cuando pensó en ello, lo había estado viendo demasiado simple, los cielos celestiales ya tenían control sobre los antepasados diabólicos de Yondu, lo que significaba que querían controlar a todos los demonios, en el momento en que Furriluo convocó a Lully, ya no estaba a cargo de los demonios, ahora puedes decirme cómo capturar a ese joven con el apellido Chin, ¿verdad? Lully dijo, Furriluo se compuso y dijo, no es difícil capturarlo, toma las ciudades y conquista los territorios, ve directo al corazón, mientras esas personas sean humanos, tendrán debilidad, los practicantes de las artes divinas del supremo emperador cielo que temen a la muerte no son pocos en número, y más de unos pocos han venido a nuestro lado, uno de ellos es incluso un dios, mientras yo de la orden, alguien lo capturará y lo traerá a verme, los ojos de Lully se iluminaron, tienes un espía en el cielo del emperador supremo que es incluso un dios, ¿quién es él? puntos suspensivos, Chin Mu se paró frente a la torre de la ciudad de Lully y observó al dios tigre negro saltando por el aire como si estuviera volando, trajo al dragón Kilin y a Ulinger del lejano territorio del diablo, junto con ellos regresaron cientos de practicantes de las artes divinas del emperador supremo cielo y paz eterna, Factidragón parece haberse vuelto más delgado, los ojos de Chin Mu se iluminaron, mientras no estaba cerca, el dragón Kilin parecía haberse vuelto más delgado, a pesar de que todavía tenía una barriga grande, al menos ya no tocaba el suelo, Chin Mu se alegró de ver eso, después de un momento, el dios tigre negro llegó a las puertas de la ciudad y miró hacia arriba para verlo de pie arriba, inmediatamente trajo al dragón Kilin y a Ulinger con él y aterrizó junto a Chin Mu, luego sacudió su cuerpo y se transformó en un joven sonriente, hermano menor, finalmente has regresado, dragón gordo, escupe tu cuenta de dragón para mostrárselo a mi hermano menor, el dragón Kilin vio a Chin Mu como una familia perdida hace mucho tiempo, estaba a punto de abalanzarse para pedir píldoras espirituales, pero después de las palabras del dios tigre, solo pudo sentarse obedientemente y escupir su cuenta, era evidente que no se había enfrentado a la falta de golpes durante este periodo de tiempo, ya que se había vuelto muy obediente, la cuenta se elevó hacia el cielo, e instantáneamente surgieron llamas desde su interior, el ritmo brilló con una luz multicolor que tenía un esplendor extraordinario, iluminando el área de docenas de millas, había una marca en forma de dragón en la cuenta que nadaba continuamente en su interior, hubo una fluctuación de vapor de agua anormalmente fuerte debido a eso, Chin Mu vitoreó, pero también sentía que algo era extraño, esta cuenta de dragón del dragón Kilin era mucho más pequeña que las otras cuentas de dragón que había visto antes, era solo del tamaño de un pulgar, mientras que la cuenta de dragón más pequeña que había visto era del tamaño de un puño, no es el atributo de fuego del dragón gordo, como es el atributo de la gota de agua del dragón, y es tan pequeño, podría haberle dado las píldoras espirituales equivocadas, justo cuando pensaba eso, el dragón Kilin escupió una gota que era como un sol resplandeciente en el cielo, que emanaba una energía de calor resplandeciente, incluso Chin Mu sintió un dolor punzante cuando su luz aterrizó sobre él, dos cuentas de dragón, no, la otra cuenta es una cuenta Kilin, Chin Mu se asombró al principio, pero luego entendió lo que había sucedido, la segunda cuenta no era una cuenta de dragón y tenía una extraña marca de bestia en forma de Kilin, estaba de pie sobre nubes de fuego con la boca abierta para rugir, la cuenta de Kilin era inusualmente grande, casi del tamaño de una canasta de fondo redondo que tenía dos pies de ancho, dentro había un fuego Kilin incomparablemente aterrador, el fuego de Kilin era incomparablemente feroz y su calor era excepcional, cuando Chin Mu miró la cuenta de Kilin, tuvo la sospecha de que el dragón Kilin podría haberse cultivado en el reino de la vida y la muerte, la cuenta de dragón tiene atributo de agua, mientras que la cuenta de Kilin tiene atributo de fuego, podría Fatty Dragon ser atributo de agua y fuego, Chin Mu tenía una mirada en blanco, solo sabía que al dragón Kilin le gustaba comer píldoras espirituales de atributos de fuego, como Scarlet Fire, Spirit y Fire Elementry by Vitality Pills, así que nunca esperó que él también tuviera un atributo de agua, ahora bien, una de las dos cuentas era muy grande mientras que la otra era extremadamente pequeña, era obvio que se debía a que el dragón Kilin era exigente con su comida, el dios Tigre Negro estaba orgulloso de sus logros y dijo con una sonrisa, hermano menor, Fatty Dragon ha comido demasiadas píldoras espirituales que se han acumulado en su cuerpo, lo que ha provocado que su cuerpo sea gordo, este tipo también es excepcionalmente perezoso, por lo que nunca antes se había cultivado, solo cultivaba comiendo, por lo que siguió engordando más y más, cuando lo saqué y lo hice luchar contra los mocosos del diablo, exprimió su potencial y finalmente pudo refinar la energía de las píldoras en las cuentas y volverse más, delgado, toma, te devolveré Fatty Dragon, es tan molesto, durante estos dos días, no he encontrado un solo dios demonio con el que pueda pelear a mi gusto, Chin Mu estaba lleno de gratitud y le sonrió, hermano mayor, gracias por la molestia, el dios Tigre Negro le devolvió la sonrisa, estoy fuera, no empieces ningún problema ahora y solo espera aquí obedientemente a que regrese, así es, ya no alimentes a Fatty Dragon con píldoras espirituales de fuego escarlata o píldoras de vitalidad divina del elemento fuego, ya que todavía hay energía acumulada dentro de su cuerpo, una vez que termine de refinarlo todo, la cuenta de Killing se volverá más del triple de grande, una vez que dijo eso, saltó de la torre y desapareció, cuando el dragón Killing lo vio irse, se atragantó con las lágrimas, incapaz de hablar, Chin Mu estaba muy feliz con los procedimientos, Fatty Dragon debe haberme extrañado, así que está llorando de la emoción, Ulinger dudó por un momento, luego dijo con voz suave, joven maestro, Fatty Dragon está llorando porque tiene hambre y por el entrenamiento del dios Tigre Negro, se terminó todas las píldoras espirituales que le dejaste hace mucho tiempo y no le gusta comer nada más, sin embargo, el dios Tigre Negro siguió haciéndolo pelear con fuertes practicantes del diablo sin darle tiempo para descansar, ahora que su opresor finalmente se fue, comenzó a llorar de dolor, el dragón Killing asintió repetidamente, Chin Mu sacó hierbas para refinar las píldoras y dijo con una sonrisa, sabía que tendrías hambre, así que cuando regresé, compré numerosas hierbas espirituales, mi mayor ganancia esta vez es encontrar a Fatty Dragon como una técnica de cultivo, sin embargo, también tienes la línea de sangre de un Killing, por lo que la técnica del misterio supremo del dragón ancestral no activará todo tu potencial, rápidamente terminó de refinar un horno de píldoras espirituales y se lo entregó al dragón Killing, eran píldoras de vitalidad divina del elemento agua, las mismas píldoras espirituales que le había dado a Jiang Niao, el dragón Killing lamió una píldora espiritual e instantáneamente notó que el sabor era diferente, contuvo las lágrimas mientras comía ese, luego guardo el resto, dragón gordo, ¿por qué no te los comiste todos?, Ulinger preguntó con curiosidad, tengo miedo de morirme de hambre, así que quiero guardar un poco, además, el sabor de esta píldora espiritual no es el correcto, no es la píldora espiritual del fuego escarlata, el dragón Killing luego se volvió hacia Chin Mu y preguntó con cuidado, maestro del culto, ¿puedes refinar algunos cubos más de píldoras espirituales de fuego escarlata?, Chin Mu le hizo oídos sordos y convocó a Jiang Niao, hermano menor Jiang Niao, enseña la técnica del misterio supremo del dragón ancestral del dragón gordo mientras yo refino más píldoras de vitalidad divina del elemento agua para dárselas a ustedes dos, Jiang Niao reconoció e impartió la técnica del misterio supremo del dragón ancestral al dragón Killing, explicándole las partes que eran difíciles de entender, la comprensión del dragón Killing no fue mala, era demasiado perezoso, sin embargo, con el duro entrenamiento del dios tigre negro, no se atrevió a holgazanear y logró aprender lo que le dijeron rápidamente, Chin Mu refinó algunos hornos más de píldoras de vitalidad divina del elemento agua y se las dio a Jiang Niao y al dragón Killing, maestro de culto Chin, has vuelto, la voz de Chin Yu resonó y subió corriendo la torre, estaba junto a ellos con una cara llena de sonrisas en un santiamén, cultmaster es un hombre de palabra, confío en que devolverás ese pequeño dragón mío a, la sonrisa en el rostro de Jiang Niao se congeló y miró impotente, Chin Mu dio la bienvenida a su invitado y dijo con una sonrisa, hermano menor Chin Yu, déjame contarte una noticia maravillosa, ese pequeño dragón tuyo aprendió una técnica divina que es muy poderosa, por lo que definitivamente puede convertirse en un rey dragón en el futuro, Chin Yu estaba eufórico y miró a su alrededor, muchas gracias, maestro de culto, donde está mi buen chico, hermano menor Jiang Niao, ven, el hermano menor Chin Yu te está llamando, Chin Mu hizo una seña con la mano y Jiang Niao se preparó antes de caminar hacia adelante, la boca de Ulinger se abrió y miró sin comprender mientras el joven caminaba hacia Chin Yu, ella pateó el Killing del dragón y preguntó, dragón gordo, tienes palomitas de maíz, el dragón Killing negó con la cabeza, Chin Yu miró con una expresión en blanco al joven que se acercaba, el joven se parecía a él, solo que más guapo que él, aunque era algo tímido, tenía una apariencia impresionante y sus habilidades no eran débiles, maestro de culto Chin, Chin Yu volvió la cabeza para mirar a Chin Mu, con la mirada llena de asombro, miedo, impotencia, confusión y sin saber qué hacer, Jiang Niao es ese pequeño dragón tuyo, el hijo del rey dragón del río es urgente, ha cultivado la técnica del misterio supremo del dragón ancestral y no tendrá ningún problema en convertirse en un dios dragón o un rey dragón en el futuro, Chin Mu sacó unas varitas de incienso y las clavó en las paredes de la torre, ahora te lo devolví, ustedes dos pueden tener una larga conversación, estaba a punto de irse cuando Chin Yu lo agarró de la manga y dijo impotente, maestro de culto Chin, te preste un dragón y me volviste un, Jiang Niao agarró su otra manga y Chin Mu se sintió impotente, solo pudo decir, me haré cargo y haré que ustedes se conviertan en hermanos jurados, ¿qué tal eso, hermano menor Chin Yu, cuántos años tienes?, Chin Yu asintió aturdido, tengo 17 años, Chin Mu miró a Jiang Niao y el joven calculó por un momento, tengo 20.087 años, sus edades son las correctas, la diferencia no es demasiado grande, Chin Mu aplaudió y dijo con una sonrisa, a partir de hoy, Jiang Niao será el hermano mayor jurado de Chin Yu, y Chin Yu será el hermano menor jurado de Jiang Niao, ahora las cosas no serán demasiado incómodas, ven, ustedes dos pueden doblegarse y convertirse en hermanos jurados, después de decir eso, los presionó a ambos para que se arrodillaran, Jiang Niao y Chin Yu tenían expresiones en blanco cuando él los obligó a inclinarse varias veces, Chin Mu se secó el sudor frío y rápidamente dijo, felicitaciones, Linger, Fatty Dragon, permítanme llevarlos a ustedes dos a conocer a algunos mayores de la raza dragón, vamos, Ulinger quería seguir viendo el espectáculo, pero Chin Mu la colocó sobre la espalda del dragón Killing y se la llevó, solo quedaron Chin Yu y Jiang Niao en la torre de la ciudad, joven maestro, quiero ver cómo se llevan, Ulinger estaba llena de curiosidad y volvió la cabeza para mirar, Chin Yu y Jiang Niao todavía estaban uno frente al otro, sin palabras, capítulo 575, amigos extraños del maestro de culto capítulo 575, amigos extraños del maestro de culto desde Spirit Energy Mutual Shift Bridge, un joven con dos patas de ciervo salió y levantó la cabeza para mirar a su alrededor con total asombro, murmuró, este mundo es mucho más vasto que la paz eterna, hay dioses y demonios en todas partes, el mocoso en realidad había construido un puente para conectarse con el otro mundo, esta es una artesanía verdaderamente superlativa, al pequeño Bribón claramente le gusta crear tonterías como esta y no está enfocado en cultivar, hacer este puente tuvo que haberle llevado bastante tiempo, entonces, ¿cómo aumentó su cultivo tan rápido? Líder, uno de los guardias del costado hizo un puchero y susurró, mira a ese joven con patas de venado, es el el del retrato que dibujó el maestro de culto Chin, el guardia sacó rápidamente la pintura de Chin Mu e hizo una comparación, sus ojos se iluminaron, exactamente lo mismo, sin embargo, el joven de la pintura solo tiene una pata de venado mientras que este joven tiene dos patas de venado, es el o no, mientras dudaba, vio que el joven comenzaba a bajar los escalones de piedra, no importa que, debemos derribarlo primero el guardia lanzó una mirada a los otros guardias, y todos entendieron la orden silenciosa, se elevaron hacia el cielo y estallaron todo tipo de artes divinas y armas espirituales, perdigones de espada, perdigones de cuchillo, edificios altos, pagodas, calderos enormes y otras armas espirituales cayeron a gran velocidad y ahogaron al joven con patas de ciervo, ondas aterradoras se extendieron en todas direcciones, reverberando durante mucho tiempo, el puente de cambio mutuo de energía espiritual era de suma importancia para ambos mundos, por lo que los que lo custodiaban eran en su mayoría expertos, el más bajo de ellos estaba en el reino de la vida y la muerte, el reino de la vida y la muerte mientras que había muchos de ellos en el reino del puente divino, luego, todos recuperaron sus armas espirituales y rápidamente llegaron al fondo del altar de sacrificios para echar un vistazo, vieron suelo blanco, pero ni rastró del joven de patas de venado, asombrados, miraron a su alrededor, la luz brotó de sus ojos y penetró a través de todo en un radio de cien millas, de repente, vieron a un joven con patas de venado a cien millas de distancia, corriendo hacia adelante con pasos suaves, vamos a dispararle con nuestros ojos divinos ordenó el guardia, y la luz divina se reunió rápidamente en los ojos de los numerosos guardias, se transformaron en rayos de luz con un poder asombroso y corrieron hacia el joven de patas de venado, desapareció justo antes de que las artes divinas del alumno golpearan su cuerpo, cuando reapareció, estaba a otras cien millas de distancia, para entonces, estaba a doscientas millas de distancia del puente de cambio mutuo de energía espiritual, todos estaban listos para usar las artes divinas de sus alumnos, pero el joven con patas de venado desapareció nuevamente y ya no podía ser visto, los guardias se miraron unos a otros, horrorizados, no sabían qué hacer a continuación, en ese momento, escucharon el sonido de pasos detrás de ellos, y un joven salió del puente de cambio mutuo de energía espiritual, un enorme cofre siguió detrás de él, tenía varias patas y resonaba mientras caminaba detrás del joven con rasgos faciales delicados, parece el cofre del maestro de culto chin, pero esta persona no es el maestro de culto chin, todos estaban desconcertados cuando el joven con ojos como estrellas habló con una voz agradable, ¿es este el emperador supremo o el cielo? ¿dónde están los verdaderos demonios? ¿es el hermanito una persona de paz eterna? ¿por qué estarías buscando verdaderos demonios? Si quieres encontrar algo de su tipo, sólo dirígete al territorio del diablo que se encuentra allí, el preceptor imperial de la paz eterna actualmente está entrenando soldados en la ciudad de Lee, por lo que es posible que primero desee ir allí y buscarlo, haría las cosas más convenientes, el joven negó con la cabeza, sólo quiero recolectar los cuerpos corpóreos y los espíritus primordiales de algunos dioses diablo, entonces, ¿por qué debería encontrar al preceptor imperial de la paz eterna? Este joven, el ahora todavía no es digno de ser parte de mi colección, estaba a punto de irse cuando un anciano lleno de arrugas salió caminando del puente cargando un enorme cofre y horno de su espalda, estaba lleno de sonrisas y parecía bastante feliz, porque todas las personas que vienen de Eterna al piso y son raras todos los guardias estaban desconcertados, primero fue un joven con dos patas de venado, luego son dos hombres extraños que traen sus cofres, el joven tuvo un cambio drástico en la expresión cuando vio al anciano cargando el horno y el cofre, su rostro se volvió incomparablemente oscuro, mudo, te he estado buscando por mucho tiempo, cuando el anciano lo vio, su expresión cambió, la sonrisa en su rostro se congeló, Abba, ah, ah, así es, soy yo, Xingan, la intención asesina de Xingan se precipitó hacia el cielo y dijo con frialdad, aunque ya no tengo la necesidad de recoger tus partes, me atrapaste dentro durante tanto tiempo que tengo que vengarme, mudo, corres tan rápido, la luz brilló desde el puente de cambio mutuo de energía espiritual, y un hombre incomparablemente robusto envuelto en un abrigo salió, llevaba un enorme cuchillo al hombro y hablaba con una sonrisa, tu cofre todavía está bien, transformándose en un bote para que corras, apenas pude alcanzar a, Xingan, cuchillo celestial, la esquina de los ojos de Xingan se contrajo, y el cofre detrás de él de repente echó las piernas hacia atrás para esconderse detrás de él, era obvio que todavía recordaba a Butcher cortándolo en pedazos, Xingan puso sus manos detrás de su espalda y dijo con indiferencia, también has atravesado el puente divino y entrado en los palacios celestiales, un mudo, un heaven knife, ambos dioses, ambos enemigos, jeje, ambos pueden venir juntos, los ojos de Butcher se iluminaron y se rió a carcajadas, Xingan, te he perseguido a través de ochenta mil millas, pero aún así escapaste, eres realmente notable, ese viejo jefe de aldea dice que tus habilidades son extremadamente fuertes, pero es una pena que esté muerto, sin embargo, todavía estás vivo, así que quería conocerte por mucho tiempo, Xingan sonrió levemente y dijo tranquilamente, dios de la espada del emperador humano, ya no es mi pareja, ambos pueden venir juntos, saldaré mis deudas con ustedes dos e iré a cazar algunos dioses del diablo para enriquecer mi colección, el puente de cambio mutuo de energía espiritual brilló nuevamente, y un anciano vestido de verde salió con un porte extraordinario como si fuera un príncipe que estaba en lo alto, se tocó las orejas de hierro y dio un suspiro de alivio al descubrir que todavía, estaban allí, preguntó con recelo, este puente fue realmente construido por muer, se está volviendo cada vez más capaz, Xingan, sordo, Xingan, este mocoso se ha convertido en dios, carnicero gritó, eres el más débil, así que ten cuidado, el puente de cambio mutuo de energía espiritual brilló nuevamente, y los ojos de todos se iluminaron cuando una belleza sin igual salió de la luz, el barrido de su hermosa mirada hizo que todos cayeran aturdidos, Xingan ella gritó con asombro, abuelita si, hazte mayor, no me hagas perder el enfoque, carnicero gritó enojado, vamos todos juntos y derrotemos a este tipo, otro anciano bajo salió del puente de cambio mutuo de energía espiritual con una lanza de dragón negro en la espalda, dijo tranquilamente, Xingan, que arrogancia, lo siguió un anciano flaco con una sonrisa honesta, cuando vio a Xingan, su expresión cambió drásticamente y se dio la vuelta rápidamente para volver al puente, sin embargo, fue agarrado por el anciano con la lanza negra y solo pudo caminar hacia adelante con él, la mirada de Xingan se desvió del rostro de abuelas y aterrizó en el cuerpo de Blind, dijo con frialdad, mis viejos enemigos están todos aquí, puedo enviarlos a todos en el camino entonces, en ese momento, un hombre alto con una máscara de bronce entró mientras respiraba con dificultad, ustedes corren demasiado rápido, tuve que agotar toda mi energía para apenas ponerme al día, porque ya no corren más, eh, Xingan también está aquí, la cara de Xingan cambió drásticamente, y recogió el cofre para escapar, con un boom, su figura atravesó el aire y dejó atrás una nube de vapor, corrió más de 100 millas antes de que alguien pudiera reaccionar, todos miraron con los ojos muy abiertos a su velocidad, el boticario se tocó la máscara en la cara y habló, sonando un poco extraño, porque corrió tan rápido, ni siquiera tuve tiempo de hacer un movimiento, cuchillo del maestro cielo, desde el puente de cambio mutuo de energía espiritual, sonó una voz retumbante, fue ensordecedor, te veo, deja de correr, toro verde, corre más rápido, maestro, tengo muchas cosas que quiero decirle a usted usted, la expresión de Butcher se volvió cenicienta y dijo apresuradamente, Basan nos está alcanzando, corramos, abuela sí y el resto se fueron con sus palabras, después de un momento, un robusto hombre toro verde que medía más de 30 metros de altura descendió del cielo con una flor de peonía en la boca, sus músculos rebotaron mientras salía de la luz con entusiasmo, en un momento, fue seguido por otro hombre robusto que miró a su alrededor mientras decía encantado, la luz del cuchillo del maestro llama la atención, por lo que no puede esconderse de mí, toro verde, muestra tu verdadera forma, el robusto hombre toro verde emitió un fuerte mugido y se transformó en un toro verde que medía más de 120 metros de altura, estaba cubierto de cabello verde y escamas de dragón, el hombre robusto saltó sobre el lomo del toro, y se precipitó hacia el cielo, los guardias del puente de cambio mutuo de energía espiritual se miraron consternados, después de un momento, su líder dejó escapar un suspiro tembloroso, realmente hay muchas personas raras hoy, antes de que terminara de hablar, la luz brilló nuevamente, y un monje mayor y dos jóvenes salieron del puente de cambio mutuo de energía espiritual, el viejo monje tenía una expresión digna mientras caminaba con 20 cielos detrás de él, varios cientos de monjes eminentes de todos los tamaños y edades se sentaron en ellos, algunos de ellos eran humanos y algunos demonios, uno de los jóvenes monjes tenía un rostro como una luna llena con una expresión digna, el otro era robusto como una pagoda negra y sostenía un bastón de cacara en la mano, Zankon, pregunta el camino, dijo el viejo monje, el monje peludo con forma de pagoda negra se adelantó y saludó a los guardias con una mano, le preguntó al que iba a la cabeza, camino, ese líder estaba confundido, pero aún así trató de preguntar, bien, demonio, bien, respondió el monje negro, allá, el guardia levantó la mano y señaló en dirección a la ciudad de Lee, el viejo monje caminó en esa dirección, y los dos jóvenes monjes lo siguieron por el puente, mientras caminaban, Minxin exclamó con admiración, Rulai, el hermano mayor Zankon es realmente directo a preguntar por el camino, se las arregló para hacerlo en sólo dos palabras, este discípulo ha aprendido mucho, Rulai más sintió y dijo, tiene una gran sabiduría, los guardias los despidieron con expresiones en blanco, pero antes de que pudieran volver a sus sentidos, algunos daoístas y monjas más viejos salieron del puente mientras rodeaban a un joven daoísta, es este el puente de cambio mutuo de energía espiritual construido por Old Devil Chin, sus logros en álgebra realmente han alcanzado la cima, numerosos viejos daoístas y monjas sacaron todo tipo de herramientas de cálculo, sin tener en cuenta a los guardias, comenzaron a medir todo tipo de marcas rúnicas en el puente y comenzaron a discutir sobre ellas con entusiasmo, los guardias se miraron consternados, planeando preguntarle al joven daoísta que estaban haciendo cuando vieron que estaba aún más emocionado que los viejos daoístas, estaba midiendo y calculando todo mientras murmuraba para sí mismo, parecía casi febril, intoxicado con su trabajo, los compañeros de Eternal Pi son gente rara, los daoístas todavía estaban midiendo cuando unos ancianos con aire inmortal salieron con algunos hombres y mujeres jóvenes, cuando vieron a los daoístas, uno de ellos preguntó con una sonrisa, Dao Master Linxuan, ¿qué están haciendo?, así que son las personas mayores de Little Ha de Capital, el hermano mayor Muran también está aquí, Dao Master Linxuan levantó la cabeza y dijo con entusiasmo, el álgebra que usó el Kalt Master Chin para este puente es demasiado sorprendente, todavía estamos calculando, Wan Muran le sonrió, maestro de Dao, incluso si calculan por un tiempo, es posible que no puedan encontrar todo el conocimiento aquí, porque no le pides los planos al maestro de Kulto Chin, Dao Master Linxuan se dio cuenta de su error y convocó a todos los daoístas, luego dijo con una sonrisa, cuando vimos este puente, olvidamos que podría haber un atajo, así es, ha llegado también el hermano mayor Xuzengua, después de que regresó de High Heavens, fue al supremo emperador Heaven, por lo que ya debería haber llegado a este lugar, debe haber ido a la pagoda de su presión de Dios para ver si podía pasar la prueba del joven Dios verdadero, dijo Mukindai, mientras bullían de conversaciones, todos se dirigieron hacia la ciudad de Li, era obvio que algunos discípulos habían venido aquí antes, ya que estaban familiarizados con el camino y dejaron a los guardias detrás de ellos aturdidos, eran todas esas personas amigos del maestro de Kulto Chin, son todos raros el guardia a la cabeza murmuró para sí mismo, como una persona tan buena y normal como Kulto Master Chin se hizo amiga de todas esas personas raras, saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del video, hasta volverlos a leer me despido.